Sobrecargado capítulo 551 Borneo. Los jugadores de Gauss empezaron a sentirse entusiasmados. ¿What? ¿Nueve millones de dólares solo por causar una lesión? ¿Novecientos millones por matar? ¿Cuántas oportunidades como esta aparecerían ante la gente común? Era lo suficientemente bajo como para que no fuera extraño que nunca lo experimentaran. La propuesta de Caps fue suficiente para capturar a los jugadores de Gauss. Dinero. Me haré rico. Dinero. 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 Se trataba de una sociedad capitalista que producía nuevos monstruos, un fenómeno muy deseable para Caps. Seuron, dame un golpe por favor. No, por favor simplemente muere. ¿Sí? Por favor. Los ojos de los jugadores de Gauss cambiaron. Revelaron su intención de matar a un alto rango al que normalmente no se enfrentarían. Seuron fue reconocido como una presa, como un pollo atrapado en una granja abrícola. Seuron tragó saliva mientras estaba rodeado por los jugadores de Gauss. ¿Realmente cree en sus palabras? ¿No sois simplemente unos tontos? El nivel promedio de los jugadores de Gauss era 100, sin ningún clasificador entre ellos. Si Seuron estuviera detrás de algunas fortificaciones como Caps, no le importaría cuántos oponentes hubiera. Pero a diferencia de Caps, Seuron estaba solo en medio del territorio enemigo. Quedó aislado entre millas de enemigos. Incluso el depredador del alma Seuron tenía que sentirse tenso. Seuron determinó que tenía que tener cuidado y trató de hablar con una expresión tranquila. Esto no son 90 mil o 900 mil dólares. Son 9 millones de dólares y 900 millones. ¿Tiene sentido que cumpla esta promesa? En otras palabras, vale a millas de millones de guanes. No importa cuán rica sea una persona, gastar tanto dinero solo para cazar a una persona en un juego. Fue un engaño. Seuron estaba seguro de ello y la gente empezó a tener dudas. Es mucho dinero. No importa lo rico que sea Caps, ¿realmente puede gastar tanto? Eso, lo habría creído si fuera una cantidad más realista. Podrían ganar suficiente dinero para revertir su vida si le hicieran una herida a Seuron. Esta extraordinaria condición acabó por agarrarle el tobillo a Caps. Los jugadores de Gauss empezaron a dudar de las palabras de Caps y Seuron sintieron alivio. Cucuc. Qua-at. Los hombros de Caps temblaron mientras reía desde la pared. La gente es divertida. Está más allá de tu imaginación y por eso lo niegas. Mira, tu imaginación es demasiado débil. Ese era el único problema que tenían. Luego ajustaría el nivel. Corregiré la cantidad. Daré 100 millones de yenes a las personas que hirieron a Seuron y 10.000 millones de yenes a la persona que lo mate. Lo prometo en nombre del grupo Jin. ¿Qué te parece? ¿Vas a creerlo? La gente no sabía lo aterrador que era un loco con mucho dinero. ¿Por qué? Era raro ver a un loco con mucho dinero. ¿Qué estás haciendo? Si quieres ganar dinero, tienes que matar a ese mendigo. Caps incitó con ojos fríos. Fue la chispa. Guaaaaa. Los jugadores del ejército de Gauss ya no dudaron. Caps ofreció incentivos mucho mejores que las recompensas de la misión, lo que hizo que todos corrieran hacia Seuron. Seuron retrocedió por la sorpresa y rugió. Mierda. Mierda. Sobreequipado. El Overgearet Guild fue una pesadilla para Seuron. Fue asesinado por un granjero en la invasión de Reidan y no pudo hacer nada importante en la competencia nacional debido a que los miembros de Overgearet usaban los artículos que hizo Grid. Seuron odiaba al gremio Overgearet, que dejó una mancha en su vida. Quería pisotearlos y deshacerse del vergonzoso pasado. Sin embargo, ¿ahora estaba siendo pisoteado por el poder del dinero? ¿Por qué quedó atrapado en una situación en la que estaba atado con los miembros de Overgearet? Fue suficiente para volver loco a Seuron. ¿Crees que puedes dejarme un rasguño? Matar. Mata a Seuron. No tenemos a nadie fuerte. Golpeal o al mismo tiempo. Un golpe significa mucho dinero. Es mío. Un enfrentamiento entre el enojado Seuron y los jugadores de Gauss cegados por el dinero. Kats disfrutó de la feroz vista desde las paredes. El poder del dinero que convirtió a los enemigos en aliados hizo temblar al mundo entero. El asedio de Bairán siguió un patrón especial. Fue el primer asedio en el que el papel del asediado y del atacante se invirtió por completo. Kiyik. La puerta firmemente cerrada de Bairán se abrió una vez más. Hola. De nuevo. De daño una vez más. Usa a los soldados como escudo. Los jugadores pertenecientes a Eternal comenzaron a retirarse. Las formaciones colapsaron en un instante. Las formaciones eran un desastre debido a los jugadores y el sistema de mando quedó temporalmente paralizado. El campo de batalla instantáneamente se convirtió en un desastre. En este momento. Hoy te mostraré mi espíritu. Pon hizo subir un caballo blanco por la puerta abierta y arrojó su lanza. Lanza de carril. Cuá 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 cuá. La lanza relámpago atravesó al ejército eterno como una tormenta eléctrica. Cientos de soldados y jugadores se volvieron grises. Hola. Pon sacó una lanza nueva y salió corriendo. Irrumpió en la formación eterna colapsada y empuñó su lanza. Los soldados fueron masacrados. Fue el escenario de una masacre unilateral debido a la abrumadora diferencia de poder. Pero la masacre no duró mucho. Solo 100 personas. Pon derrotó a 100 personas antes de recuperar su lanza y regresar. Chicos tontos. Te dije que no permitieras que las filas se rompieran. Reformad las filas. Se acerca el próximo ataque del enemigo. Los comandantes comprobaron que Pon se había ido y dieron órdenes a los soldados. Querían que las armas de asedio que llegaran tarde fueran escoltadas. Pero el tiempo era demasiado escaso. Además, los jugadores eran un problema. El nivel promedio de los jugadores en Bairan era 140. Aparte de unas pocas personas, la mayoría eran usuarios de bajo nivel que no habían recibido entrenamiento militar. Los comandantes hicieron lo mejor que pudieron pero la velocidad de las formaciones era demasiado lenta. Mientras tanto, Yura salió por la puerta. No puedo dejar que uses las armas de asedio. Ven. Un Demon Slayer adquiría poder de magia negra cada vez que mataba a un demonio. Podría usar esta magia negra como recurso para activar habilidades especiales. Uno de ellos era la magia negra. Esta era una especialidad de Yura, quien solía ocupar el primer lugar en el ranking de magia negra. Invocó esferas negras y bombardeó a los soldados enemigos que escoltaban las armas de asedio. Su objetivo era el arma de asedio y nadie podía detenerla. Los soldados de élite de Eternal todavía estaban en el nivel 180. Sus habilidades eran inútiles frente a la agilidad y agresividad de Yura, haciéndolos caer en la impotencia. Grururum. Mierda. ¿Cuánto tiempo la dejaremos enloquecer? Los jugadores de Eternal se dieron cuenta de la gravedad de la situación cuando vieron el colapso de las armas de asedio y reafirmaron sus corazones. Comenzaron a concentrarse en atacar a Yura. Estaban ansiosos por completar la misión mientras disparaban flechas y magia. Su nivel promedio era más bajo que el de los soldados, pero Yura estaba cansado de la guerra que duró cinco días. Pepepen. Quaj. Yura comenzó a permitir ataques. Ella salió del castillo para luchar, por lo que estaba física y mentalmente al límite. La buena noticia fue que los jugadores de Eternal estaban débiles. La diferencia de nivel y elementos era tan severa que Yura no resultó gravemente herida. Después de soportar apenas los ataques de los enemigos y derrotar la cuota de cien personas, regresó al castillo. Cugón. Se dejó caer tan pronto como se cerró la puerta. Yura se sentó. Ella jadeó mientras sudaba, mientras Pon le hablaba. Los suministros se están acabando. Los arqueros en la pared no tienen tantas flechas y se están quedando sin pociones. Quizás solo podamos aguantar dos días más. Yura, Toon y otros miembros de habilidades de Obergearet se concentraron en Bairán. Alternaron salir del castillo y atacar a los enemigos para proteger el castillo sin pérdida de tropas. Pero esto no fue posible para siempre. No podían descansar lo suficiente, por lo que su velocidad de recuperación de resistencia era lenta y la durabilidad de sus objetos estaba al mínimo. Sus pociones también se estaban acabando. Era una situación desesperada para Bairán. Pero Yura no quería renunciar a Bairán. Definitivamente y definitivamente lo conservaré. Será peligroso para Patrián si Bairán colapsa. ¿Cuánto tiempo más podrían aguantar? Yura, On, Toon y los miembros de Obergearet. Arriesgaron sus vidas pero no pudieron aguantar más de dos días. Bairán estaría acabado si no hubiera refuerzos. Chaen. Chaen. Kikik. Kikikikik. Kuk. Kikikik. Bosque del Sol Rojo. Para los jugadores coreanos, era conocido como el Bosque Hipnótico, donde se podían ver o visiones extrañas. El corredor Dubrik, o las ágiles criaturas que se consideraban incazables debido a las características de su especie, estaban siendo masacradas por un solo espadachín. Seokeok. Pujajaja. Una velocidad que no se podía evitar. La espada blanca que pertenecía a Kraugel bloqueó a los corredores de Dubrik que eran tres veces más rápidos que los humanos. Los monstruos que estaban sesenta niveles más altos que él murieron. Se secó el sudor de su piel que era tan hermosa como la de una mujer y se metió el pelo detrás de las orejas. Su nariz alta y sus ojos profundos quedaron al descubierto. El hombre era lo suficientemente guapo como para capturar los corazones de hombres y mujeres. Kraugel. Aho llegó al lado de Kraugel. Después de descubrir que los hombres de Ares apuntaban a Kraugel, se quedó al lado de Kraugel para protegerse. Ahora preguntó con expresión ansiosa. ¿Está realmente bien si no vas a ayudar a Obergeared? A Kraugel le gustaba mucho Obergeared y no pudo ocultar su impaciencia mientras comprendía la situación de guerra de Obergeared en tiempo real. Parecía que quería ir a ayudar a Obergeared. Pero Kraugel siguió cazando sin dirigirse al reino eterno. Por favor, avíseme si hay algo que le impida ayudar. Yo te ayudaré. Kraugel podía decir lo que Aho pensaba en su corazón, ya que ahora estaba bastante familiarizado con Aho. Kraugel hizo una sonrisa amarga y dijo. Grit querrá evitar recibir ayuda de mi parte. ¿Por qué piensas eso? Somos rivales antes que amigos. Pangea, el continente oriental. Hoy es el tercer día, tan. 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 Los herreros de Witteamer estaban inquietos. Grit había estado golpeando constantemente durante los últimos tres días. ¿Podría una persona estar bien después de trabajar tres días sin descansar? En particular, la forja era algo que requería una enorme cantidad de resistencia. Estaban preocupados por la salud de Grit. Capitán Witte, ¿qué haremos si Grit se cae? ¿No debería descansar un rato? Witte sacudió la cabeza ante la preocupada pregunta. Witte también mostraba signos de cansancio. Fue la consecuencia de ver a Grit trabajar sin dormir durante los últimos tres días. No perturbes la concentración del duque de la virtud de Pangea. Grit era un artesano. Una vez que ponía su alma en hacer un artículo, no se detenía para comer y descansar. Para ellos el trabajo era lo más importante. Witte lo sabía porque creció observando a su padre. Nunca tuvo la intención de molestar a Grit. Esta fue una gran elección. Grit pudo concentrarse con el apoyo de Witte y logró fundir el Red Phoenix Breacht un día antes de lo esperado. Ahora, ahora es el verdadero trabajo. Warbrook. La rejilla aumentó la temperatura del horno. La paciencia del legendario herrero se activó por cuarta vez y redujo su fatiga. ¡Tan! 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 Grit comenzó la fabricación del Red Phoenix Bow. Tenía una vaga sospecha. Nacerá la mejor obra maestra. Era una confianza bien fundada. El arco del Phoenix Rojo es el arma más poderosa. Grit pensó esto. ¿Fue porque siempre hizo lo mejor que pudo y quería ser recompensado por sus esfuerzos? No, su fe no surgió de algo tan vago. Fue una convicción absoluta por varias razones. La primera evidencia. La calidad del diseño fue la mejor de todas. La versión original del Red Phoenix Bow probablemente fuera considerada un mito. La segunda evidencia. La calidad de los materiales utilizados en la producción fue la mejor jamás vista. La madera de fósforo blanco y el aliento de Phoenix Rojo. En particular, era probable que el material llamado Red Phoenix Bread fuera equivalente al Adamantium. Adamantium era un mineral que se recolectaba del mundo de los dioses. En otras palabras, el aliento del Phoenix Rojo fue un subproducto de un dios. Era una parte de un dios. La tercera evidencia. La concentración de Grit estaba en su nivel más alto. El efecto de la paciencia del legendario herrero se había activado cuatro veces en los últimos tres días. Era la primera vez desde que se convirtió en descendiente de Pagma. Gracias a la paciencia del legendario herrero, no estoy cansado en absoluto y puedo dedicarme a trabajar sin descanso. Fue una fiesta de las mejores condiciones. Se superponían y obtendrían los mejores resultados. Cansado. Ya no puedes oler el aliento del Phoenix Rojo. Ya está en la mejor... Aliento de Phoenix Rojo fortalecido. El aura del Phoenix Rojo realzada por el legendario herrero Grit. Aumenta la resistencia al fuego en un 40% incluso llevándolo en el inventario. Puede usarse para infundir elementos con el poderoso aura del Phoenix Rojo. Sin embargo, solo se puede adjuntar a elementos con un fuerte atributo de fuego. Peso. Dos. El red Phoenix Breach fortalecido contenía una llama más fuerte que antes. Las llamas en el rubí se elevaron como si quisieran volverse locas. Ahora puedo hacer el arco. Grig aprovechó el tiempo extra para calentar el horno. Usó todos sus conocimientos para manipular la madera de fósforo blanco. Ahora solo faltaba añadir los materiales adicionales como los cuernos de Minotauro. Está bien. Los niños podrán aguantar bien incluso sin mí. No tengo que preocuparme y solo concentrarme en hacer lo mejor que puedo. Grit no era consciente de ello, pero pudo ejercer una mayor concentración de lo habitual en la producción de este artículo debido a su mentalidad diferente. Sus compañeros estaban en crisis y él no podía ayudar. Grit tuvo que reprimir su ansiedad y sus nervios al imaginar la peor situación y su concentración aumentó naturalmente durante este proceso. Usó una variedad de herramientas durante la producción. ¡Chic! Grit miró fijamente el vapor de agua que se generaba al enfriar la madera de fósforo blanco calentada en el agua. Brillaba firmemente sin ceder. Parecía la luz de las estrellas en el cielo nocturno. Se ha activado la habilidad paciencia del herrero legendario. Bien. La habilidad paciencia del herrero legendario se activó una vez más. Grit sonrió tan afilado como un cuchillo mientras su fatiga desaparecía y su concentración se mantenía al máximo. Los herreros de la herrería Witteamer sintieron un asombro infinito al ver a Grit trabajar incansablemente en el objeto por cuarto día consecutivo. La noche siguiente. Se ha activado el aliento del herrero legendario. Grit recibió una ventana de notificación de bienvenida cuando entró en las etapas finales de la producción. Adjuntó el Red Phoenix Breat al arco terminado. Entonces apareció un aura roja alrededor del lazo blanco. Grit oró por el mensaje se ha completado un elemento legendario. Por favor. Dale una calificación legendaria. Puede que sea demasiado codicioso. Quizás debería rezar por una calificación única. Entonces puedo usar la mejora de artículo para convertirlo en una calificación legendaria. En el momento en que la mente de Grit se debilitó. ¡Pahaya! Hubo una vista hermosa cuando el arco del Fénix Rojo aceptó completamente la esencia del Fénix Rojo, el arco blanco se volvió de un color rojo anaranjado. Era un color intenso como fuego ardiente. Entonces, ha ocurrido una situación inesperada. ¿Y? ¿Situación inesperada? Un escalofrío recorrió la columna vertebral del expectante Grit. ¿Qué diablos es esta situación? Grit había sido golpeado en la parte posterior de la cabeza mientras jugaba más de una o dos veces. Las expectativas de Grit siempre fueron traicionadas. Por tanto, asumió lo peor. Sin embargo, fue todo lo contrario. La calificación del artículo que produjiste es más alta que legendaria. Es el resultado de romper los límites debidos al método de producción, los materiales y el compromiso del fabricante. ¡Ah! Grit recordó algo. Fue durante el episodio de la elección del Papa. Durante el proceso de comprensión y recreación del elemento mítico lanza del Ifael, la técnica de herrería de Grit se actualizó de testigo del arma de Dios a comprensión del arma de Dios. Gracias a eso, Grit tenía una probabilidad muy baja de producir un artículo clasificado como mito, reproducción. Pero las probabilidades eran muy bajas y nunca antes había sucedido. No me esperaba esto. En este momento nació una reproducción del mito. Grit se llenó de una emoción que iba más allá de la alegría. El resultado superó con creces sus expectativas, provocando que la emoción fluyera como un maremoto. Pero el resultado fue diferente. El artículo fabricado por Grit no era una reproducción mítica. ¡Felicidades! Eres el primer jugador en producir un artículo clasificado como mito. Se ha adquirido el título observado por los dioses. Comprensión de las armas de los dioses, la habilidad de artesanía del herrero legendario ha evolucionado a, ver las técnicas de los dioses, habilidad de artesanía del herrero legendario. ¡Guau! Los ojos de Grit se abrieron como platos. No fue una reproducción, sino una calificación de puro mito. Grit estaba tan sorprendido que su corazón se detuvo. Su cabeza estaba refrescada. Grit miró la información de habilidades actualizada. Ver las técnicas de los dioses, habilidad de artesanía del herrero legendario L.V. 8. Existe una alta probabilidad de producir artículos raros con calificación épica. Existe una cierta probabilidad de crear artículos calificados únicos. Existe una rara probabilidad de crear elementos clasificados como legendarios. Si se cumplen ciertas condiciones, existe una probabilidad muy rara de hacer una reproducción de mito o un artículo clasificado como mito. Todas las estadísticas de un artículo de producción aumentarán en un 21%. Cuando se produzcan artículos clasificados como mitos, todas las estadísticas aumentarán permanentemente en más 10 y la reputación en todo el continente aumentará en más 1000. Algo especial ocurrirá con cada tres elementos clasificados como mitos creados. Actualmente un tercio. Grit estaba feliz, pero frunció el ceño después de un momento. La habilidad actualizada le dio a Grit una nueva penalización. No, maldita sea, los objetos legendarios no me dan ninguna estadística ahora. No, ¿no fue esto demasiado severo? No tenía sentido que lo trataran así al hacer objetos legendarios. El precio por hacer un artículo clasificado como mito era demasiado alto. Los hombros de Grit se desplomaron. ¿El futuro es inquietante? Algo especial sucedería cada vez que hiciera tres artículos de grado mito. ¿Por qué sintió que esto podría ser una pena enorme? Este maldito juego coreano. Fue demasiado tacaño con los jugadores. No trataban bien a los jugadores que pagaban una cuota completa cada mes. Era la actitud típica de una empresa de juegos coreana. Grit no pudo confirmar los detalles del Red Phoenix Bow completado cuando escuchó un disturbio. De demonio y... Demonio de orejas puntiagudas. ¿Y? Hubo un alboroto en la entrada de la herrería. Los herreros de Witteamer gritaron temerosos. ¿Demonio de orejas puntiagudas? ¿Qué tipo de monstruos asustarían a los herreros? Grit se armó con el Sword Ghost y salió de la herrería. Luego se sorprendió. Palos. El demonio de orejas puntiagudas que temían los herreros. Eran palitos de salvia. La persona que Grit había estado esperando. Por cierto, ¿por qué te tratan como a un demonio? Un elfo. Era una existencia noble. Los elfos eran aquellos que amaban la naturaleza y la paz, y eran hostiles a los demonios. Fueron históricamente honrados y amados por la gente. Era extraño que los herreros de la herrería Witteamer lo llamaran demonio. Sticks se acercó a Grit. No puedo especular, pero el continente oriental podría tener una situación difícil que es difícil de desenredar. Volvamos atrás. Ahora no era el momento de pensar en el continente oriental. Sus colegas eran la máxima prioridad. Grit asintió y agarró la mano de Sticks. Entonces las dos personas desaparecieron con un destello de luz. Una fortaleza de un pequeño reino está en este nivel. El gremio Jack era uno de los siete gremios. Bubat era dueño de un pequeño territorio. Por lo tanto, pudo ver cuán magníficos eran los altos muros de Patrían. Las paredes deben tener al menos el nivel 8. La durabilidad fue de al menos un millón. Era natural que fuera difícil rayar las paredes con un bombardeo de habilidad o magia de nivel 100 o 200. Para derribar los muros, se necesitaba al menos un tercer mago avanzado o un arma de asedio de alto nivel. Si tan solo pudiera tener una de estas fortalezas. El gremio Jack tenía una cantidad considerable de mano de obra y capital, y habían pasado cinco meses elevando el muro a un nivel. Por supuesto, cada vez que aumentara el nivel del muro, aumentaría la cantidad de capital y experiencia requerida para el siguiente nivel. En otras palabras, un jugador no podría construir muros de nivel 8. Grid lo consiguió gratis. Tsk se dio cuenta de que Arla Sur estaba del lado de Grid desde la invasión de Raidan. Grid había estado criando al conde Asur desde los primeros días y, en consecuencia, obtuvo esta gran fortaleza. No quiero admitirlo. Grid era un personaje muy amplio. No era lo mismo que otros altos rangos que dependían de la fuerza o las habilidades. Poder capturar los corazones de los NPC. Esta es la mayor fortaleza de Grid. Si Grid se quedara solo, avanzaría sin límites. Dejando de lado los rencores personales, Bubba tenía la obligación de mantener bajo control a cualquier competidor de alto rango. Pero esta no fue una tarea fácil. Fue porque había muy pocas clases de tercer avance en el Reino Eterno. Tenemos que utilizar bien las armas de asedio. El ejército de Eternal tenía 12 catapultas. Pero no fueron efectivos. Patrián tenía magos destacados como Cernos, Laella y Eupemina. Su magia neutralizó fácilmente los ataques de las catapultas. En particular, la chica llamada Eupemina era un problema. Usó el mejor hechizo de defensa con los atributos correctos. Este monstruo, obtuvo una clase legendaria de gran mago. Bubba chasqueó la lengua y volvió su mirada hacia el líder del ejército eterno. Miles de infantería intentaron escalar los muros de Patrián, pero no pudieron hacer frente a la magia, las flechas y las piedras que los vertían. En particular, la unidad Obergearet liderada por Regás. Salieron corriendo del castillo por un tiempo y cuando lo hicieron, la vanguardia de Eternal resultó gravemente dañada. Afortunadamente, Jisuka está cansado. Ahora que está en un descanso, es hora de deshacerse de Regás. Si derrotaran al grupo de Regás, sería muy fácil escalar los muros de Patrián. Bubba creyó esto y miró a Jeff y Ralph. ¿Finalmente vamos a actuar? Mi cuerpo se estaba poniendo rígido. No podemos simplemente mirar. Los causantes de daños de Obergearet estaban ocupados destruyendo o manteniendo bajo control las armas de asedio. Era un entorno seguro donde Bubba, Jeff y Ralph finalmente podían mostrar sus verdaderos colores. El objetivo es Regás. Maten a todos los que interfieran. Bubba, Jeff y Ralph guiaron a sus gremios hacia adelante. Mataron a los soldados eternos que bloquearon el camino sin dudarlo y llegaron a Regás. Regás gritó mientras peleaba con los soldados de Eternal. Evítalo. Los miembros Obergearet que formaban parte del Silver Knicks Guild. Fue el momento en que los 30 escucharon el llamado de Regás e intentaron responder. Grururum. Se escuchó el sonido de un trueno y el suelo estalló. Fue un terremoto provocado por Bubba, considerado el mejor iniciador. ¡Ah, ah, ah, ah! Hola. El nivel promedio de los miembros Obergearet en la unidad de Regás era 230. No pudieron resistir el cefe de área amplia utilizado por Bubba y flotaron en el aire. Regás apenas escapó del cefe y se sintió tenso. Bubba agarró las caras de dos de los miembros de Obergearet que flotaban en el aire. Bubba sonrió ampliamente. ¡Cuajajac! Bubba agarró las caras de dos miembros Obergearet y los arrojó contra el suelo. Fue la señal para la reversión. ¡Cuaj! Que Wok y los miembros de Obergearet tenían sus caras profundamente hundidas en el suelo. Tras el daño aéreo, quedaron aturdidos. Por supuesto, la crisis no terminó ahí. Bubba planeó destruirlos por completo. ¡Mira! ¡Peok! El martillo de una mano de Bubba golpeó la espalda de los miembros Obergearet sin dudarlo. Fue un ataque cruel sin piedad. ¡Grose! ¡Anu Ochan! Los ojos de Regas temblaron salvajemente cuando sus colegas murieron. Eran colegas con los que había peleado durante la semana pasada. También fue por Bubba, un tercero que no está involucrado en esta guerra. ¡Malvado! Nunca te perdonaré. ¡Pachichik! Regas arrancó desde el suelo. Entre las clases de tercer avance, su Asura tuvo una de las mayores dificultades. El intenso poder del rayo lo envolvió. ¡U! No hay acceso. Los soldados del Eterno fueron arrastrados por la prisa y sintieron dolor cuando su piel fue desgarrada y quemada. Intentaron ampliar su distancia con Regas. Usó el precursor de la habilidad máxima de la Asura, enviar al infierno. Así es. Regas estaba furioso. Regas decidió que primero había que ocuparse del mayor riesgo, Bubba, y necesitaba evitar que las fuerzas enemigas lo alcanzaran. Entonces decidió usar enviar al infierno para su primer ataque. ¡Ja ja ja! ¡Peeon! En el momento en que Regas pateó a Bubba como un rayo. ¿Qué? Regas estaba algo sorprendida. Todos los enemigos que encontró hasta ahora siempre intentaron evitar su último movimiento. Por otro lado, Bubba descartó por completo cualquier acción de evasión. Se cruzó de brazos y se defendió de la patada de Regas desde el frente. El costo fue excelente. ¡Kududuk! ¡Kuohon! Los brazos de Bubba se torcieron en una dirección extraña después de recibir la patada de Regas y el suelo en el que estaba estaba agollado como si una excavadora hubiera pasado por el lugar. Era una escena donde se podía ver el terrible poder de ataque de Sentoel. Por tanto, fue asombroso. Bubba seguía en pie. Punto 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 exclamación de cierre. Regas estaba conmocionado. ¡Tos! Bubba apretó los dientes y soportó el dolor. Ignoró las ventanas de advertencia que hablaban sobre daños y fracturas óseas mientras se reía. Lo has olvidado. Es imposible que incluso Grit me mate de un solo golpe. La clase oculta crucer de Bubba tenía una habilidad pasiva que ignoraba el daño después de cierto nivel. Bubba estaba convencido de que ni siquiera el aliento de un dragón podría matarlo de un solo golpe. Además, un crucer se especializaba en cece de proximidad, carga y destrucción del terreno. Fue la razón por la que Bubba no huyó de Regas. En lugar de sus brazos rotos, Bubba te envolvió ambas piernas alrededor del cuello de Regas. ¡Te lo enviaré! ¡Quajajajac! El cuerpo de Regas giró 180 grados y su cabeza se estrelló contra el suelo. ¡Keok! Le metieron tierra y piedras en los ojos, la nariz y la boca. Al mismo tiempo, Regas experimentó un fuerte dolor que le hizo ver estrellas. Estaba aturdido. Bubba te envolvió sus brazos rotos alrededor de la espalda de Regas y siguió estrellándolo contra el suelo. ¡Kukuk! ¡Kuahat! Tu cerebro debe estar cansado de luchar durante los últimos días. En primer lugar, un crucer era el contraataque perfecto para un artista marcial. Además, muchas de las habilidades de Regas estaban en tiempo de reutilización desde que estaba acabando con el ejército de Eternal. Bubba lo sabía y apuntó el momento. ¡Chahen! 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 Bubba siguió golpeando la cabeza de Regas contra el suelo. ¡Has sufrido 3.900 daños! ¡Has sufrido 4.030 daños! ¡No puedes recuperar tu estado mental! ¡Tu cuerpo está en una posición inmovilizada! ¡Es difícil moverse! ¡Has sufrido 3.980 daños! Las ventanas de advertencia se elevaban continuamente en su campo de visión. Regas era consciente de la grave crisis que afrontaba. ¡Moriré! La clase de artista marcial se trataba más de atacar que de defender. La victoria se resolvió en el momento en que Bubba lo atrapó y lo dejó indefenso. ¡Regas! ¡Aguanta un poco más! Estábamos viniendo. Los miembros de Overgeared hicieron todo lo posible para rescatar a Regas, pero el Yagguild apareció en la brecha causada por el CC aéreo de Bubba. Los miembros de Overgeared estaban rodeados por los miembros de Yaggui y no pudieron rescatar a Regas. Ya era bastante difícil proteger sus propias vidas. Bubba se alegró mucho cuando confirmó que la salud de Regas había caído a un tercio. Finalmente puedo vengarme de Overgeared. Originalmente, Bubba tenía buena reputación por estar invicto en combate. Pero Grit lo derrotó cada vez en la competencia nacional y su reputación se desplomó. Quería mostrar una gran presencia en esta guerra que se retransmitía en todo el mundo. Después de derrotar abrumadoramente a Regas, derribaría los muros con el ejército y tomaría las cabezas de Jisuka y Eupenina. Entonces interceptaré a Grit, quien eventualmente aparecerá y lo mataré. Reclamaría la gloria del pasado. Bubba se estaba divirtiendo como lo imaginaba. ¡Syuk! Entonces una flecha voló y lo atravesó. Para ser exactos, se detuvo justo antes de atravesarlo. Bubba te estaba protegido por Jeff y Ralph. Jeff bloqueó la flecha de Jisuka con una gota de agua. No sabes que los proyectiles no tienen poder frente a mí. Al igual que la UEL, Jeff era un maestro de Kigon. Pero su capacidad de combate era mucho mayor que la de la UEL. La UEL se especializó en cambios climáticos y de terreno como maestro de flujo. Mientras tanto, la tercera clase de avance de Jeff fue desafiando el orden natural. Poseía muchas habilidades que eran excelentes en combate. Por ejemplo, podría neutralizar proyectiles como flechas. Te lo devolveré. Pagan. Las gotas de agua. Para ser exactos, la flecha de Jisuka atrapada en la gota de agua se disparó en otra dirección. Era naturalmente hacia Jisuka en las paredes. También tenía la misma velocidad de vuelo y poder de ataque. Ese bastardo. ¿Se atreve a devolver su propia flecha? El orgullo de Jisuka como el mejor arquero se sintió herido y frunció el ceño. Papan. Disparó la flecha con otra flecha y volvió su mirada hacia Regas, quien todavía estaba atrapado por Bubat. Lo siento, no puedo ayudarte. Los magos bloqueaban desesperadamente los ataques de las catapultas mientras los soldados detenían a los que trepaban por las paredes. Jisuka era actualmente el único que podía ayudar a Regas. Sin embargo, su resistencia estaba al límite. Le era imposible usar una habilidad. También sería difícil rescatar a Regas de Bubat, Jeff y Ralph con un simple tiro con arco. Eran algunos de los clasificados más fuertes. Había pocas personas que pudieran neutralizarlos fácilmente. Una de esas personas es Grit. Grit naturalmente entró en su mente. Fue extraño cuando recordó cuando conoció a Grit por primera vez. Jisuka nunca imaginó cuando conoció a Grit que confiaría tanto en él. Al principio, ella simplemente pensó que él era un idiota. Pero desde entonces, había dejado una huella clara en Jisuka. No se pudo evitar. Cuando se dio cuenta de que él era el descendiente de Pagma que estaba buscando, cuando hizo un artículo por primera vez, cuando apareció en una crisis y la salvó, etc. Grit siempre fue especial e intenso. Casi como una droga, ¡Oh Dios, ¿qué estoy haciendo ahora? Esta fue una guerra. Los gritos de sus compañeros y de los soldados no cesaban, y el número de enemigos que cruzaban el muro no daba señales de disminuir. Era absurdo que estuviera pensando en Grit en medio de esta situación. Estoy cansado. Ella se dio cuenta. No había esperanza en esta guerra. Los enemigos eran más fuertes de lo que la abuela anticipó. La fuerza de Overgeared era demasiado débil. Bueno, podemos empezar de cero si lo perdemos todo. Frustrarse y darse por vencida no encajaba en su naturaleza. Jisuka reafirmó su corazón y sacó una nueva flecha del inventario. No creo que lo perdamos todo. El campo de batalla se llenó del sonido de la magia y las armas. Había tanto ruido que era imposible hablar con la persona que estaba a su lado. ¿Entonces por qué escuchó una voz clara? Red, Jisuka volvió su mirada en dirección a la voz. Ella sonrió como el sol. Radiante, cálida y hermosa. Por encima de su cabeza. Grit flotó en el cielo y sonrió con maldad, haciéndolo parecer un duende. Todos han sufrido. Actualización desde noviembre 5 LB, I, N, C, O, M, 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 A, 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 A. Docenas de luces blancas redondas giraban alrededor de Grit mientras observaba el campo de batalla. Cada esfera contenía un aura fuerte. ¿Qué es eso? El campo de batalla. Los soldados comenzaron a murmurar cuando descubrieron las esferas blancas en el cielo. ¿Había múltiples lunas pequeñas? ¿Eh? Los soldados del Eterno no estaban familiarizados con este fenómeno y empezaron a especular. Un hombre de cabello negro flotando entre esferas de luz blanca. Él era solo el héroe de Eternall y ahora era un rebelde, Duque Grit. Evítalo. Weir. Grit no produciría una escena especial sin ningún significado. Los comandantes del Eterno gritaron apresuradamente pero ya era demasiado tarde. Las esferas blancas alrededor de Grit comenzaron a dispararse por todo el campo de batalla. Cayeron sobre el campo de batalla como lluvia. ¿Un retroceso en la guerra? Mata todo. Esto era lo que significaba. Pepen. Pepepeok. Cientos de pilares grises se levantaron simultáneamente. Entonces Grit aterrizó junto a Hisuka y le entregó una reverencia. Felicitaciones por estar realmente sobrecargado, Hisuka. Cuá 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 cuá. Docenas de esferas blancas flotaban alrededor de Grit en el cielo. Las luces de repente se extendieron y cubrieron el campo de batalla. ¿Qué es esto? Era una magia de amplio alcance que nunca antes se había visto. Mientras los jugadores de Eternal se sentían confundidos, alguien gritó. Misil mágico. Es un misil mágico. Magic Missile era la magia de nivel más bajo. Tenía las ventajas de un tiempo de recuperación y un tiempo de activación cortos. Además, el consumo de maná era muy pequeño. Esto significaba que había un límite obvio a su poder. Pero Grit había demostrado claramente en la competencia nacional que su misil mágico era diferente. El misil mágico de Grit incluso lastimó a los de alto rango. Nos apuntarán. Evítalo. Los jugadores de Eternal comenzaron a correr con todas sus fuerzas para evitar el bombardeo. Pero no había libertad en un campo de batalla lleno de decenas de millas de personas. En la confusión causada por la prisa por escapar, algunas personas cayeron y quedaron grises. Eran jugadores que murieron bajo los pies de sus aliados. Pen. Pepepen. Cientos de jugadores de Eternal murieron. Kuahagan. El bombardeo del misil mágico de Grit cayó al suelo. ¿El feroz destello blanco atravesó los corazones de los soldados? No. Ese no era su objetivo. Golpearon el suelo donde estaban colocados horribles escudos. Los lugares donde estaban las armas de asalto. Una colina llena de arqueros. El cuerpo mágico destinado a aumentar la velocidad de regeneración de Mara. Los lugares golpeados por los misiles mágicos de Grit no pudieron soportarlo y colapsaron. Bubat observó la escena en la que los jugadores y soldados estaban devastados y se sintieron alarmados. ¿Qué es este bastardo? ¿Detener los misiles mágicos antes de que fueran lanzados y liberarlos todos a la vez? Esto está ridículamente sobrecargado. Así es. Bubat pensó que la razón por la que el herrero Grit podía usar magia se debía a los artefactos. Esta fue la interpretación más sensata. Las voces de los miembros del Yad Guild se escucharon en sus oídos. Causó intencionalmente una explosión al apuntar a las barreras mágicas. También rompió las armas de asedio y mató a los soldados. ¿Ese Grit, desde cuando luchó tan inteligentemente? Originalmente, Magic Missile era un hechizo que causaba daño a un solo objetivo. No se podía esperar daño por salpicadura porque era un tipo de magia de penetración. Pero esa historia cambió cuando impactó contra instalaciones o explosivos. Jeff estaba enojado con los miembros del Yad Guild que sentían admiración. ¿Qué tiene eso de inteligente? Es un arreglo básico que los estudiantes de secundaria podrían hacer. Sabían que Grit era fuerte. Pero no olvidar que la base de su fuerza eran los objetos. No retrocedas solo porque los estás sobreestimando. Jeff miró a Bubat. ¿Qué? Ven y acaba con él. Estaba hablando de Regas atrapado en el suelo. No pudieron darle la oportunidad de recuperarse. Sucedió cuando Bubat asintió y estaba a punto de golpear a Regas con un martillo. Mata a Aya. Se escuchó un sonido desconocido y un calor llenó el área. ¿Qué? Bubat, Jeff y Ralph empezaron a sudar y palidecieron. Un pájaro de fuego gigante apareció frente a sus ojos temblorosos. Felicitaciones por estar realmente sobrecargado, Hizuka. Se ha transferido la propiedad del Red Phoenix Bow. ¿Realmente sobrecargado? Overgeared estaba Overgeared. ¿Qué quiso decir con verdaderamente Overgeared? Hizuka estaba desconcertada cuando de repente se le puso la piel de gallina. No me digas. Significaba un objeto que había estado anhelando desde que se unió a Overgeared. El arco tenía un color intenso como si tuviera llamas impresas en él. Hizuka adivinó cuidadosamente la identidad del arco que le pasó a Grit. ¿Es este un arco legendario? Las posibilidades de Grit de crear un objeto legendario eran muy escasas. Era la misma probabilidad que un jefe con nombre dejara caer un objeto legendario. Por lo tanto, era raro que la gente tuviera objetos legendarios en Overgeared. Lo mismo ocurrió con Hizuka. Grit se rió de los ojos brillantes de Hizuka. Vamos a ver... Una respuesta significativa. Dugun Dugun. Después de la dramática aparición de Grit, el corazón de Hizuka latía salvajemente y se aceleró. Estaba llena de anticipación cuando confirmó los detalles del Red Phoenix Bow. Entonces ella se volvió como una estatua de piedra. ¿Eh? ¿Qué pasó con la calificación de este arco? Legendario y no. Arco del Fénix Rojo. Clasificación. Mito. Durabilidad. 1203-1203. Poder de ataque. 3190. La precisión aumentará en un 60%. 80% de aumento en la velocidad de disparo. La resistencia al fuego aumentará en un 50%. El daño de la habilidad del atributo de fuego aumentará en un 30%. Reducción del 20% en el tiempo de recuperación de las habilidades de atributo de fuego. Causa daño por salpicadura equivalente al 12% de tu poder de ataque total a todos los objetivos en un radio de un metro. Un jugador del mismo gremio que esté dentro del alcance del daño por salpicadura será curado. Las flechas contienen llamas. Agregará 4000 daños de fuego fijos a tu poder de ataque normal y causará quemaduras. El daño por salpicadura no se aplica a ti. Una vez que se activa un golpe crítico, el daño fijo se duplicará. Si se tira de la cuerda del arco durante más de 3 segundos, se crea un escudo protector para resistir al menos una condición de estado. Hay un tiempo de reutilización de 2 minutos. Existe una probabilidad muy baja de que este escudo se aplique a los miembros del partido. Cada vez que disparas una flecha, existe la posibilidad de recuperar 1000 de salud. La habilidad volar. Se generará. Se generará la habilidad pasiva encarnación del fuego. Un arco que es un mito más allá de una leyenda. Los dueños de este arco dejarán innumerables logros y serán protagonistas de himnos que cantarán las generaciones futuras. Está hecho por Blacksmigri que ha ido más allá de sus límites. Es estructuralmente perfecto porque tiene la forma ideal de un arco. Puedes disparar más rápido, más lejos y más fuerte. El aliento del Fénix Rojo otorga a quien lo porta una bendición mítica. Condiciones de uso. Top 3 del ranking unificado de arqueros. Peso. 930. Vuela arriba. LV. 1. Invoca una copia del Fénix Rojo. El clon del Fénix Rojo infligirá un daño de fuego equivalente al 800% del poder de ataque total a todos los enemigos visibles en el campo de visión del invocador. Las habilidades adjuntas a elementos clasificados como mitos se pueden actualizar. Consumo de maná. 2000. Tiempo de recuperación. 12 horas. Encarnación del fuego LV. 1. Una pasiva persistente. Tienes un cuerpo casi inmortal debido al favor del Fénix Rojo. La recuperación de salud y la recuperación de resistencia aumentarán en un 90% y tu resistencia no caerá por debajo de 5. Las habilidades adjuntas a elementos clasificados como mitos se pueden actualizar. Eeeh. No sorprende que Hisuka fuera una mujer educada. Una de sus aficiones era la lectura. Por lo tanto, su capacidad para leer y comprender oraciones fue excelente. En breve. Ella confirmó los detalles del Red Fénix Bow varias veces. ¿Es esto un sueño? Fue una reacción desconcertante. Pero ella no entendió. Grig había creado varias armas que eran las más fuertes que existían, pero este era el arco definitivo. Pocas personas podían convencerse fácilmente a esta abrumadora actuación. No es un sueño. ¿No es y un sueño? Hisuka escuchó la respuesta de Grig y reconoció la realidad. Ella, sin comprender, dio unos pasos más cerca de Grig. Luego apoyó su frente contra el pecho de Grig. Gracias por tus esfuerzos, Grig. Hisuka había estado observando a Grig durante algunos años. Sabía lo duro que trabajaba Grig cada vez que hacía un artículo. Luchaste y estudiaste mucho en el continente oriental. Duggen.Duggen.Duggen. Hisuka sonrió cálidamente mientras escuchaba los latidos del corazón de Grig. Trago. La cara de Grig se puso roja mientras tragaba saliva. La mayor belleza del mundo. Una belleza completamente de su gusto tenía el rostro enterrado en su pecho. Grig quería disfrutar este momento, pero era demasiado irrazonable. Salva a Regas primero. Kirig. Grig.Hizuka de repente se alejó de Grig y tiró hacia atrás la cuerda de su arco. Guaruruk. La flecha de Haza empezó a arder. Todo el campo de batalla llenó los ojos de Hisuka. Vuela arriba. En el momento en que el grito de Hisuka se escuchó desde las paredes, mata a Aya. El grito del Fénix Rojo resonó en el campo de batalla. Grugururuk. Cientos de miles de bolas de fuego cayeron del suelo, emitiendo humo negro. Fue un desastre en sí mismo. Fue una fuerza abrumadora que hizo que incluso Grig, el creador del arco del Fénix Rojo, se sintiera asustado. Grugururum. Pantalón, ¿qué es esto? Bubar, Jeff, Ralph y los cientos de miembros del gremio liderados por ellos parecían poseídos por fantasmas. Un pájaro de fuego apareció en el cielo y generó miles de bolas de fuego con un batir de sus alas. No estaba claro si esto era un sueño o una realidad. Fue una visión irreal. Esta era la realidad. Miles de bolas de fuego salieron del pájaro de fuego y destruyeron el campo de batalla en tiempo real. ¿Qué es esta magia? La confusión en el partido de Bubar llegó a su punto máximo. Pero no eran chusma. Se movían con destreza en medio de la confusión. Usaron habilidades defensivas y de evasión para bloquear las bolas de fuego. Estas bolas de fuego solo apuntan una vez a un objetivo. Solo tenemos que bloquearlo una vez. Quacuan. Pepen. Gurururum. Se utilizaron todo tipo de magia y habilidades, haciendo felices a los espectadores. El grupo de Bubar apenas logró superar la crisis. Eoc, eoc, eoc. Apenas bloquearon el bombardeo de bolas de fuego. Los rostros del grupo de Bubar se pusieron blancos mientras miraban a su alrededor nuevamente. Jugadores y soldados de Eternal. Cerca de 20.000 fueron quemados y murieron al mismo tiempo. Para aquellos cuyo nivel era de alrededor de 100, el bombardeo de la bola de fuego fue un desastre catastrófico. Increíble, ¿quién está usando una magia tan ignorante y no me digas? Podrían ser jugadores y soldados de bajo nivel, pero no había una clase que pudiera barrer a miles de personas a la vez. Los monstruos como Kraugel, Agnus y Grit no pudieron hacerlo. Por tanto, Bubar se mostró confiado. Debe ser de Arla Sur. El gran mago del lado de Grit finalmente apareció en el campo de batalla. ¡Mierda! Retiro. Aumenta toda la resistencia mágica. Los miembros del Yadgil comenzaron a intercambiar sus armaduras y accesorios y los miembros del gremio Jeff y Ralph los siguieron. Este fue un error obvio. Pipping. Se disparó una flecha de fuego desde lo alto del muro de Patrían. Jizuka. Bubar notó tardíamente la flecha voladora. Esta mujer tonta era tan persistente como una cucaracha. No podía entender lo que podía hacer una sola flecha como esta. No seas tonto y quédate abajo. Bubar estaba frustrado por culpa de Grit y Arla Sur. Estaba enojado porque perdió la oportunidad de matar a Regas. En ese momento, la flecha de Jizuka era muy irritante. ¡Pen! No puedes atarme los pies por mucho tiempo. Bubar usó el pequeño escudo que colgaba de su muñeca para bloquear la flecha. No se molestó en utilizar ninguna habilidad para mejorar su defensa. Un crucer era básicamente un camión cisterna. Tenía mucha salud, defensa y resistencia. Bubar incluso estaba armado con el equipo del Rey Invicto. No tenía dudas de que una flecha no podría dañarlo. Tenía la intención de sacudirse la flecha de Jizuka y reírse. Pero era imposible reírse. Ha sufrido 7.390 daños. El área alcanzada por la flecha ha comenzado a arder. Perderás 2.500 de salud por segundo durante 12 segundos. ¡Kuaak! Bubar gritó por el dolor inesperado. Hubo una explosión y el fuego quemó su cuerpo en el momento en que la flecha chocó con el escudo. Esta maldita chica. Recuperó suficiente resistencia para usar sus habilidades. Jizuka le sonrió alegremente a Bubar, quien rápidamente sacó medicamentos para las quemaduras. ¡Ese fue un ataque normal! ¿Qué? ¡Ese fue un ataque normal! ¿Qué? ¿Un ataque normal? Bubar tenía orgullo como petrolero. Si hubiera una clasificación de poder de defensa, estaba seguro de que estaría entre los 50 primeros. Sin embargo, un ataque normal causó casi 10,000 daños. Disparates. La flecha de Jizuka estuvo acompañada de una gran cantidad de daño por fuego y daño por salpicadura. ¿Hubo un ataque normal con características tan poderosas en el mundo? No era posible ni siquiera para Kraugel, que tenía la clase legendaria Swordsind más fuerte. Por supuesto, este fue un ataque de habilidad. No podría ser un ataque normal. ¿Crees que soy un tonto? La cara de Bubar se puso roja cuando estaba distorsionada por el dolor. Estaba furioso porque Jizuka se estaba burlando de él. Los miembros de Jack inmediatamente le impidieron correr hacia las paredes. Tenemos que huir. No caigas en esa humilde provocación. ¡Puo! Bubar apenas reprimió su ira. Recordó que moriría si retrasaba el tiempo. Jizuka. No te estoy evitando porque tenga miedo. Sabes. En una pelea uno a uno, quedarías atrapado en el suelo junto a Regas. Bubar participó en la guerra porque sabía que el oberge Aregilde estaría en una situación difícil debido a la diferencia numérica. La razón por la que pudo derrotar fácilmente a Regas fue presionándolo usando la ventaja numérica. Ahora que la posición desventajosa se estaba inclinando, planeaba retirarse. Había una razón por la que no podía evitar reaccionar exageradamente ante Jizuka en el mundo. Fue debido a un evento pasado. En el pasado, habían pasado cuatro meses desde que abrió Satisfi. Grit todavía estaba en el nivel 40 y Bubar estaba en el nivel 100 y estaba realizando su misión de clase. El contenido de la misión era cazar 100 trolls gemelos solo en una semana. Fue antes de ser un crucer, cuando todavía era un petrolero común y corriente. Bubar buscó a los trolls gemelos. Pero no pudo ver ningún troll gemelo en los terrenos de caza. Fue porque Jizuka había corrido desenfrenado y derrotó a los trolls gemelos. Por eso, Bubar estaba irritado. Los 300 trolls gemelos tardaron una semana en reaparecer y la probabilidad de éxito era baja debido a su débil poder de ataque. Estaba furioso con Jizuka. Por tanto, estaba decidido. Mataría a Jizuka y aseguraría el coto de caza. ¿Por qué no le explicó la situación y le pidió que le concediera el coto de caza? Fue porque el orgullo de Bubar como clasificador no lo toleraba. En primer lugar, Bubar pensó que el sistema pecado satisfiera el mejor. ¿El resultado? Él luchó contra ella y murió. Bubar no pudo avanzar de clase todavía y no era el oponente de Jizuka, quien ya había completado su avance de clase. Sufrió por sus flechas y murió. ¿Un golpe? No, fueron nueve golpes. Jizuka no perdonó fácilmente a Bubar que intentó apuñalarla por la espalda. Ella no abandonó el coto de caza de los trolls gemelos y continuó disparando a Bubar. Bubar recibió dos penas de muerte en cuatro días y perdió el acceso al juego. Naturalmente, falló en la misión de clase. Si fallaba, pasarían otros diez días antes de que pudiera volver a realizar la misión de clase. Esa maldita chica. Bubar perdió quince días por culpa de Jizuka. En los primeros días de Satisfi, perder quince días era mortal y su identificación desapareció de la clasificación por un tiempo. Bubar todavía temblaba cuando pensaba en ese momento. Su pecho palpitaba desde donde la flecha de Jizuka lo había golpeado nueve veces. Espera y verás, Kwaduduk. Bubar le dio la espalda a las paredes de Patrian. A pesar de los fantasmas del pasado y el orgullo del que no podía deshacerse, su principal prioridad era huir. La voz de Jizuka entró en sus oídos mientras huía. ¿A dónde vas? Pagan. Jizuka una vez más disparó una flecha. Fue otra flecha de fuego. Jizuka afirmó que fue un ataque normal. Este es el segundo disparo. Bubar usó una habilidad de pared de hierro esta vez. Fue la habilidad de defensa definitiva que redujo la cantidad de daño causado a la mitad. Sin embargo, Peheon. El rostro de Bubar se volvió consternado cuando bloqueó la flecha con un pequeño escudo en su muñeca. Ha sufrido 5.695 daños. El área alcanzada por la flecha ha comenzado a arder. Perderás 2.500 de salud por segundo durante 12 segundos. ¡Guaj! No, ¿por qué la reducción de daños fue tan pequeña? No me digas que es un daño reparado. Además, ¿por qué se quemaba mucho cada vez que lo golpeaban? ¿Qué probabilidad hay de que se produzcan daños por incendio? También estaba el daño por salpicadura, fue una habilidad de ataque realmente buena. Por supuesto, el tiempo de recuperación sería largo. No, en primer lugar, la resistencia de Hisuka estaba al límite. Podría haberse recuperado un poco, pero se agotaría nuevamente después de disparar una habilidad dos veces seguidas. Bubar rápidamente sacó medicina para quemaduras y les gritó a los miembros del gremio. No aflojes y retírate. No había razón para demorarnos más. Ya estaban exhaustos cuando aparecieron Arla Sur y Grid. Tuvieron que huir antes de convertirse en objetivos. Bubar ignoró a Hisuka y apresuró su retirada con los miembros de su gremio. ¡Pan! ¡Papapapan! Se escucharon sonidos continuos desde las paredes de Patrián y Bubar se sintió desconcertado. ¿De nuevo? Era el sonido de flechas voladoras. No eran solo uno o dos, sino al menos diez. ¿Qué otro arquero podría disparar flechas desde los muros que estaban a 400 metros de distancia? Hasta donde él sabía, solo estaba Hisuka. No me digas. Bubar volvió la cabeza hacia atrás y su corazón se hundió. Fue porque volaban diez flechas que parecían iguales a las que le causaron un gran daño. Esto es loco. ¿Utilizando continuamente habilidades? ¿No se le había agotado la resistencia? No, ¿por qué el tiempo de reutilización de una habilidad tan poderosa es tan corto? Quizás no fuera una habilidad ordinaria. ¿Es la máxima habilidad de un arquero? Esta habilidad suprema estaba demasiado sucia. Bubar gritó con urgencia. Dispersaos. Si estuvieran reunidos, sufrirían un gran daño por el daño por salpicadura. Mientras Bubar se sentía ansioso y usaba una habilidad de defensa, Jeff se rió. Has olvidado. La tercera clase de avance del maestro de Kigon. Podía frenar los proyectiles voladores y devolverse el O al oponente. Tenía un contraataque perfecto para las habilidades de un arquero. Fue la barrera de Kila que hizo que la habilidad a distancia de un enemigo fuera ineficaz. Era una de las habilidades definitivas de desafiar el orden natural. No te preocupes por tu espalda y simplemente retírate. Jeff se rió relajado y consumió una gran cantidad de maná para abrir la barrera. No lo dudó. La barrera destruiría el ataque de Hizuka y le daría una sensación de desesperación. Pero la realidad fue exactamente la contraria. No fue Hizuka quien se sintió desesperado, sino Jeff. ¡Eok! Las flechas de fuego alcanzaron la barrera. En lugar de extinguirse, atravesó la barrera sin ninguna resistencia. En otras palabras, esto no es una habilidad. Jeff hizo una expresión de incredulidad. Además, Bubat y dos miembros del gremio creían en Jeff. ¡Cuá cuá 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 cuá! Las flechas de fuego los alcanzaron y fueron arrastrados por una explosión. ¡Cuá a ac! Esto fue después del bombardeo de miles de bolas de fuego. Se produjeron un gran número de bajas y los gritos resonaron en el ahora relativamente tranquilo campo de batalla. ¡Este bastardo! ¿Por qué no lo bloqueaste? Bubat agarró el cuello de Jeff después de confirmar que algunos miembros del gremio habían resultado heridos. Bubat conocía las habilidades de Jeff. Pensó que Jeff bloquearía fácilmente la habilidad de Hizuka. Sin embargo, el ataque pasó. Era suficiente para hacerle sospechar que Jeff era un espía o Bergeared. Jeff le explicó al enojado Bubat. Esta no es una habilidad, no puede ser bloqueada por la barrera. No es una habilidad. ¿Entonces qué es eso? Un ataque normal. ¡Eck! ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Eh? ¿Eoc? Los ojos de Bubat se abrieron mientras insertaba más fuerza en las manos de Jeff. Fue porque vio más flechas de fuego saliendo del muro de Patrían. Esta vez fueron más de 10. No, ¿qué diablos es esta habilidad? ¿Por qué una habilidad tan fuerte tenía un tiempo de reutilización corto? Las flechas de fuego alcanzaron a Bubat. ¡Cuá cuá 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 cuá! Una poderosa explosión volvió a sacudir el campo de batalla. El área donde había estado Bubat se convirtió en un mar de fuego. Hisuka tenía perfecta compatibilidad con el Red Phoenix Bow y se volvió incomparablemente más fuerte que antes. Ella se rió mientras disparaba el arco y Grid la miró cálidamente. Los ojos agudos y amenazantes parecían infinitamente gentiles hoy. Es la primera vez que veo semejante deleite. De hecho, Grid siempre tuvo a Hisuka en mente. Lo había sido desde que Hisuka lo escuchó y le entregó el gremio Seraka. Grid sintió un deseo desesperado de pagarle. Sin embargo, él no tuvo muchas oportunidades de pagarle. La calificación a menudo era baja cada vez que él le hacía un artículo. Nunca hice un arco legendario. Pero esta vez, le regaló un arco mítico. Grid estaba orgulloso de haber pagado el favor y los sacrificios que ella le había brindado. De hecho, quería usarlo. Había límites para el tiro con arco de Grid. Fue especialmente fatal que el alcance de las flechas fuera limitado. Por otro lado, Hisuka tenía muchas habilidades exclusivas para mejorar el poder del tiro con arco. Por lo tanto, podría usar el poder del arco del Fénix Rojo correctamente. Era mejor entregárselo a Hisuka. Cuanto más fuerte fuera ella, más fuerte sería Overgearer y más recibiría Grid a cambio. ¡Kwakwan! ¡Kwakwakwakwan! Hisuka devastó el campo de batalla con este arco. Grid se sintió segura de que jugaría un papel activo en innumerables guerras en el futuro. Valió la pena hacer un artículo clasificado como mito. Este... Hisuka se dio cuenta tardíamente de que Grid la estaba mirando y se sonrojó. Estaba fascinada por el poder del arco del Fénix Rojo y olvidó que Grid estaba a su lado. ¿Le gustaría una mujer que sonríe al matar gente? Esto fue después de la muerte del partido de Wubat. Hisuka inclinó la cabeza de manera triste y Grid le acarició el cabello. ¡Eres genial! ¡Eres literalmente un arma de destrucción masiva! Arma de destrucción masiva, escuchó que ella era un arma de destrucción masiva de su hombre favorito. La mentalidad de Hisuka se volvió más complicada. Grid se acercó a ella. ¿Y? ¿Qué era esto? Hisuka miró las manos grandes y gruesas de Grid y se llenó de anticipación. Pidiéndome que tome su mano, le agrado a Grid. La imaginación de Hisuka se desarrolló y trató de colocar su mano en la de Grid. Grid retiró la mano sorprendido y dijo. No, estoy pidiendo dinero. El valor del arco. Ah. Así es, era necesario calcularlo. Los ojos de Hisuka se oscurecieron. No fue posible determinar el valor del arco del Fénix Rojo. Todo parecía insuficiente. Al final, ella habló después de preocuparse por eso. ¿Nos, casamos? Obtendrás todos mis bienes si nos casamos. Esa es una broma divertida. Grid sacudió la cabeza y le hizo una señal a Sticks. Vayamos primero a Bayran. Vayamos primero a Bayran. ¿Hisuka viene con nosotros? Mas Teleport fue un hechizo muy complicado. Era necesario dibujar un círculo mágico cada vez. Dependiendo de la cantidad de usuarios y coordenadas, la forma del círculo mágico era diferente cada vez. Por eso Sticks hizo la pregunta antes de dibujar el círculo mágico. Grid respondió. No, solo seremos nosotros dos. La razón por la que necesitaban defender a Bayran era defender a Patrian. Patrian era el más importante. No se podía permitir que Hisuka se fuera si la ofensiva del enemigo iba a continuar. Hisuka lo sabía mejor que nadie. Es una pena que no pueda moverme con Grid. No podían usar el poder que Grid le dio. Hisuka quería ser una persona útil para Grid. Saludó a Grid. Déjamelo a mí. Yo me ocuparé de Patrian. Vamos a ajustar las cuentas la próxima vez. Sí. Grid respondió con una sonrisa. Se sintió sinceramente aliviado. Casi volvía a beber sopa de kimchi. En el pasado, Grid era el maestro en beber sopa de kimchi. Cada vez que una mujer lo miraba o intentaba hablar con él, pensaba erróneamente que le gustaba. Se preocupaba demasiado por el sexo opuesto y lo interpretaba de manera equivocada si la otra persona mostraba aunque fuera un poco de interés en él. Pero Grid se dio cuenta después del incidente con Ayoum. Se necesitaban motivos razonables para amar a alguien. Desde este punto de vista, Grid pensó que la mejor belleza, Hisuka, no podía ser sincera con su oferta. Fue natural. Hisuka sería cortejada por todo tipo de hombres competentes, guapos y afables. A Hisuka no podía agradarle. En primer lugar, ¿por qué una mujer como Hisuka le propondría matrimonio a un hombre primero? ¿Casi se tomó la broma en serio, pero se le puso la piel de gallina cuando pensó en Ayoum. No me di cuenta de que era una broma y casi no lo entendí. Finalmente se convirtió en un hombre que podía leer el estado de ánimo. Grid sintió su crecimiento mientras desaparecía con un destello de luz. Una vez que Hisuka estuvo sola, no pudo soportarlo más y se sonrojó. Fui rechazado, ¿cuántas mujeres en el mundo sufrieron el rechazo tras proponerle matrimonio a un hombre? A Hisuka le dolía el pecho y también estaba avergonzada. Le gustó un hombre por primera vez en su vida y fue rechazada. Tonto. El gran problema fue que ella le propuso matrimonio incluso antes de que salieran. Era probable que Grid pensara que era una mujer extraña. Ella se sonrojó de mortificación. In. Hisuka se secó las lágrimas y olfateó, a diferencia de lo habitual. Ella era una persona solitaria que se hacía más pequeña frente al sexo opuesto. Por otro lado, en el campo de batalla debajo de los muros, todos se olvidaron de mí. Regas apenas se recuperó de donde estaba alojado en el suelo. Él estaba muy triste. Gangnam, Seúl. La mejor mansión de lujo cuyo valor superó los 50.000 millones de wones hace un año. Yura estaba sentada en el enorme jardín con vistas al río An. Su deslumbrante piel blanca brillaba bajo el sol. Mi cuerpo es pesado. Durante los últimos días, Yura se había conectado al juego hasta alcanzar el límite de acceso diario. Fue para defender a Bayran de la ofensiva del enemigo. Necesitaba minimizar la cantidad de tiempo que se iba. Como resultado, la fatiga la empujó como la marea. Sus patrones de vida colapsaron y la cantidad de comida y ejercicio fue insuficiente. El mayor problema era que no podía imaginar cuándo terminaría la ofensiva enemiga. Se estimaba que el Reino Eterno podría movilizar aproximadamente 500.000 soldados. Mientras Eternal tuviera una ruta completa de distribución de alimentos, era posible que Bayran pudiera enfrentarse a 100.000 enemigos a la vez. ¿Podría aguantar? Yura negó con la cabeza. Tengo que aguantar. Estaba trabajando duro para Grid. No podían perder en vano. Yura calmó su corazón y confirmó la hora. Podía acceder al juego en 30 minutos. Entró a la sala y encendió la televisión antes de quitarse la ropa. Era para una ducha. Su piel blanca era realmente, omitida. Noticias de última hora. Acabo de recibir noticias de que el ejército eterno que invadió a Patrián ha sido expulsado. Yura se dirigía al baño y se detuvo cuando escuchó el ruido del televisor. Patrián tenía excelentes características defensivas en comparación con Bayran. Además, el nivel promedio de los soldados que invadieron Patrián era más bajo que el de los que invadieron Bayran. Pero todavía no fue fácil. Había al menos 20.000 soldados de Eternal atacando a Patrián, entre ellos los gremios liderados por Bubat, Jeff y Ralph. Sin embargo, Patrián llevó a Eternal al borde del colapso. ¿Cómo es posible? La televisión comenzó a mostrar el vídeo de la guerra patria, respondiendo a la pregunta de Yura y los espectadores. Como puedes ver, el golpe principal de la unidad de magos de Reidan asestó un golpe principal a las armas de asedio de Eternal. Desde entonces, la ofensiva del ejército se debilitó. Los miembros de la unidad mágica están hechos de una especie que es difícil de ver en el continente occidental. Su color de piel y sus tatuajes son únicos. Según la información proporcionada por los investigadores de Satisfi, son una minoría étnica llamada Ulclan. Se dice que tienen talento natural para la magia. ¿Por qué el clan Ulclan está armado hasta los dientes? El clan Ulclan sufrió destrucción debido al Imperio Saharami. Perdieron su hogar y Grid parecía haberlos obtenido de manera oportuna. Ja, la capacidad de Grid para atraer y gestionar NPC es verdaderamente excepcional. Parece que puede aumentar la afinidad de los NPC muy fácilmente. En este punto, podría ser justo argumentar que la capacidad de ser fácilmente reconocido por los NPC podría ser el efecto de su clase o títulos. En el vídeo, el clan Ulclan apareció repentinamente debido a más teleport. Bombardearon las armas de asedio desplegadas en la retaguardia del Ejército Eterno y desaparecieron con más teleport. Incluso si es una especie especializada en magia, es sorprendente que puedan usar más teleport. Escuché que sólo unos pocos jugadores y los grandes magos pueden usarlo libremente en este momento. No. Si miras el vídeo de cerca, no es el clan Ulclan quien está usando más teleport. Mire a la persona que inicia el hechizo teletransporte masivo mientras el clan Ulclan ataca las armas de asedio. El vídeo se amplió y mostró Saje Sticks. Los expertos se sorprendieron al verlo. Un elfo. Grid también es amigo de un elfo. Los episodios de Satisfit todavía estaban en las primeras etapas. La existencia de otras especies era muy rara y era raro que los 2.000 millones de usuarios encontraran otras especies. Sin embargo, Grid ya se hizo amigo de un elfo. La afinidad de Grid parece aplicarse incluso a otras especies. Realmente increíble. Verdaderamente Dios Grid, es la primera vez que aparece un elfo. Pero ¿por qué un hombre en lugar de una mujer? Es decepcionante. Algunos de los expertos que sentían admiración dijeron tonterías, pero no hubo ningún problema. Las tonterías representaron los corazones de la mayoría de los espectadores masculinos. Un hum, en cualquier caso, los miembros o Bergearet de Patrian pueden respirar por un tiempo gracias a la unidad de magos. Sin embargo, pronto llegará una crisis. Bubat, Jeff y Ralph simplemente estaban observando la guerra e hicieron su movimiento. Esta vez, el video mostraba al grupo de Bubat. Regas estaba bastante agotado, pero el poder del grupo de Bubat era abrumador ya que lo reprimieron fácilmente. Jeff y Ralph también tuvieron éxito al masacrar a los miembros de Bergearet. Mostraron la dignidad de los altos rangos. Pero fue solo por un momento. En este punto, la mayoría de los espectadores probablemente esperan que Patrian esté ocupado pronto. Los miembros de Bergearet se encuentran en una situación desesperada. Pero entonces apareció Grid. La dignidad que mostraron Bubat, Jeff y Ralph. Cayeron en desorden en el momento en que emergió Grid. Grid mostró su majestad al mundo mientras disparaba docenas de misiles mágicos al mismo tiempo, devastando al ejército. Fresco, los ojos como joyas de Yura brillaron cuando vio la aparición de Grid en la pantalla. Ahora está entregando un arco. Yura y los espectadores presenciaron la increíble vista de Grid haciendo una reverencia a Hisuka. Entonces un pájaro de fuego se elevó en el cielo. El campo de batalla se convirtió instantáneamente en un mar de llamas. Bubat, Jeff y Ralph estaban indefensos ante las flechas de Hisuka. El arco, ¿cuál es la calificación? Un arco no identificado que elevó al usuario a un nivel legendario. Fue una actuación inusual en comparación con las armas legendarias convencionales. Los expertos adivinaron cuidadosamente. Es un poder extraordinario, incluso considerando el hecho de que el arco tiene buena compatibilidad con Hisuka. En particular, los efectos amplios son abrumadores en una guerra. Mi conjetura es que es un objeto sólo de misión. Un objeto exclusivo de misión. Era un elemento indispensable para completar misiones específicas. Hubo causas por las que el objeto tenía una función trascendente para poder completar la misión. En otras palabras, el Obergé Aregild tiene la misión de defenderse de la ofensiva de Eternal. En el transcurso de la misión, Grig obtuvo un poderoso arco para evitar la ofensiva del enemigo y Hisuka se convirtió en la encarnación de un dios del fuego. Estoy de acuerdo. Ahora se explica la razón por la que Grig no apareció durante la guerra. ¿No es genial? ¿Entonces el gremio Obergé Areg puede prevenir la invasión Eterna? Es difícil. ¿Cómo pueden ganar una guerra sólo por un elemento? Una vez que Eternal asegure un suministro constante de alimentos y comience el bombardeo de artillería, todos los territorios de Obergé Areg serán ocupados en un instante. Pero el gremio Obergé Areg ganará reputación a cambio de perder sus territorios. El prestigio de un solo gremio que luchó ferozmente contra un reino. Serán leyendas en Satisfi, y eso debería ser suficiente. Los expertos siempre estaban haciendo conjeturas. Eran conjeturas basadas en especulaciones irracionales. El problema era que las habilidades de Grig no eran razonables. Desgraciadamente, las especulaciones de los expertos eran erróneas. El varón Duca y el conde Carrión se han unido. El marqués Vela y el conde Red se han unido. Cerca de Bairán se reunieron unas 100.000 personas. Fue gracias al liderazgo de los nobles bajo el mando del rey. El comandante en jefe duque Lucillif sonrió con satisfacción. Gracias a las fuerzas de avanzada, los rebeldes ya están cansados. Hoy ocuparemos Bairán, poniendo a Patrían en nuestras manos. Por lo eterno. Por el rey Aslan. ¡Waaah! La moral de los 100.000 soldados aumentó. La vista de la interminable procesión fue espectacular. Las bestias y monstruos fueron sorprendidos por la poderosa marcha y huyeron. Ahora la guerra terminará y la gente estará en paz. Los soldados que se unieron desde varios lugares estaban haciendo expresiones brillantes. Grid, el antiguo héroe del reino, que ahora era un rebelde no leal a la familia real. Los soldados estaban contentos de que el hombre que causó confusión en el reino finalmente fuera castigado y regresara la paz. Era como si fueran a un picnic en lugar de al campo de batalla. Solo un soldado tenía una expresión sombría. Un nuevo recluta de Partu. Hola Ars. ¿Estás tenso? Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, lvin.com únicamente. Jaja, es natural estar nervioso. Esta es la primera vez que estás en una guerra. Pero no te preocupes demasiado. Somos 100.000. Los rebeldes serán destruidos y la guerra habrá terminado. De hecho, los soldados superiores de Partu estaban algo incómodos. Todos los jóvenes del país antes de la guerra e incluso los mendigos cuyas identidades no se pudieron probar fueron reclutados en el ejército, lo que convirtió la disciplina militar en un desastre. No era solo del territorio de Partu, sino de otros territorios. El tamaño del ejército no siempre fue ventajoso. ¿Pero qué pasaría? Podrían abrumar a los rebeldes con su número. Los rebeldes nunca podrán soportar el empuje interminable del ejército. Ars escuchó en silencio las palabras de los soldados superiores y murmuró, hasta que se pierda el sistema de mando. La mirada de Ars estaba fija en la espalda del duque Lucilif. El líder de los 100.000 soldados, el duque Lucilif, no se dio cuenta de la mirada. Al mismo tiempo, en Bairán. 100.000 soldados están avanzando desde la dirección de Partu. ¿Qué? ¿100.000? Fue loco. Los rostros sudorosos y ensangrentados de Pony los miembros de Obergé Ared estaban llenos de frustración y desesperación. ¿Ya han movido un ejército tan grande? ¿La estimación de la Huel estaba equivocada? La Huel dijo que el ejército y el sistema de transporte de Eternal tenían un punto ciego. Predijo que Eternal no podría operar un ejército de 100.000 durante al menos dos semanas. Pero eso estuvo mal. El sistema militar de Eternal estaba mejor organizado que el análisis de la Huel. Recientemente, la Huel ha estado cometiendo demasiados errores. Él está administrando el gremio y los territorios solo. Está demasiado ocupado para ser perfecto. No se puede evitar, ni siquiera los genios. En cualquier caso, no podemos aguantar más. Necesitamos retirarnos. Un amo nos apatrían. Los miembros de Obergé Ared no pudieron evitar pensar. ¿Cuánto mejor sería si Asmopel estuviera aquí? Si el maestro de la estrategia dirigiera el ejército. Suspiro, hay esperanza incluso cuando juega como soldado. En algún lugar de los territorios Obergé Ared, el soldado Ars estaba desempeñando un papel activo. Así es como Obergé Ared pudo resistir la ofensiva del enemigo hasta ahora. Pony creía esto. Finalmente está hecho. Los miembros no pueden aguantar más. Me uniré a la guerra. Raidan. La Huel escuchó un susurro y se levantó del asiento. Piaro y el clan del agua han llegado durante la semana pasada. La Huel tenía personal disperso por todo eternal. Fue para comprender plenamente las tendencias militares del reino eterno. Creo que se me está cayendo el cabello. Fue tan duro y estresante que en realidad perdió el cabello. Un puñado se caía cada vez que se pasaba la mano por el pelo. Pero ahora no era el momento de tener miedo de quedarse calvo. Ya era hora de que se moviera. Necesitaba poner fin al proyecto de hacer de Grit un proyecto rey. Antes de irme, me gustaría pedirte esto, Kasim. Haz esto como preparación para la incursión del imperio. Antes de liderar directamente el ejército, la Huel convocó a Kasim y le dio una orden. Kasim sintió admiración al oírlo. Este es un plan extraordinario. Lo entiendo. Se llamaba Duque Lucillif. El comandante de ante ejército es pretencioso. La procesión de cien mil soldados eternos. La armadura dorada de los soldados que iban a la cabeza brillaba al sol. ¡Tun! El implacable sonido de los tambores sacudió el cielo. Este fue el impulso de un gran ejército. Cualquiera se sentiría abrumado por la grandeza. Pero era sólo su apariencia. La mayoría de los soldados, aparte de los que iban a la cabeza, vestían viejas armaduras de cuero y su marcha desigual quedaba enmascarada por el sonido de los tambores. La razón era sencilla. La mitad de los cien mil soldados no eran profesionales. Más de la mitad de ellos eran chusma que ni siquiera había completado la formación básica. ¿Qué podrido, por qué se supone que debemos estar involucrados en una batalla entre nobles? ¿Qué tipo de noble atacaría al rey? ¿No debería el pueblo escuchar incondicionalmente al rey? ¿Qué importa si el rey es traicionado si nos morimos de hambre? La clase más baja. Siempre fueron pobres y hambrientos. No tenían educación ni mucho patriotismo. Su propósito en la vida era simplemente sobrevivir. ¡Jay! ¿Quién cuidará de mi familia sin mí? Mi esposa embarazada cuida sola de nuestros hijos y... Caray, usar armadura y portar una lanza es realmente difícil a esta edad, la gente corriente. Trabajaron toda su vida para su familia. Sollozo, quiero ver a mi mamá. Tengo miedo. Me duelen demasiado las piernas, no puedo soportarlo más. Los jóvenes que aún no habían llegado a la edad adulta constituían más de la mitad de los 100.000 soldados. El papel de toda esta gente cansada y luchadora era morir. La vanguardia. Una vez que llegaron a Bairán dos días después, estaban destinados a intercambiar lugares con los soldados con armadura dorada y estar al frente. Pero a este ritmo, no se pueden utilizar. Ars estaba en las mismas filas que la vanguardia. Tenía el pelo rubio inusualmente brillante y era cínico. La armadura dorada que brillaba al sol era una carga para los ojos y el sonido del tambor era sólo un ruido que aumentaba el miedo. Su estado mental llegará al límite antes de llegar a Bairán. Pero el duque Lucillic no lo sabía. La posición de los soldados no era algo que los nobles pudieran entender. Un noble no pensaría que una marcha tan maravillosa podría ejercer presión sobre los soldados. En primer lugar, creían que la gente daría gracias con sólo recibir comida. Era difícil llamarlos incompetentes. Era una forma de pensar muy aristocrática. ¿Era yo el mismo en el pasado? Pensó Ars mientras apenas lograban masticar el duro pan de cebada. Bueno, habrá una deserción masiva en el próximo campamento. Entonces llegaría la primera oportunidad. Los gigantes del reino eterno se referían al marqués Stein y al duque Lucillic. El marqués Stein fue un pionero que revivió el árido norte, mientras que el duque Lucillic supo utilizar su linaje natural. Fue gracias al poder del duque Lucillic que logró reunir a los poderosos ejércitos del varón duca, el conde Re, el conde Carrión y el marqués Vera en un solo lugar. ¿Quiénes eran? Como amos de grandes territorios en Eternal, eran grandes espadachines y lideraban grandes ejércitos. El príncipe Aslan, que estaba en el trono en lugar del príncipe Ren muerto, no podía moverlos. De hecho, el propio duque está al mando del ejército. El cuartel del duque Lucillic. Ead Red admiró los dos mil soldados con armadura dorada y los cinco mil jinetes que trajeron. Fue admiración, no adoración. Le pareció maravillosa la procesión de tropas que seguían a los soldados dorados. Por otro lado, el marqués Vera mostró un poco de preocupación. Debes haber gastado una cantidad considerable de dinero recubriendo las armaduras de los soldados y no es un desperdicio. Podemos tomar fácilmente a Irán y Patrián incluso si avanzamos normalmente. El duque Lucillic tomó un sorbo de vino y sus hombros temblaron mientras se encogía de hombros. Marqués Vera, su forma de pensar es demasiado pequeña. Enchapado. Mis soldados llevan armaduras de oro puro. El ejército dirigido por el duque Lucillic no puede ser normal. No es así. Sí. Todos los nobles de este lugar, incluido el marqués Vera, quedaron asombrados. Los soldados dorados al frente de la procesión. En otras palabras, el duque Lucillic tenía al menos diez mil soldados. Todos llevaban una armadura de oro puro. ¿Cuánto dinero se gastó? Lucillic se encogió de hombros ante todas las miradas puestas en él. Bueno, la armadura es solo decoración y su defensa es pésima. La armadura es delegada porque me falta oro. Duque, ¿tus soldados estarán a salvo de los ataques enemigos? Lucillic sermoneó al cuidadoso marqués Vera. ¿Por qué mis soldados estarían en peligro? ¿No es posible que los miles de soldados restantes terminen la guerra en un instante? ¿Mis soldados necesitarán siquiera salir? Así es. Los otros nobles asintieron ante la llamada del duque Lucillic. Su objetivo era establecer grandes méritos en esta guerra. Sería vergonzoso que no participarán en la guerra. Planeaban ocupar las bases rebeldes en un instante dirigiendo las tropas. Bien, bien. Podemos pisotear y masacrar a los rebeldes con nuestras tropas. Los soldados del duque Lucillic aumentarán la moral de nuestros soldados. Ja ja. Esa es exactamente mi intención. Estoy intentando hacer la guerra más ventajosa elevando la moral de nuestros aliados. Bien. De hecho, el duque es genial. Desde su punto de vista, las intenciones del duque Lucillic eran muy buenas. Más de la mitad de los 100.000 soldados eran chusma, pero eso no disminuía su valor. Podrían utilizarse como sacrificios en la vanguardia. Sería suficiente para agotar la magia del conde Asur, que se consideraba el mayor problema. Era importante elevar la moral de los soldados que serían atacados por una gran cantidad de flechas. Pero pasaron por alto una cosa. El duque Lucillic pudo pagar la armadura de oro de 10.000 soldados porque tomó el dinero del área de suministros. Por eso los 100.000 soldados sólo tuvieron comida suficiente para 14 días. La mayor parte era comida de tres meses vendida por el duque Lucillic. Esto fue crucial para inducir un estado de inseguridad. Los soldados que tuvieron una dura marcha todo el día. Su fuerza física se agotó más allá del límite y sus quejas se elevaron al cielo después de recibir sus ridículas comidas. Fueron reclutados por la fuerza y ni siquiera podían comer adecuadamente. Duque. Las tropas han desertado. Un caballero gritó después de entrar al cuartel y el duque Lucillic no pudo entender. No por qué. Esta fue una oportunidad gloriosa para ellos de luchar por su reino. ¿Por qué desertarían? El marqués Vera ordenó el caballero en nombre del duque Lucillic. Atrápalos y ejecútalos a todos. Muestren a los soldados lo terrible que es desertar. Sí. Los caballeros recibieron la orden y se marcharon inmediatamente. Un total de 1831 soldados fueron capturados mientras intentaban escapar y luego ejecutados. Eran ciudadanos de clase baja reclutados por la fuerza. Intentaron pedir ayuda, pero terminaron muriendo. Los soldados de alto rango de Partu se acercaron a un soldado que observaba en silencio. No pienses en intentar escapar. Al menos nuestro Partu está tratando a los soldados de manera razonable. Siempre debes estar agradecido. Me temo que si huyes, terminarás muriendo así. Si quieres vivir, quédate hasta el final. No eres mucho más feliz ahora que puedes masticar pan seco en lugar de vivir en las frías calles. Ars privado. Entiendo. La mirada de Ars estaba fija en el cuartel del duque Lucillic. El duque nos movió, así que no hay espacio en sus guardias. Los guardias del duque Lucillic estaban unos niveles por debajo de los caballeros negros del imperio, pero eran demasiados. Sobre todo, el mayor problema eran los otros nobles que rodeaban al duque. Podían ejercer un poder considerable y Ars no podía saltar a ciegas. Esperaré la próxima vez. El incidente ocurrido hoy fue suficiente para sembrar firmemente el miedo y la inseguridad en los corazones de los soldados. La moral de los soldados quedó muy disminuida. Ars esperaba que mañana hubiera más gente intentando desertar. Bayrán estaba en una gran crisis. El avance de las fuerzas enemigas se podía ver desde todas las puertas. Las flechas disparadas por los miembros de Obergé Areth ya no eran tan rápidas y fuertes como al principio. Tus padres sufren de mala circulación. Ve a casa y sopla las manos y los pies de tus padres. Los gritos de Uro y Ya no fueron eficaces para perturbar al enemigo. A medida que el número de enemigos disminuyó a 10.000, Eternall ya no tenía ningún lugar donde retirarse y logró dañar las puertas y muros de Bayrán. La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, B, N. Esto es serio. Q-ON. Q-ON. A medida que las armas de asedio del enemigo seguían golpeando la puerta, la durabilidad disminuía rápidamente. Yura se puso ansiosa tan pronto como se acabó el límite de tiempo de conexión y entró al juego. Es el final el momento en que permitimos que el enemigo entre. Yura y los miembros de Obergé Areth tuvieron que lidiar con miles de enemigos a la vez. Matarían a los soldados armados hasta los dientes y pisotearían todo en Bayrán. Mierda y quiero salir y matar el impulso del enemigo. Sin embargo, los enemigos simplemente entrarán si abro las puertas ahora. Pon apretó los dientes. Su resistencia ya estaba a punto de agotarse. No podría usar ninguna habilidad si abandonara el castillo. En esta situación desesperada, Yura y Pon recibieron el susurro de la huel. Dirige las tropas restantes y retírate a Patrián. Causó una reacción violenta con Pon. ¿Qué pasa con la gente? Al final, el pueblo de Bayrán sigue siendo el pueblo de Eterno. ¿Por qué el ejército se molestaría en matar a personas que no causaron ninguna destrucción? Retírese con confianza. Son personas que sirven al rebelde grid. ¿Estás seguro de que realmente no los matarán? Estarán ocupados con saqueos y asaltos debido a la emoción de la victoria. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos perder a los soldados por los que trabajamos tan duro para formar. Tú. Puedes abandonar tan fácilmente a las personas que creyeron y sirvieron a grid. Bayrán era originalmente el territorio del gremio Tseraká. Pon y el gremio Tseraká habían estado con la gente de Bayrán durante mucho tiempo. No fue fácil tirarlos. La Güell reconoció esto pero actualmente estaban en guerra. No le era posible mirarlo desde una posición individual. ¿Es posible perder a decenas de miles de personas en Reidan solo porque quieres proteger a miles de personas? ¿No deberías estar más tranquilo? Cuac. Pon apretó los dientes. Entendió las palabras de la Güell con su mente, pero aún así era desagradable. Al final, escupió palabras que no debería haber dicho. En primer lugar es porque eres un incompetente. ¿Qué? ¿Podremos soportar la ofensiva del enemigo hasta el final? ¿No podrán organizar un ejército de cien mil por mucho tiempo? Deja de decir tonterías. Todo dijiste que estaba mal. Eres un incompetente. La voz agitada de Pon se hizo más pequeña. Se dio cuenta tardíamente de su error. ¿Quién era la Güell? Fue alguien que trabajó más duro que nadie para obergear Ed. Asumió solo la gran responsabilidad. Esta fue la carga que le impusieron. No lo ayudaron lo suficiente. Ahora Pon estaba tratando de responsabilizar a la Güell cuando la situación no era buena. Lo lamento. Pon se disculpó sinceramente con la Güell. Se sintió realmente apenado porque era la Güell. No, soy yo quien debería arrepentirse. De hecho, te he engañado. Tengo que engañar a mis aliados para engañar a mis enemigos. En secreto te oculté un plan con la esperanza de que lucharas ferozmente. ¿Qué estaba diciendo la Güell? Pon no entendió las palabras y la Güell explicó. Ahora mismo me dirijo a Reinhardt. ¿Qué? La capital del reino eterno, Reinhardt. Ahora que la mayoría de las tropas se habían ido, la Güell dirigía su ejército allí. La guerra terminará pronto. Al mismo tiempo, en un lugar misterioso. Sticks tosía sangre con una expresión pálida mientras Grid lo miraba con preocupación. Simplemente tuvo que sufrir un ataque al corazón en este momento. Hace decenas de minutos. Más teleport fue activado en Patreon. La maldición del dragón Gourmet Raider se envolvió a Sticks y no pudo administrar su mara. Gracias a esto, más teleport se vio afectado y Grid y Sticks se aterrizaron en un lugar desconocido. Es un lugar donde los susurros son imposibles. Cayeron en un lugar extraño. Fue una mazmorra instantánea donde no se veía nada. ¿Qué estaba pasando en Bairán? ¿Ayura y sus colegas? Grid estaba nervioso e inquieto, pero no podía expresar su disgusto a Sticks. Grid esperó en silencio mientras Sticks tomaba su medicina y se recuperaba. ¿Es esta la mala suerte que vino al hacer un arco mítico? El dragón Gourmet, Grid, quería golpearlo con fuerza en el estómago. Tos-tos. Lo siento mucho. En esta situación no quiero sujetarte los tobillos. Sticks tosion mientras parecía alguien que estaba a punto de morir. Sin embargo, se disculpó porque estaba más preocupado por Obergearhead que por él mismo. Fue una buena actitud que le gustó a Grid. ¿Es porque le hice usar más teleport varias veces? No tenía sentido estar irritado. No estaba en condiciones de preocuparse por la enfermedad de Sticks, pero no podía evitar sentir pena y preocupación. Grid controló su mente y sonrió con benevolencia. Por favor, no se preocupe y concéntrese únicamente en la recuperación. Tienes que vivir una vida larga y saludable para poder transmitir todos tus conocimientos a mi hijo. G. Cuadrícula, la voz de Sticks tembló. Las orejas puntiagudas que simbolizaban a un elfo alto temblaron. El hermoso rostro se puso rojo. Le conmovieron las palabras largo y saludable. Grid lo interpretó de esta manera pero el motivo de la respuesta de Sticks fue diferente a lo que esperaba. ¿Sólo quieres que le dé conocimiento al joven señor y eso significa que quieres que viva una vida corta? ¿Eh? ¿Quieres que muera antes de tiempo? No quiero, como alto elfo. Sticks tenía un fuerte compromiso con la vida. Tenía 983 años. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Sticks de repente sintiera miedo. Este fuerte poder mágico. No me lo digas. Necesitaba recuperarse y escapar. Sticks se apresuró a recuperarse. Por otro lado, el alma de Braham también fluctuaba con inquietud. Si este patético elfo no se recupera, Grid morirá. En primer lugar, Grid no debería haber estado en este lugar. Braham le susurró a Grid. Ese elfo se recuperará rápidamente. No pierdas el tiempo y reúne misiles mágicos con la magia de alarma. Grid asintió. Lo haré. Grid también estaba perturbado por este lugar. Su gran perspicacia le advirtió sobre algo en las profundidades de la oscuridad. Mi orgullo está herido. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero todavía estaba muy débil. Grid se dio cuenta de esto y usó Magic Missile y Alarm repetidamente. La pérdida de porciones de maná fue muy dolorosa, pero ahora no era el momento de ahorrar dinero. Luego partieron hacia Bairán después de una hora. ¡Cugón! ¡Cugón! ¡Cua cua cua cuan! ¡Oh! Finalmente. La puerta sur de Bairán no logró sobrevivir al ataque en curso de las armas de asedio y se derrumbó. Los soldados estaban emocionados. En particular, los jugadores gritaron de alegría. Durante la semana pasada. La mayoría de los jugadores habían muerto muchas veces en batalla y habían recibido daños graves. No sólo perdieron mucha experiencia, sino que algunos de ellos también dejaron caer artículos costosos. El fuerte contraataque de los miembros Obergé Ared les causó innumerables dolores y frustraciones. Pero esa frustración terminaría hoy. De ahora en adelante, llegó el momento de recibir sus recompensas por los sacrificios que hicieron durante la guerra. Adelante. Disparar. Entra Bairán. Primero aplasta a todos los miembros de Obergé Ared. ¡Waah! El propósito de la misión de los jugadores era ocupar Bairán. Si ocuparan Bairán, las recompensas serían comparables a las misiones de grado SS. La vida de un jugador normal podría cambiar con estas enormes recompensas. El creciente impulso pareció perforar el cielo. En particular, se podrían obtener recompensas adicionales si derrotaran a los miembros o soldados Obergé Ared. Cuando entraron en Bairán, treparon a las paredes y comenzaron a atacar a los arqueros armados hasta los dientes. ¡Esta maldita escoria! Sufrí tanto que perdí niveles. ¡Piérdete! ¡Venganza! ¡Waah! Los soldados armados hasta los dientes que llevaban el conjunto de Grieb eran muy fuertes. Los jugadores del mismo nivel no pudieron vencerlos en una pelea 1 a 1. Incluso en el mismo nivel, los soldados Obergé Ared eran más fuertes que los jugadores de Eternal. Sin embargo, los soldados Obergé Ared estaban muy cansados y eran insuficientes en número. Los soldados Obergé Ared no pudieron hacer frente a los jugadores que entraban constantemente. Usaron la daga de Grieb, nivel de entrada, para tratar de proteger sus cuerpos, pero fue difícil durar mucho. Como resultado, los soldados se volvieron Grieb uno por uno. Esto enfureció a los miembros de Obergé Ared. ¿Cuánto tiempo y dinero invirtieron en los soldados? Ni siquiera fuiste al funeral de tu madre. Uroy gritó y sacó una espada larga. Era la espada larga de Grieb la que se había mejorado constantemente desde los días en que el gremio permanecía en Winston. Los jugadores pensaron que era ridículo. ¿Un orador sostiene una espada? No hay manera de que puedas manejarlo. El orador era considerado una de las clases más débiles en el combate cuerpo a cuerpo. No fue posible para los jugadores alejarse de Uroy. Consideraban la espada que sostenía Uroy como una decoración. Sin embargo, Uroy tenía una segunda clase. Como socio del apóstol de la justicia, podría usar una espada. Chaen. Seokeok. Chaen. Puok. Keok. Oye. Cada vez que Uroy empuñaba su espada, uno de los jugadores moría. Los jugadores quedaron asombrados. ¿Cómo puede un orador utilizar una espada? Es de segunda clase. Se dieron cuenta tardíamente, pero ya era demasiado tarde. ¡Ah! ¡Descender! Señor de los cielos sobre las praderas. Gritó el emocionado Uroy. ¡Killá! Punto 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 exclamación de cierre. Una explosión deslumbrante llenó el cielo. Fue la llegada de un enorme wyvern. También era un wyvern rojo. Un wyvern que contaba con el atributo de fuego más fuerte. ¡Gurururu! El wyvern rojo en el cielo dejó escapar un suspiro y 50 jugadores de Eternal se incendiaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡H! Los jugadores sintieron miedo cuando las llamas quemaron sus cuerpos. Los jugadores de nivel inferior no pudieron hacer frente al daño y murieron. ¿Esto, cómo era tan fuerte? Pensé que era todo charla. En el muro sur. Uroy era el único miembro overgeared que protegía este lugar. Los jugadores supusieron que podrían ocuparlo fácilmente, pero la realidad fue terrible. De hecho, Uroy no estaba en primera línea como Yura y Pong, y también tenía la mayor resistencia. En particular, era una de las 100 personas que poseían un wyvern. ¡Fuerte! El muro sur que defendía Uroy se convirtió en un infierno para Eternal. Soy descendiente del gran lobo azul. Seokeok. Puk. Quarururum. Uroy voló sobre el wyvern y quemó a los jugadores de Eternal. Decenas de cámaras observaron mientras proclamaba al mundo entero. Soy el primer sirviente de grid. Ser. Bant. Un clasificado de alto rango era sólo el sirviente de grid. Los asombrados soldados del Eterno fueron arrastrados por las llamas. El muro este. Está peleando muy bien. Pong observó con admiración a Uroy en la pared sur. La razón por la que colocó la unidad más pequeña en la pared sur fue porque creía en la fuerza de Uroy. Ahora se sentía recompensado por su fe. Uroy también es de primera clase. Las personas que habían estado con grid desde el principio. Eufémina y Uroy. A diferencia de los otros miembros de Overgeared, rara vez se revelaban en público. Sin embargo, tenían el más alto nivel de poder de combate y versatilidad. Estuvieron con grid desde el principio por una razón. Grid tiene talento para elegir personas. Los miembros de Overgeared instaron a Pong mientras pensaba. Las puertas están empezando a derrumbarse. Pronto seremos empujados por los enemigos. Huyamos mientras Uroy gana tiempo. Era hora de huir por la puerta norte que Yura había abierto. Uroy pudo escapar en cualquier momento en el Uyvern. Sí, vámonos. Ordene una retirada completa. Pong estaba preocupado por los residentes de Bairán, pero tenía que confiar en la huel. Los residentes de Bairán eran fundamentalmente gente de Eternal. El ejército Eterno no los masacraría. Retiro completo. Atraviesa la puerta norte. Los miembros de Overgeared se movieron de manera ordenada. Rápidamente ordenaron a los soldados y arqueros en las murallas y los trasladaron a la puerta norte. El muro norte ya contenía a las élites de Overgeared, incluido Yura, quien abrió el camino. Sin embargo, Eternal no miró en silencio. Los caballeros Eternos se movieron hacia el norte y bloquearon el camino de los miembros Overgeared. Magia y flechas brotaron de todos lados para atar los pies de Overgeared y los caballeros atacaron, causando un gran daño. ¡Mierda! No era fácil cuidar de los caballeros a menos que fueran grid. Los miembros Overgeared no podían usar habilidades debido a su baja resistencia y fueron atrapados por la ofensiva del enemigo. Por ciento dólar barra arroba exclamación de cierre P. El Wyvern voló alto en el cielo y Uro y gritó en voz alta. Sus maldiciones se extendieron por el campo de batalla. Fue el momento en que se activaron las habilidades de un orador. No ve, L, V, N. Con esa, persona malvada. ¿Cómo puedes insultar a mis ancestros muertos? ¿No tienes padres? Mientras el Ejército Eterno convergía en Uro y, las emisoras de todo el mundo estaban ocupadas intentando censurar a Uro y. Ahora. Los miembros de Overgeared no perdieron la oportunidad de seguir adelante. Lograron asegurar su retirada y se alejaron de Bairán. El gremio Overgeared ha abandonado a Bairán. Hubo límites desde el principio. Probablemente habrían sido aniquilados si hubieran persistido por más tiempo. Bairán es sólo el comienzo. Eternad ha asegurado la ruta para atacar a Patrían ocupando Bairán. Ahora pueden lanzar una ofensiva completa contra Patrían y el Overgeared Guild no podrá resistirla. Perderán a Patrían y reidan secuencialmente. Es sólo cuestión de tiempo hasta que todos los territorios de Overgeared Guild caigan. Es la consecuencia de expandir sus fuerzas demasiado apresuradamente. No pudieron evitar una catástrofe económica y diplomática. El Overgeared Guild tendrá que vivir tranquilamente como ratas muertas durante al menos un año en el futuro. Bairán había sido escenario de una intensa guerra durante la semana pasada. Las banderas de Eternal estaban pegadas por todos los muros en ruinas. Ahora que Bairán era una vez más el territorio del Reino Eterno, los miles de jugadores que participaron en la ocupación de Bairán estaban rodeados de pilares dorados que simbolizaban un nivel superior. La cantidad de experiencia fue suficiente para elevar su nivel y habilidades, y también estaban satisfechos con los artículos calificados épicos y únicos que recibieron. Los comentaristas que retransmitieron la guerra predijeron las situaciones futuras. Los jugadores de Eternal se han vuelto más fuertes en un instante. Están creciendo como resultado de la rebelión del Overgeared Guild. El rey de Eterno aún es joven. Las oportunidades abundan. Gracias a su creciente poder militar, pronto invadirán el reino de Gauss y se expandirán. El futuro del continente occidental podría... ¿Eh? ¿Qué es esto? Los comentaristas de repente se sintieron confundidos. Duhán. Duhán. Cú. 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 El sonido de cien mil soldados marchando y sus tambores. La procesión de un ejército dorado llegó a Bayrán. Los comentaristas habían cubierto muchos eventos en Satisfi, pero esta era la primera vez que se sentían abrumados. El ejército del Eterno. Esto es demasiado grande. Este gran ejército pronto avanzará hacia Patrían. Los comentaristas se llenaron de entusiasmo. No pudieron evitar sentirse emocionados ya que era la primera vez que presenciaban un ejército de cien mil personas. Lo mismo ocurrió con los espectadores. Se dieron cuenta de que se trataba de una guerra y de lo fuerte que podía ser un país. Gracias a esto, la audiencia de la batalla de Bayrán comenzó a aumentar drásticamente. Sin embargo, las emisoras pronto llegaron a un punto en el que se detuvieron con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Fue porque el duque Lucilliv, comandante en jefe del ejército de cien mil hombres, estaba tratando de hacer algo ridículo. Después de reunir a los miles de residentes de Bayrán en el centro de la ciudad, los hizo formar en fila con arcos dirigidos a ellos. ¿Es seguramente no va a ejecutar a tanta gente? Son simplemente gente común. Es su señor quien se reveló. ¿Por qué deberían ser considerados responsables y ejecutados? Es realmente terrible. Los comentaristas y espectadores se sintieron incómodos. Los residentes de Bayrán iban a ser ejecutados sólo porque eran gente de grid. Nadie podía observar cómo la gente, jóvenes y mayores, gritaban de miedo después de convertirse en objetivos de los arcos. Los locutores se dieron cuenta de que era una escena que los espectadores jóvenes no podían ver y trataron de detenerla. ¡Pahat! Una luz brilló en el cielo y apareció un hombre. Tenía cientos de esferas blancas a su alrededor. La brisa soplaba a través del cabello negro, revelando unos ojos penetrantes. ¡Red! Sí, fue el surgimiento de grid. El maestro de esta rebelión se había presentado frente a cien mil soldados. El duque Lucilliv quedó atónito por un momento antes de gritar. ¡Cógelo! Se ha creado lucha contra el líder rebelde. Los jugadores de Eternal recibieron una nueva misión. ¿Eh? ¿Por qué no hay nadie aquí? Grid comenzó a sudar. El momento de su aparición fue demasiado desafortunado. En el centro de Bayrán. Más de nueve mil personas quedaron atadas seguidas. Se debió a las palabras del duque Lucilliv. No te fuiste de aquí, a pesar de que Bayrán se convirtió en una guarida de rebeldes. Es claramente un crimen. Tus impuestos y tu trabajo han llenado los estómagos de los rebeldes. Como resultado, también estás en contra de la familia real. Los residentes de Bayrán ya no eran gente de Eternal. Juzgó el duque Lucilliv. No están calificados para vivir en las tierras del Eterno. Mátalos. Todas las generaciones serán destruidas y las tumbas de sus antepasados derribadas. Punto 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 exclamación de cierre. Los residentes de Bayrán pensaron que era injusto. Alguien con coraje intentó pedir clemencia, pero no le permitieron abrir la boca. Los magos mayores utilizaron magia de silencio para cerrar por la fuerza la boca de los aldeanos. ¡Upi! ¡Uf! ¿No podían hablar? La desesperación llenó los ojos de los residentes. Como mínimo, querían que el duque Lucilliv perdonara a sus hijos o a sus padres. Pero el duque Lucilliv dio la orden sin importarle. ¡Mátalos! ¡Uf! ¡Uf! Los vecinos intentaron resistir. No podían moverse porque estaban fuertemente atados con una cuerda. Los soldados los dominaron y se convirtieron en el blanco de los arcos. Esto es imposible. Más de la mitad de los cien mil soldados eran soldados reclutados. Temblaron de miedo mientras contemplaban la increíble vista frente a ellos. ¿Realmente van a matar a toda esta gente? Esto es una tontería, ¿por qué son culpables? ¿No fue en primer lugar culpa de la incompetencia del país que los rebeldes se llevarán la tierra, y no culpa del pueblo? ¿Por qué le están echando el pecado a la gente? Se enfrentan a la muerte sólo por estar en presencia de rebeldes. Incluso los niños pequeños que no saben nada. Su comandante era alguien a quien no le importaba la vida de la gente. Tan pronto como se dieron cuenta de este hecho, la moral de los soldados rasos se redujo drásticamente. Perdieron la confianza en su comandante. Fue el momento en que su estado mental se derrumbó después de que su fuerza física fue llevada al límite por la dura marcha. A partir de ahora, sólo el miedo podrá utilizarse para controlarlos. Arce hizo una expresión desagradable. Supongo que esta noche habrá más desertores. El número de personas que desertaron en el camino de parto a Bayrán se acercó a 6.000. Pronto superaría los 10.000. Arce miró fijamente la espalda del duque Lucillif. Habrá una oportunidad muy pronto. El duque Lucillif tuvo una pequeña grieta de la que no era consciente. El sistema de mando del ejército eventualmente colapsaría y causaría confusión. ¿No sería ideal si el duque Lucillif revelara una brecha en ese momento? Según el resultado de sus observaciones, el duque Lucillif puso su propia seguridad como máxima prioridad. Siempre estuvo protegido por 300 guardias y 10 magos superiores, por lo que a Arce le resultó difícil encontrar la oportunidad de asesinarlo. Si no, tengo que correr al frente. Si la situación llegaba a ese punto, no le importaría sacrificar su vida por su amo. En primer lugar, Grid le salvó la vida. Por tanto, podría ofrecer su vida por su señor. Confiaré mi venganza contra el emperador Apiaro. En el momento en que una sonrisa agridulce apareció en el rostro de Arce. ¡Pahaya! Una luz brilló en el cielo y apareció Grid. ¡Heme mi señorí! Arce privado de Partu. Su identidad real era Asmopel de Overgearer y ahora se sentía en shock. ¿Por qué está mi señor aquí? Era una situación en la que las tropas que protegían a Bairán ya se habían retirado. Entonces, ¿por qué su maestro corrió solo a este lugar? No me lo digas. Su señor vino a salvar a la gente que quedó aquí. Increíble, un señor que se enfrentó solo a 100.000 soldados para defender a su pueblo. El pecho de Asmopel estaba caliente mientras miraba hacia el cielo. Me gustaría ver el reino que mi señor establecerá. Un rey que pensaba en el pueblo, más que en su propia vida. Ciertamente fue una estupidez. El rey era una entidad irreemplazable y, sin embargo, estaba arriesgando su vida para proteger al pueblo. En los días en que Asmopel era un noble, se habría reído al pensar en un rey así. Pero ahora Asmopel miraba el mundo desde el punto de vista de un soldado y su corazón era diferente. Pensó que Grid se veía bien. Se preguntó cómo sería el reino de Grid. Por tanto, protegería a su señor. Te protegeré. Seré la fuerza que lleve a cabo la fe y la voluntad de mi señor Quack. Las manos de Asmopel temblaban mientras sostenía una lanza. Comenzó a moverse entre los 100.000 soldados cuando se lanzó un bombardeo en Grid. ¿Eh? Grid dudó de sus ojos cuando llegó a Bairán con Sphix. Los rostros familiares ya no estaban allí y un ejército llenó la ciudad. ¿Por qué nadie? Grid descubrió la bandera de Eternal plantada en las paredes y a los soldados con armaduras doradas. ¿Tú? ¡Mierda! El rostro de Grid se oscureció cuando entró en pánico por un momento. ¿Están muertos? Estos bastardos que se apoderaron de sus tierras. Sus compañeros y soldados muertos. Grid no pudo reprimir su ira mientras Sphix, que estaba cansado de usar más teleport continuamente, trató apresuradamente de calmarlo. Pantalón y Pantalón y Grid, cálmate. ¿Crees que tus soldados y caballeros serán derrotados tan fácilmente? En este momento, estaban en medio del territorio enemigo mientras que la cantidad de soldados era como granos de arena en un desierto. Si Grid perdía los estribos y actuaba emocionalmente, era inevitable que muriera. Grid apenas recuperó la calma ante el recordatorio de Sphix y preguntó en el chat del gremio. Arroba Grid. ¿Qué pasó con los miembros que protegían a Bairán? Arroba Pon. No fue posible protegerlo, así que nos retiramos. Lo siento, no pudimos conservarlo Grid. Nos aseguraremos de recuperarlo. Arroba Ibegin. Hermano Grid. ¿Por qué volviste tan pronto? ¿No planeabas quedarte en el continente oriental por mucho tiempo? Arroba BadNemr. La reverencia que le diste a Hizuka es increíble. Es realmente genial. Suspiro, Grid se sintió aliviado cuando vio la respuesta de Pon. Pensó que era la peor situación en la que todo el poder en Bairán fue exterminado. Vamos. Fue una retirada estratégica. La cantidad de enemigos era realmente incontable. Grid no había visto un número tan grande ni siquiera en la televisión. Era difícil imaginarse luchando contra ellos solo. ¿Y? Grid se sintió abrumado cuando notó al pueblo Bairán. Todos fueron condenados a muerte, independientemente de su género o sexo. Miró los objetivos a los que apuntaban los arcos. Retroceder. Grid se detuvo en su lugar. Smith, quien le enseñó a hacer las flechas jaza. Los jóvenes con los que reparó los muros después de detener la invasión de la iglesia Yatan. La niña que le regalaba frutas y los ancianos que le contaban cuentos. Grid vio a las personas con las que había establecido vínculos en sus días de principiante. ¿Van a resultar heridos? La ira de Grid se disparó. Era alguien que valoraba sus bonos. En otras palabras, era inaceptable que Eterno intentara robar lo que era suyo. Red. Los arqueros y magos enemigos ya estaban iniciando el ataque. Sticks lanzó un hechizo de escudo e hizo una expresión incómoda al ver los ataques llenando el cielo. Grid parecía muy serio. Sticks, ve primero con Patrián. En efecto. ¿Es necesario enfrentarse solo a un ejército tan grande? Está fuera de discusión cuántos hay. Había cien mil enemigos. Conozco tu fuerza, pero es un suicidio lidiar con cien mil solo y... ¿Pero no es vergonzoso dar un paso atrás de esta manera? Yo, el líder de Overgeared, me retiré cuando me encontré con los enemigos. Sería una vergüenza para el honor de mis colegas que lucharon por mí. Grid estaba consciente de las cámaras de las estaciones de transmisión de todo el mundo. Mirar punto apóstrofo. Su poder había crecido constantemente desde la 2da competencia nacional. ¿Estaba ahora más cerca de la posición de los mejores? Fue una buena oportunidad para dejar que la gente lo evaluara. Además, él mismo sentía curiosidad. Se preguntó si podría desempeñar un papel activo en una batalla de uno contra cien mil. Faltan veinte minutos hasta que suene la alarma de Magic Misiles. Lucharía con todas sus fuerzas hasta entonces. Mi principal prioridad es asegurar la fuga de la gente. Braham le susurró a Grid. ¿Lo entiendes? Para una leyenda, el concepto de números no tiene sentido. Una leyenda no tiene miedo de actuar contra un millón de personas, y mucho menos contra cien mil. En otras palabras, si tú y yo estamos juntos, los cien mil soldados, bueno, no tiene por qué estar juntos. Lo único que podría superar una existencia trascendente era a alguien con una fuerza similar. Solo había un puñado de ellos capaces de hacer eso. Grid asintió y se rió. Estudiaré la situación y te llamaré si es necesario. Ya. Lo haré si insistes. Grid confirmó la respuesta de Braham y sus ojos volvieron a ponerse serios. Esta es una oportunidad para medir la brecha entre las leyendas anteriores y yo. El primero que me vino a la mente fue Lantier en el archipiélago de Ben. Lo comprobaré y luego lo desafiaré otra vez. Chiii. Grid tenía cientos de esferas blancas alrededor de su cuerpo. Lo primero que tenía que hacer era ocuparse de los arqueros que apuntaban con sus arcos a la gente de Bairán. El manejo de la espada de Pagma, trascender. El poder de ataque se duplica. Tus ataques básicos se convertirán en ataques a distancia. Este efecto durará 30 segundos. Lea los últimos capítulos en noviembre, 5, lvim.com Solamente los ataques normales serán suficientes. Qua-quan. Qua-qua-qua-qua-qua-qua-qua-qua. Grid separó a Sword Ghost en dos pedazos y agitó los brazos sin detenerse. Siete o ocho hojas de energía por segundo cayeron desde el cielo hacia los arqueros eternos. Qua-qua-qua. Se convirtió en un caos en un instante. Cientos de soldados murieron instantáneamente. Era una potencia de fuego increíble. Ek. Primero apaga la magia voladora. Gritó apresuradamente el Marqués Vera. Un mago de su territorio inmediatamente lanzó un hechizo. Afectó el circuito de maná de todos los magos dentro del alcance, haciendo imposible usar Flee. Sin embargo, la magia no funcionó en Grid. Grid usó volar a través de las botas de Braham en lugar de su propia magia. No. La magia no funcionó. Se debe a un artefacto mágico. Los magos entraron en pánico al desperdiciar en vano un hechizo difícil. Pero había cien mil soldados. Otras personas atacaban mientras los magos luchaban en vano. Dispara. Continúa disparando. Los soldados de élite se reunieron desde varios lugares. Lograron romper el escudo de Styx con flechas y magia antes de centrar sus ataques en Grid. Grid era un objetivo fácil una vez completamente expuesto. Es mortal estar en el cielo cuando te golpean. Después de permitir algunos bombardeos mágicos, Grid se cambió de botas y aterrizó en el suelo. Entonces se sorprendió. Aterrizó deliberadamente en un espacio estrecho entre edificios. Sin embargo, los cuatro bandos ya estaban llenos de enemigos. Morir. Los soldados de Eternal empujaron a Grid. Debido a su gran número, se olvidaron de la fuerza de Grid y fueron valientes. Hola. Justo enfrente. Diez soldados apuñalaron con sus lanzas al mismo tiempo. Los espectadores de todo el mundo se preguntaron cómo respondería Grid. Grid es imposible contraatacar contra las diez personas. Creo que los eliminará a todos con una habilidad de ataque, pero usar una habilidad consume mucha resistencia. Por cierto, ¿a cuántas personas matará Grid? Los soldados eternos tienen un nivel promedio de 160, creo que Grid matará al menos a 5,000. Fue muy poco tiempo. La cantidad de tiempo que les tomó a los espectadores escribir una oración. ¡Piérdase! Grid sacó Zaylure y lo giró. Sí, simplemente lo hizo girar. Fue un ataque normal. ¡Jejeón! ¡Cuaac! Los diez lanceros eternos fueron golpeados y murieron. Las ventanas de chat de los sitios de transmisión de Internet se detuvieron como si hubiera un retraso. Esto es divertido. Cuando el mundo quedó en silencio, Grid se rió. Se emocionó al recordar que el mundo le estaba prestando atención. Sin embargo, no fue descuidado. Había varios caballeros y magos de élite entre los 100,000 soldados, por lo que siempre estaba en guardia. Sin embargo, un grupo de tropas del tercer avance fue atacado por un soldado. La sangre fluyó bajo el sol abrasador y los gritos resonaron. Grid llevaba una media máscara extraña que hacía que no se supiera si estaba riendo o llorando. Cada vez que su espada se movía en semicírculo, morían diez soldados. A veces eran veinte soldados cuando dibujaba la luna llena. La gran espada azul con forma de tiburón destrozó la armadura de los soldados. Hubo rumores de que su habilidad con la espada es fuerte. Bueno, ya tenía reputación de tener un gran manejo de la espada. Pero había una cosa que era difícil de identificar. ¿Qué son las esferas blancas que giran a su alrededor? Barón Duca. Fue uno de los grandes espadachines de Eternal que surgió después de Chuxley. Se ganó el favor del duque Lucilif gracias a su fuerza y se le prometió el título de conde después de esta guerra. Por supuesto, esto se basó en la premisa de que su actuación fue suficiente. Si pudiera cortarle directamente la cabeza a Grid, se convertiría en marqués en lugar de conde. El Barón Duca observó a Grid con interés mientras su ayudante hablaba. Según el análisis de los magos, se estima que es un misil mágico. Probablemente sea a través de un artefacto como la magia Flea. O, misil mágico que no se lanza inmediatamente. Había exactamente 113 esferas blancas alrededor de Grid. La razón era clara. Fue para ayudar en el combate. Grid tenía la intención de proteger su propio cuerpo y lanzar un misil mágico cuando estuviera en una crisis. También están las cuatro manos doradas llamadas manos de Dios. Cada mano protegía la retaguardia de Grid mientras sostenía martillos. Lo sorprendente fue que los martillos lanzados por las manos de Dios mataron a los soldados. Fuerte punto apóstrofo. Era una armonía perfecta entre un fuerte manejo de la espada y artefactos abrumadores. Grid tenía un gran poder como leyenda. Podría ser diferente si estuviera armado con armas comunes. Aún así, no me atrevería a luchar contra él solo. Pero el barón Duca no le tenía miedo a Grid. Había 100.000 soldados aquí. Grid mataría a los soldados que surgieran como un tsunami y quedaría exhausto. A Grid le resultó imposible bloquear todos los ataques. En este momento, estaba acumulando heridas al permitir los ataques de magos y arqueros. En las próximas horas estará exhausto. Luego traería a los caballeros y dominaría fácilmente a Grid. «¡Mmm!» El barón Duca sonrió maliciosamente ante la idea. Paso paso. Oyó que alguien subía las escaleras. La torre del reloj en la plaza central. El barón Duca se acercó para ver el campo de batalla de un vistazo y ordenó a sus tropas que no dejaran subir a nadie. ¿Entonces quién subía? ¿Marqués Vera? No había nadie más que estuviera autorizado. El barón Duca naturalmente pensó que el dueño de los pasos era un noble como él. Sin embargo, eso no fue todo. La torre del reloj tenía seis pisos. Un soldado llegó al lugar donde se encontraban el barón Duca y su ayudante. Era un soldado que vestía una armadura de cuero. Un soldado de bajo estatus que fue reclutado. ¿Cómo llegó aquí un soldado? El diputado interrogó al soldado en nombre del barón Duca. Es escandaloso dejar tu puesto durante una guerra. ¿A qué unidad perteneces? No, ¿por qué viniste aquí en primer lugar? Un soldado no regular, Ars. Respondió mientras apuntaba con su lanza. Soy un soldado que sirve bajo grid. La razón por la que vine aquí hoy es para tomar la cabeza del barón Duca. ¿Y? Ladrar ladrar. ¿Por qué escuchó el ladrido de un perro? La absurda presentación del soldado hizo que el barón Duca y su ayudante se quedarán en blanco. ¡Ja ja! El barón Duca se recuperó y se rió. Por supuesto, no fue una risa de disfrute. Sus verdaderos sentimientos fueron expresados por su adjunto. ¿Estás loco? El diputado hizo una expresión de enojo y sacó su espada sin dudarlo. El espía de grid. Te quitaré la cabeza. El segundo del barón Duca también era un maestro con la espada. Fácilmente podría matar a un soldado. Seokeok. La hoja acilada se extendió hacia el cuello de Ars. La espada acilada alcanzó el cuello de Ars en un instante. El diputado no le dio mucha importancia. El soldado frente a él moriría sin siquiera darse cuenta de que su cabeza estaba separada de su cuerpo. Pero fue extraño. ¿Eh? ¿Dónde estaba el soldado al que deberían haberle cortado la cabeza? ¿Y por qué su mirada caía hacia el suelo? Duque. La cabeza del diputado cayó al suelo. Así es. El agente no se había dado cuenta de que le habían cortado la cabeza cuando murió. ¿Cuál es tu identidad? El subordinado de Grig rápidamente usó la lanza para cortar la cabeza del ayudante. El barón Duca miró fijamente las cenizas esparcidas de su lugar teniente y luego la lanza ensangrentada. Ars tomó la espada y respondió. Soy el soldado de Grig. Disparates. Una persona que podía poner nervioso a un gran espadachín no podía ser un humilde soldado. La intención asesina llenó los ojos del barón Duca. Su espada se dirigió hacia Ars. Fue una habilidad con la espada increíble que cortó de izquierda de derecha sin diferencia horaria. Chahen. Sin embargo, Ars inclinó la lanza para bloquear las dos espadas a la vez y se rió del barón Duca. Tu habilidad con la espada es pobre en comparación con la de otros grandes espadachines. El barón Duca se había convertido recientemente en un gran espadachín. Faltaba en comparación con cuando Piaro era un gran espadachín del imperio. Ars había estado creciendo de manera constante mientras servía bajo Grig y el barón Duca no era rival para él. El barón Duca sintió escalofríos al darse cuenta de la diferencia entre sus habilidades. Eres. Kirino. El mejor lancero del continente estaba sirviendo a Grig. Tercer estilo de lanza de Reidan, dividiendo los siete mares. Peéon. La espada del barón Duca fue desviada y la lanza dorada se movió en línea recta. Esta era la técnica que Nautilus de los Caballeros Rojos no podía resistir, por lo que el barón Duca quedó devastado. Qua-a-ac. El barón Duca fue arrastrado por el destello dorado y desapareció. Ars terminó su misión y descendió de la Torre del Reloj. Su siguiente objetivo era Erl Carrión. El conde se había convertido en un gran espadachín un paso por delante del barón Duca. Ars eliminaría a cualquiera que pudiera amenazar a Grig. Esto es más fácil de lo que pensaba. ¿Aún es temprano? La muerte en el juego no era comparable a la muerte en la realidad. No significó un final completo. Pero los usuarios que jugaban tenían más miedo a la muerte que a cualquier otra cosa. Tenían miedo de perder su nivel y los objetos que tanto les costó ganar. Sí, Grig fue increíble. Pensó que estaba loco cuando se lanzó solo contra cien mil soldados. Pero su miedo desapareció mientras luchaba. Mostró su poder abrumador y sintió placer en lugar de miedo. Crítico. El efecto de opción de fallo más nueve se activa, lo que provoca que se genere la habilidad cinco ataques conjuntos. Has causado 155 mil, 900 daños al objetivo. Has causado 149,540 daños al objetivo. Has tratado, el nivel, las estadísticas y los elementos de los soldados generales eran pobres en comparación con Grig. El daño básico de Grig fue como el daño de habilidad y todos los soldados dentro del alcance del ataque murieron de un solo golpe. Misil mágico. Grig se abstuvo de usar habilidades para preservar su resistencia. Usó Magic Missile que no consumía resistencia porque era la magia de nivel más bajo. Su mana máximo aumentó y no fue difícil de usar. También quería elevar el nivel de dominio mágico que aprendió en el archipiélago de Ben. Tú, monstruo. Morir. Puk. Puek. Grig no era Kraugel. Tenía control de nivel de rango, pero eso no significaba que fuera un dios. No pudo bloquear completamente los ataques de todos los soldados. Pero no importó. Has sufrido 230 daños. Has sufrido 155 daños. Bien bien. Lo estás haciendo muy bien. Pégame más. Los beneficios para Grig fueron significativos después de recibir el daño de muchas personas a la vez. El dominio de las armas ha aumentado a LV. La experiencia del cinturón de tiramed, único, ha aumentado en un 0,01%. Su experiencia en habilidades y la experiencia de objetos aumentaron a un ritmo tremendo. Grig se estaba volviendo más fuerte en tiempo real. Si esto continúa, es de esperar que el dominio de las armas gane un nivel más hoy y el cinturón de tiramed podría acumular un 30% de experiencia. El dominio de las armas era una habilidad pasiva que aumentaba su poder de ataque y su velocidad sin importar qué arma se usara. Magic Master era una habilidad pasiva que aumentaba el poder de la magia. El cinturón de tiramed redujo el daño y le permitió convocar al vampiro tiramed si alcanzaba la clasificación legendaria. Grig estaba satisfecho con este crecimiento. Podría reducir el estrés de que el poder demoníaco aumentara cada vez que mataba a una persona. En ese momento, Grig percibió el campo de batalla como un lugar de trabajo. No hubo tensión. ¿Por qué? Ninguno de ellos es rival para mí. Los 100.000 soldados. Literalmente eran solo números. No había enemigos que pudieran amenazar a Grig. ¿No hay caballeros? Braham habló con el curioso Grig. Los enemigos están esperando que te canses. Entonces comprometerán su verdadero poder. Perder punto apóstrofo. Necesitaba estar alerta. Grig controló su mente y vio a los soldados corriendo hacia él con escudos. ¿Ahora están usando tácticas? Usa los escudos en la cabeza para bloquear a Grig mientras atacas a Grig desde atrás con lanzas. Duque Lucillif utilizó tácticas básicas, pero eficientes, para presionar a Grig. Era un medio para reducir la pérdida de tropas y acelerar el consumo de resistencia de Grig. Pero ¿y si lo atravesó? ¿Quieres detener mi espada con estos escudos baratos? Seokeok. Grig no estaba agobiado por los escudos. Desde el punto de vista del público, los soldados con grandes escudos parecían muy fuertes. Pero Grig los atacó sin dudarlo. Entonces. Qua-a-ac. La espada atravesó sus escudos y armaduras, matando a los soldados. Eoc. Los lanceros que creían en los escudos entraron en pánico. La parte superior de sus cuerpos quedó expuesta y Grig giró, cortándolos. La fuente 5 o de este contenido noviembre, 5 L, B, N, Seokeok. Punto 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 exclamación de cierre. Un ataque abrumador que inutilizó la combinación de escudos y lanzas. La moral del ejército eterno cayó rápidamente después de presenciar esto. La moral de los soldados está por los suelos. El ataque y la defensa de los soldados disminuirán en un 20% y su velocidad de recuperación se reducirá. ¡Guau! Los jugadores de Eternal quedaron impactados por las ventanas de advertencia que aparecieron ante ellos. No pude captar el momento para atacar a Grig. Codiciaban las recompensas por la misión y luchar contra el líder rebelde, pero ¿podrían realmente obtenerlas? Era más probable que Grig los matara. El impulso de Grig se disparó hacia la cima. Pepepeok. Entonces comenzó el bombardeo mágico desde los tejados de las casas de dos pisos que rodean la plaza central. Duque Lucillif agarró los ojos de Grig con la infantería con escudo y uso a los magos en este espacio. Ha sufrido 2.200 daños. Ha sufrido 930 daños. Ha sufrido 1.660 daños. Ha sufrido 3.490. ¡Puaj! El rostro de Grig se puso tenso por primera vez. El daño mágico fue bastante oneroso porque llevaba capas triples, no el conjunto de luz sagrada. El bombardeo lo alcanzó desde todas direcciones. Era difícil evitarlo o detenerlo. Sin embargo, ¿reemplazó su equipo de batalla con el conjunto de luz sagrada? No, no tenía sentido. En cambio, el daño de las flechas simplemente aumentaría. La reacción de los espectadores se actualizó en tiempo real. Locomotora. Cientos de hechizos mágicos están cayendo. Es un gran éxito. Los miembros de Obergé Arec no podrían soportar eso. Ah, parece realmente peligroso. Una reversión, es el fin de Grig. Menos 5.000 personas es una tontería. KK ni siquiera pude matar a 2.000 personas. KK Kraugel habría matado a muchos más. KK PPPP Ok. KK. En medio del bombardeo mágico. Transformación de artículos. Grig transformó dos de las manos de Dios que lo protegían. Cambiaron a un arco. El arco del Fénix Rojo. Un arco del Fénix Rojo estaba sostenido por dos manos de Dios mientras que el otro estaba sostenido por Grig. Vuela arriba. Mata a Aya. Castillo de Bairán. Dos Fénix Rojos aparecieron en el cielo sobre él. Transformación de artículo. Una habilidad que se puede activar si se posee el legendario mineral Pabranium. Transforma el Pabranium en la forma y el rendimiento de un artículo específico. Solo puede transformarse en elementos que hayas aprendido a fabricar. La duración de la transformación es de tres minutos. Una vez liberada la transformación, el Pabranium volverá a su forma original. Costo de maná de habilidad. Ninguno. Tiempo de recuperación de la habilidad. Seis horas. Fue el poder que Grig obtuvo un cambio de crear el decimoquinto objeto legendario. Era una habilidad que maximizaba el valor del Pabranium. Hasta ahora, la habilidad se había utilizado para reproducir el mito denominado Lanza de Lephael. Ahora lo usamos para reproducir el arco del Fénix Rojo. El descendiente de Pagma carecía de habilidades de área amplia en comparación con otras clases de combate. El Red Fénix Bow fue un buen elemento para superar esta deficiencia. Por supuesto, era imposible reproducir completamente el mito denominado Red Fénix Bow. El requisito previo para el arco del Fénix Rojo clasificado como mito era el aliento del Fénix Rojo. Como esencia de un dios, no podría ser reproducida por Pabranium. El arco del Fénix Rojo que reprodujo Grig fue el legendario que le dio a Anse Okun. Vuela arriba. Vuela arriba. Invoca una copia del Fénix Rojo. El clon del Fénix Rojo infligirá daño de atributo de fuego a todos los objetivos dentro de una radio de 300 metros del lugar convocado. El daño es el 600% del poder de ataque total del invocador. Consumo de maná. 3000. Tiempo de recuperación. 24 horas. Fue un efecto terriblemente débil en comparación con el Fliak. Adjunto al mito denominado Red Fénix Bow. El rango de ataque era una lástima. El arco mítico del Fénix Rojo atacó a todos los enemigos dentro del campo de visión del jugador, mientras que el arco legendario tenía un alcance de ataque de 300 metros. Pero 300 metros no era un alcance pequeño. Las habilidades de área amplia con un alcance tan amplio eran en realidad muy raras. No importaba si este no era el Fliak. Del mito denominado Red Fénix Bow. El legendario Fliak. Sería usado. Fue una excelente habilidad de área amplia. Además, el mito calificó Fliak. También tenía limitaciones. Era difícil ejercer el efecto completo cuando la vista del usuario estaba restringida. En términos de estabilidad, el legendario Fliak. Fue mejor. Fue más eficiente. Sin embargo, la desventaja era que atacaba a todos los objetivos dentro de su alcance. En otras palabras, no diferenciaba entre amigos y enemigos. Pero ahora mismo, aquí solo había enemigos. Todos ellos eran enemigos excepto los habitantes de Bairán. Vuela arriba. ¡Ki-i-i-i-i! La flecha de fósforo blanco fue disparada al mismo tiempo por Grit y las manos de Dios, dejando el arco del Fénix rojo y elevándose hacia el cielo. Al mismo tiempo, los gritos de los pájaros resonaron por todo Bairán y aparecieron dos Fénix rojos. Pájaros rodeados de llamas. El tamaño era tan grande como una casa. Los soldados del Eterno entraron en pánico al ver los pájaros gigantes bloqueando el sol. Fénix. Grit los convocó. No había límite para el poder de Grit. Solapa. Los pájaros en el cielo batieron sus alas y las llamas cayeron al suelo. El duque Lucilif sintió el peligro y les gritó a los soldados. Extendido. Fue para minimizar la pérdida de tropas. Pero el gran número de tropas era una desventaja. Bairán estaba lleno de soldados eternos. El lugar era demasiado estrecho para permitir escapar. Antes de que pudieran dar unos pasos, sus cuerpos chocaron, sus pies se enredaron y colapsaron. El bombardeo de bolas de fuego comenzó sobre sus cabezas mientras estaban atrapados en las calles e indefensos. Pepepeok. Ah, 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 ah. Estos fueron los gritos de los supervivientes. Los soldados quemados por las llamas ni siquiera podían gritar mientras se convertían en cenizas. Una escena donde miles de soldados fueron el objetivo de las bolas de fuego que caían, la gente comenzó a sudar ante la vista abrumadora. Los magos también y... El duque Lucilliv se sintió ansioso por su posición en las paredes. Frente a Grit, la cantidad de tropas no tenía sentido. El campo de batalla quedó devastado. La mayor parte de los soldados se perdió. En particular, la pérdida de los magos le obligó a tomar una decisión. Envía a los caballeros. Solo recibiremos más pérdidas si esto continúa. ¡Guau! Finalmente, comenzó la verdadera batalla. Alrededor de 5.000 caballeros de unos 200 años atacaron a Grit. El duque Lucilliv se rió. Son diferentes de los soldados. Fue doloroso perder caballeros. Sin embargo, el objetivo final de esta guerra era la muerte de Grit. Necesitaban dedicar recursos para cuidar de Grit. A la maldición no le importa si es una criatura de los dioses. Había preparado una maldición. Una maldición que solo funcionaba con seres inmortales. Se trataba de una maldición atrof que aumentaba hasta tres veces la pena de muerte del jugador. Podría causar daños fatales. Grit miró la confianza del duque Lucilliv y lanzó la transformación del arco del Fénix Rojo. Luego transformó las otras dos manos de Dios en arcos del Fénix Rojo. ¿No sabes que me quedan dos más? Vuela arriba. Grit disparó el arco y dos pájaros de fuego más aparecieron en el cielo. De acuerdo. Esto no tiene sentido. Los cinco mil caballeros que se acercaban a Grit se detuvieron apresuradamente en su lugar. Parecía un sueño que una habilidad tan poderosa se usara dos veces seguidas. Evítalo. Los caballeros empezaron a huir entre los soldados. Usaron a los soldados como escudos para proteger sus vidas. Pero vuela arriba. Atacó a todos los objetivos dentro de un cierto rango. Usar personas como escudos no tenía sentido. Grururum. Bolas de fuego que caían como lluvia. Quaac. Los caballeros fueron alcanzados por bolas de fuego ardientes y gritaron de horror. Pero los caballeros eran caballeros por una razón. La mayoría de ellos no murieron por el golpe. La gran mayoría de ellos apenas sobrevivía. Pero. La pasiva oculta comando de Dios ha reiniciado el tiempo de reutilización de Fliac. Si se reutiliza en tres segundos, no se consumirán recursos. Aún queda uno. Quillí. El fénix rojo apareció una vez más. Los caballeros no pudieron entender y gritaron. Esto es imposible. Fue un grito lleno de miseria y ilusiones. Se convirtieron en cenizas de las bolas de fuego. Fue el momento en que los orgullosos caballeros del reino eterno fueron destruidos. El duque Lucilliz quedó atónito al perder sus fuerzas principales en vano. Esto no tiene sentido y. No había forma de que ni siquiera un gran mago usara grandes hechizos mágicos consecutivamente. El poder de Grit era infinito. El duque Lucilliz estaba lleno de dudas y miedo. Temía realmente perder cien mil soldados a manos de Grit. No. Absolutamente no. El duque Lucilliz y sus cien mil soldados no podían ser destruidos por un solo enemigo. Sería etiquetado como la persona más incompetente en la historia del continente occidental. El duque Lucilliz necesitaba evitar esta situación y decidió convocar al grupo de élite. Barón Duca. Conde Carrión. Conde Rojo. Marqués Vera. Es tu turno. Eran los grandes espadachines y magos que contaban con el poder más fuerte. Los caballeros y soldados que criaron eran excelentes en comparación con el reino eterno. Duque Lucilliz creía que podrían matar a Grit, incluso si recibieran daño. Sin embargo, ¿dónde está todo el mundo? ¿No se podían ver en absoluto? La confusión llenó los ojos del duque Lucilliz. Fue suficiente para volverlo loco. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Hizuka convocó a un Fénix Rojo sobre Patreon. Expertos de todo el mundo lo evaluaron como un elemento de misión. El poder de un jugador era tan fuerte que debía ser una fuerza que sólo podía usarse durante las misiones de guerra del reino eterno. Pero ahora se dieron cuenta de que tal vez ese no fuera el caso. El arco que convocó a un Fénix Rojo. Grit tenía varios de ellos. Grit puede convocar al Fénix Rojo cinco veces seguidas, aunque es más débil que el Fénix convocado por Hizuka. No importa cuán débiles sean los Fénix Rojos convocados, ¿no parece la capacidad de invocación de Grit mucho más fuerte que la de Hizuka? Estoy de acuerdo. Parece comparable a Meteor, que es un hechizo de alto grado que se rumorea. ¿Qué estaba haciendo Grit después de la competencia nacional? ¿Cómo se volvió tan fuerte en tan poco tiempo? No trates de entenderlo. ¿Viste con qué facilidad venció a los vampiros? Es un jugador rey barra adiós. Ahora mismo creo que los candidatos a ganar el tercer concurso nacional son Corea del Sur y Brasil. Invocar un Fénix por sí solo acabaría con la guerra. Ahora la gente se está callando. Aquellos que maldicen a Harry guardan silencio. Los espectadores de todo el mundo admiraron la vista. Grit convocó a cinco Fénix Rojos seguidos y destruyó a más de diez mil soldados. ¿Había un jugador capaz de destruir diez mil tropas en un abrir y cerrar de ojos? La gente empezó a especular. Solo Grit era capaz de hacer esto, no Kraugel. La base para ello fue la siguiente. No deberíamos pasar por alto una cosa. Grit no ha mostrado la mayoría de las habilidades que utilizó durante la competencia nacional. Grit aún no ha revelado completamente sus habilidades. Fortaleza de Akaru. Estaba situada en el límite del Imperio Sahariano. Geográficamente, estaba frente a la dirección de Reidan y el motivo de la presencia de la fortaleza era vigilar y mantener bajo control al Imperio Saharawi. Era un estado neutral pero no era necesario mantenerlo bajo control. Como otros reinos, el Reino Eterno también ofreció un tributo al Imperio. Como resultado, hubo pocas tropas desplegadas en la fortaleza de Akaru. Pero el ambiente había cambiado en los últimos años. El noble llamado Grit se reveló en el Reino Eterno, causando confusión en el Reino Eterno. El Imperio Saharawi no tenía intención de dejar escapar este vacío. En particular, el Imperio Sahariano hacía tiempo que codiciaba a Reidan. Ahora que el Reino Eterno estaba en crisis, planearon invadir Reidan y tomar el control. Ahora se desplegaron 20.000 tropas de élite en la fortaleza de Akaru y esta era una oportunidad de oro. El Reino Eterno ha movido 100.000 tropas. Hay un grupo desplegado desde Reidan en respuesta. Ahora Reidan está vacío. Este era el momento. Había llegado el momento de entrar en Reidan sin derramamiento de sangre y plantar la bandera del Imperio. ¿Qué pasa con el Reino Eterno? El Imperio solo estaba dando fuerza al Reino que sufría a causa de los rebeldes. Simplemente estaban protegiendo a Reidan mientras el Reino se recuperaba. Después de esto, podrían ocuparlo casualmente. La toma de un territorio por una nación poderosa. Earturich, comandante de la fortaleza Akaru, ni siquiera pensó en eso. Se movió sin dudarlo hacia el Reidan vacío. Pero se vio obligado a detener la marcha del ejército. Esto es imposible. La cadena montañosa que estaba entre Reidan y la fortaleza Akaru. Mientras cruzaban la cordillera, vieron decenas de miles de soldados Reidan en el vasto desierto. El gran ejército estaba unido y entrenándose en los mismos movimientos. A los soldados imperiales se les puso la piel de gallina. ¿Cómo es posible que decenas de miles de soldados se muevan igual? No había ni un pelo fuera de lugar. Las decenas de miles de tropas estaban haciendo exactamente el mismo movimiento con la lanza. Era obvio con una mirada que eran las élites. Tenemos que dar un paso atrás. Earturich juzgó y dio órdenes a su ejército. Nunca lo imaginó. En realidad, sólo había mil soldados entrenando en el calor del desierto. La razón por la que parecía haber decenas de miles? Se debió a las sombras que hacían los mil soldados bajo el sol. Usar estratégicamente a mis soldados en la sombra, Earturawel es realmente una gran persona. El corazón de Kasim latió con fuerza al ver al ejército imperial retirarse más allá de las montañas. Se convenció aún más de que Grit, acompañado de fuerzas poderosas y talento, seguramente destruiría el imperio. La ciudad fortificada de Patrian. Pepen. Pepepen. Visita no, v, el, i, n5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. La noche pasó. Flechas de fuego se derramaron implacablemente por todo el lugar, iluminando la oscuridad. Mierda. Esto no tiene sentido. Los jugadores pertenecientes al cuarto ejército de recuperación patriano. Creían que el 1 al 3 ejército habrían podido limitar el poder de overgear y que la guerra terminaría en el momento en que llegaran. En cambio, se desesperaron en solo medio día. La mujer llamada Hisuka. Ella sostuvo el arco del Fénix Rojo y se convirtió en una verdadera arquera piadosa. Ella trascendió la fuerza de un jugador. Una potencia de fuego infinitamente fuerte que podría usarse desde la distancia. Ella era la peor arma de destrucción masiva y el ejército eterno se convirtió en cenizas frente a ella. ¿Cómo derrotamos eso? El ejército eterno entró en pánico. Era difícil pensar en atravesar las flechas de fuego que mataron a cientos de ellos con múltiples disparos. ¿Qué están haciendo los arqueros y magos de nuestro lado? Convierte a Hisuka en un cadáver. No le des la oportunidad de atacar. Alguien gritó de frustración en la atmósfera helada. Hubo una respuesta cínica a cambio. ¿No sabes que Hisuka es un arquero piadoso? Su nivel de habilidad en tiro con arco no tiene rival. Su alcance y precisión están en una dimensión diferente a la nuestra. Tenemos que acercarnos a 200 metros para atacar a Hisuka. Pero Hisuka no nos permitirá llegar allí. Patrián era la fortaleza más grande del reino eterno. El muro en el que estaba Hisuka no solo era fuerte, sino también alto. El poder de Hisuka fue maximizado. Sus ojos de halcón le permitieron ver todo el campo de batalla y matar primero a los elementos peligrosos. Las probabilidades de victoria de Eternal se hicieron menores. La moral de los soldados ha disminuido. Las estadísticas de todos los soldados caerán drásticamente. Esto es loco. Los jugadores vieron ventanas de notificación consecutivas que hablaban del debilitamiento de los soldados. Se dieron cuenta de que tendrían que abandonar la recaptura de Patrián. No pudieron aceptarlo. ¿Qué fue este equilibrio absurdo en el que un jugador bloqueó a decenas de miles de personas? No tiene sentido que realmente exista una existencia que hace que la existencia del ejército sea inútil. Hisuka necesita ser debilitada. Ella es lo suficientemente hot como para bloquear a 20.000 tropas sola. Los jugadores refunfunaron. Algunos jugadores lo desmintieron. Eso es una tontería. Hisuka se esforzó mucho en volverse fuerte. ¿No crees que es mejor hacer lo mejor que puedas en lugar de no trabajar tan duro como ella? Este era un hecho que los jugadores no podían pasar por alto. Somos jugadoras como ella. Un día podremos ser tan fuertes como ella. No deberíamos sentir celos en este momento. Deberíamos admirarla. A diferencia de los NPC, el potencial de un jugador era infinito. Hisuka les recordó esto a los jugadores de Eternal y soñaron con convertirse algún día en clasificados. ¿Por qué preguntó esto? Hace 15 minutos. Grid había hecho preguntas en la ventana de chat del gremio. La pregunta era dónde estaban todas las personas que protegían a Bairán. Después de eso, no hubo nada. Los miembros de Overgeared, incluidos Pony y Yura, estaban preocupados por Grid. A juzgar por el tono, ¿está en Bairán, no me digas que está aislado entre 100.000 soldados? Así parece. La razón por la que Grid no dijo nada en la ventana de chat del gremio fue porque no tuvo tiempo para hablar mientras era atacado. Voy a ir allí. Los miembros de Overgeared estaban preocupados por la peor situación. Uno de ellos fue Yura. Pero detuvo a los miembros de Overgeared que querían ir a Bairán. No te apresures tanto. Aún no está claro. ¿Qué pasaría si Grid no estuviera allí cuando regresaron a Bairán? Simplemente sufrirían una muerte sin sentido a manos de los 100.000 soldados. Fue correcto esperar a que Grid volviera a hablar. En primer lugar, Grid habría convocado a sus caballeros si estuviera realmente en peligro. Quedaron convencidos después de enterarse de la convocatoria de los caballeros. Yo un woe sí, creo en ti. El hermoso rostro de Yura estaba lleno de una fuerte confianza. Tu poder demoníaco ha llegado a 10,000. Tu coordinación con el poder de la magia oscura ha aumentado. La resistencia a la magia oscura aumentará en un 10%. La resistencia a la magia divina caerá en un 10%. Las funciones de la habilidad de ennegrecimiento han sido mejoradas. Se cumple una de las condiciones para la evolución de Menis. Su poder demoníaco aumentó naturalmente debido a la matanza en masa. Grid se sintió aliviado cuando vio las ventanas de notificación. Hasta ahora, es positivo. El poder demoníaco era una estadística que se había abierto desde que la mejor bestia demoníaca del infierno, Noé, se convirtió en su mascota. Grid siempre se sintió ansioso por ir al infierno si alcanzaba un valor alto. Pensó que podría convertirse en un demonio si su poder demoníaco aumentaba. Afortunadamente, todavía no parecía tratarse de un cambio de especie. En primer lugar, no es tan fácil cambiar de especie. Además, decía que podría acceder libremente al infierno si su poder demoníaco aumentaba. Esto no significaba que lo obligarían a ir allí. Mirando hacia atrás, se preguntó si su miedo al poder demoníaco no tenía fundamento. Tengo a Blackening y a Noé, así que podría ser mejor que mi poder demoníaco aumente. A medida que Noé y Blackening se hicieran más fuertes, su fuerza aumentaría en un paso. ¿Cae la pena de la resistencia al poder divino? Valió la pena. Grid tenía una gran relación con la mayoría de las religiones, incluida la iglesia Rebeca. Por otro lado, era un completo enemigo de la iglesia Yatan. Significaba que era más probable que Grid fuera atacado por magia oscura que por magia divina. Los efectos del aumento del poder demoníaco eran apropiados para la red actual. ¡Papapapapac! Cientos de flechas cayeron hacia Grid mientras pensaba esto. Los magos fueron destruidos por las cinco invocaciones consecutivas del Fénix Rojo, por lo que los arqueros intentaron frenar a Grid. Grid los evitó instintivamente y comprobó su indicador de salud. ¿Has sufrido 250 daños? ¿Has sufrido 190? Las flechas cayeron sobre Grid, que llevaba capas triples. Ignoró las flechas mientras tomaba una poción, giraba su cuerpo como un molino de viento y barría con su gran espada a los cientos de soldados. Ja, el duque Lucilif expresó su admiración. Grid atravesó la formación en un instante. El mayor problema fue la resistencia de Grid. El duque pensó que Grid se cansaría después de un tiempo, pero aún así estaba bien. Este daño no tiene fin. No tengo más remedio que enviarlos. ¡Puec! El duque Lucilif tomó una decisión. Mis valientes soldados. Córtenle la cabeza al rebelde. Al mismo tiempo. ¡Waaaaa! Los soldados del duque Lucilif que estaban en las murallas. Los soldados con armadura dorada saltaron de las paredes. Corrieron salvajemente hacia Grid. La luz de la luna que brillaba sobre su armadura dorada era espectacular. Por fin las tropas de élite. Es la verdadera batalla de ahora en adelante. Los soldados con armadura dorada eran diferentes. Su fuerza parecía diferente a la de los soldados comunes y los movimientos reales no eran comunes. Avanzaron entre los soldados aliados y rápidamente llegaron a Grid. Por la gloria del duque Lucilif. Morir. Los soldados dorados apuntaron con sus armas a Grid. Los jugadores de Eternal no desaprovecharon este hueco. Ahora es el momento perfecto. Vamos a ir. El duque Lucilif confiaba mucho en estos jugadores. Creían que Grid mostraría debilidades durante el proceso de lucha contra los soldados dorados. En el momento en que los soldados dorados estaban a punto de golpear a Grid. El momento es excelente. Kakin. Había 113 esferas blancas flotando alrededor de Grid. Se convirtieron en rayos que se dispararon en todas direcciones. Este fue el efecto de alarma. PPPP-Ock. Qua-a-a-c. Tos. Los soldados dorados que iban a la cabeza gritaron. El manejo de la espada de Pagma, Wave. Grururum. Una ola azul de energía se tragó el área alrededor de Grid. Los ojos de Grid se abrieron cuando los soldados dorados murieron. Has derrotado a un soldado de élite del duque Lucilif. Se ha adquirido una espada larga acilada. Se ha adquirido una pepita de oro. Se ha adquirido una pepita de oro. Una pepita de oro. Guau. Los soldados que Grid mató hasta ahora sólo dieron armas viejas o cuero. Sin embargo, los soldados dorados del duque Lucilif le dieron oro. ¿Los soldados le dan oro? Los ojos de Grid se hicieron más grandes. Pepita de oro. Vale 50 de oro. Peso. 5. En su inventario había una pepita de oro por valor de 60.000 wones. Grid se emocionó demasiado y reveló una brecha. Los jugadores se mezclaron entre los soldados dorados y corrieron hacia Grid. Los jugadores del tercer avance lograron acercarse a Grid. Grid. No tengo ningún resentimiento hacia ti. Por favor, comprenda que es por las recompensas de la misión. Los clasificados pusieron excusas mientras usaban habilidades. Quarururum. Las intensas habilidades de los usuarios del tercer avance matarían a Grid. Yo tampoco tengo resentimientos hacia ti. Pero por favor deja tus artículos. Punto 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 exclamación de cierre. ¿Realmente se relajó y permitió un ataque sorpresa? Aparecieron signos de interrogación sobre las cabezas de los de alto rango. Cuá 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 cuán. La salud de Grid cayó en un tercio después de ser golpeado por las habilidades de los de alto rango. Sí, un tercio. La defensa y la salud de Grid eran ridículamente altas, por lo que era raro que perdiera mucha salud de una sola vez. Pero los altos mandos habían pensado de otra manera. Estaban decididos a poner a Grid al menos en una condición crítica con esos ataques. Pero Grid solo perdió un tercio de su salud. ¿Cuál es esta defensa? Loco sobrecargado. Los altos rangos palidecieron. Algo brilló cuando intentaron vincularse con las siguientes habilidades. Era un hilo muy fino. Brillaba a la luz de la luna. ¿Qué es esto? En el momento en que tuvieron esa pregunta. Tú serás mi escudo. Cuac. La voz sombría de Grid se escuchó en sus oídos cuando un hilo plateado los envolvió y los contuvo. Tu cuerpo está atado por algo desconocido. Es una unión poderosa. No es fácil escapar. Esto durará cinco segundos. ¿Qué? ¿Cinco segundos de cautiverio? Los cuerpos de los altos rangos flotaban en el aire. Fueron atados como una telaraña y golpeados por los soldados dorados. ¡Guau! Mira la sonrisa de Grid. Grid usó el hilo plateado con deslumbrantes técnicas manuales y cinco altos rangos colgaban detrás de él como una barrera. Estaba en marcado contraste con su expresión. Grid sonreía mientras los de alto rango lloraban. Esta visión sólo podía verse como inquietante. Uno de los soldados que estaba ensangrentado por los ataques de los soldados dorados no pudo evitar preguntar. ¿Obera, es posible unirse a Obergeared? El hilo plateado se desplegó como una telaraña y se refractó maravillosamente a la luz de la luna. El destello plateado recordaba a un candelabro y Grid en el centro era como un rey arrogante. Miró a su alrededor con ojos fríos. Estaba tan tranquilo que era difícil creer que estuviera aislado entre decenas de miles de soldados enemigos. Hizo que la audiencia y los altos rangos capturados por él se sintieran emocionados. ¿Obera, es posible unirse a Obergeared? No fue porque su vida estuviera en riesgo. Los altos rangos sintieron una verdadera dignidad por parte de Grid. Tenían el deseo de seguirlo desde el fondo de sus corazones. No pudieron evitar enamorarse del poder y la dignidad absolutos de Grid. Sin embargo, Grid no entendió bien. Acababan de intentar matarlo antes de pedirle unirse al gremio, entonces, ¿cómo podrían ser sinceros? Estos tipos están hablando tonterías porque no quieren morir. Ni siquiera la gente estúpida caería en la trampa. Soy diferente. Cabaña. Grid obtuvo muchos conocimientos de su experiencia acumulada. Dejando a un lado su estadística de percepción, la mente de Grid logró descifrar las intenciones de los cinco de alto rango. No. No te aceptaré. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre. Los clasificados estaban muy avergonzados. ¿Quiénes eran? Rankers que lograron su tercer avance. Estaban entre los diez primeros de la clasificación de su clase. Los siete gremios también querían reclutarlos. Sin embargo, Grid se negó a permitirles unirse al gremio después de que solicitaron ser miembros. Solo podían pensar en una razón. ¿Es porque intentamos matarlo? Podían entender los sentimientos de Grid. ¿Cómo podía Grid confiar en aquellos que intentaron matarlo a él y a los miembros del gremio? Los de alto rango no lo aceptarían, y mucho menos Grid. Entonces no se puede evitar. Aceptaré humildemente mi muerte hoy y le prometo la próxima vez. Los altos rangos que colgaban del hilo plateado cerraron los ojos. Esperaban que Grid los matara. Sin embargo, no fue Grid quien los atacó. Fueron los soldados dorados del duque Lucilif. Puwok. Puwok. Las espadas que apuntaban a Grid terminaron golpeando a los de alto rango que fueron utilizados como escudos. 2. Los soldados dorados eran soldados de segundo avance. Los soldados del duque Lucilif ejercieron una fuerza diferente a la de los soldados eternos. Retroceder. Grid vaciló cuando estaba a punto de asestar el golpe final a los altos rangos que gemían de dolor. Lejos, en la plaza central de la ciudad. Fue porque vio a los soldados de Eternal apuntando con sus arcos a la gente de Bairán. Esos bastardos. No podían dominarlo, así que querían usar rehenes. ¿Por qué? ¿Por qué siempre eran los débiles los que necesitaban hacer sacrificios unilaterales? Los tristes recuerdos de sus días escolares lo hacían sentir aún más desagradable. Grid hizo una mueca y su rostro se distorsionó como un demonio. Estaba arriba para moverse allí cuando se detuvo. Mantén la calma. El viejo Grid habría corrido de inmediato para rescatar a los rehenes. Pero en el proceso de hacer el arco del Fénix Rojo, se dio cuenta de lo importante que era estar tranquilo. Intentó mantener la calma mientras pensaba cuál sería su mejor opción. Primero, mató a los enemigos que atacaban a los de alto rango antes de poner a los de alto rango frente a él. ¿Y? Los altos rangos estaban confundidos cuando fueron liberados del hilo de plata. Esperaban morir. Fueron cinco segundos de cautiverio. Fue posible acortar el tiempo dependiendo de la capacidad del individuo. Sin embargo, aún permitiría a Grid atacarlos una vez. Ser golpeado por Grid hacía que fuera muy probable que murieran instantáneamente. En otras palabras, Grid podría matarlos en cualquier momento. Sin embargo, los estaba perdonando. Los clasificados quedaron desconcertados mientras Grid continuaba venciendo a los enemigos. Como dije antes, no tengo intención de aceptar tu solicitud para unirme al gremio. No puedo confiar en las personas que intentaron matarme hace un momento. No es así. Pero te daré una oportunidad. ¿Y? De ahora en adelante, lucharás por mí. Elimina a los enemigos que bloqueen mi camino. Punto 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 exclamación de cierre. Fue una prueba para ver si merecían ser miembros de Overgeared. Fue bueno que Grid los estuviera probando. Fue una oportunidad de oro y un evento inspirador para los de alto rango. Darnos una oportunidad antes de castigarnos por intentar matarlo. Grid tiene grandes habilidades personales. Ahora entiendo por qué otros peces gordos lo siguen. Grid tenía una visión excelente que podía mirar dentro del corazón de una persona. Los altos rangos respondieron a Grid de inmediato. ¡Iban! ¡Pahat! Los altos rangos gritaron y rodearon a Grid de inmediato. Comenzaron a masacrar a los soldados dorados que apuntaban a Grid. De hecho, eran los de alto rango en cada clase. Los soldados del duque Lucillith no pudieron interrumpirlos. Grid sintió alivio cuando lo vio. Pensé que me iban a golpear en la nuca. Afortunadamente no lo hicieron. De hecho, era importante mantener la compostura. Los altos rangos pudieron lidiar con una gran cantidad de soldados mientras él rescataba a los rehenes. Grid equipó la daga ideal y usó movimientos rápidos para correr hacia los residentes de Bairán. Los soldados dorados son sólo un cebo. El duque Lucillith sabía cuán infinita era la codicia humana. A pesar de ser el segundo en el reino y tener una enorme riqueza, todavía quería más riqueza. Estaba seguro de que Grid era igual que él. Grid perdería brevemente la cabeza cuando los soldados dorados arrojaran trozos de oro cada vez que morían. En esta brecha, actuaría el duque Lucillith. La plaza central. Después de hacer parecer que los residentes de Bairán iban a ser asesinados, colocó trampas mágicas, guardias y caballeros de élite en las calles por las que Grid tendría que pasar. Definitivamente querrá proteger a la gente. Grid estaba destinado a caer en esta trampa perfecta. Cucuc. El duque Lucillith sonrió con malicia. Los residentes de Bairán bajo la magia del silencio gritaron interiormente. Duque Grid, no puedes venir aquí en absoluto. No caigas en la trampa de esa persona malvada por nuestra culpa. Tiembla, tiembla. A pesar de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, estaban preocupados por Grid. Fue natural. Grid se enfrentó a los cien mil soldados para salvarlos. La gente no tuvo más remedio que preocuparse por Grid, que intentó salvarlos. El duque Lucillith se sintió emocionado mientras el miedo de los aldeanos creaba una atmósfera pesada. Por otra parte, los soldados sentían fuertes dudas. ¿Por qué estamos sirviendo al reino eterno? Es cierto que nacimos y crecimos en el reino eterno. Por eso amamos el reino y pagamos los impuestos. Pero el reino nos trata como ganado. ¿Vernos obligados a sacrificarnos a causa de una guerra? ¿Quitar la vida de personas inocentes? El comportamiento mostrado por el reino al que servían no fue bueno. Los sesenta mil soldados no regulares estaban decepcionados con el reino. Comenzaron a dudar de las razones de su lealtad. Este fue el resultado del comportamiento del duque Lucillith. El duque Lucillith tenía sangre real fluyendo por él. Como gran noble del reino eterno, su deber debería ser salvar al pueblo. Sin embargo, no actuó así en absoluto e hizo que los soldados no regulares pensaran que todos los nobles eran como el duque Lucillith. La mayoría de los soldados no regulares reclutados en sus respectivos territorios vieron las acciones del duque Lucillith. ¿Entonces qué pasa con Grit? Él era diferente. En la distancia. Cúan. Cuá 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 cuán. Grit atravesó al enemigo para salvar a su gente. A pesar de que su cuerpo se volvió sangriento, sólo miraba a la gente y no a sí mismo. Los soldados no regulares empezaron a pensar. Esta era una persona a la que querían servir. Por otro lado, el duque Lucillith pensó que Grit parecía estúpido. Ponerte en peligro para salvar a estas personas, no puedo entenderlo en absoluto. Bueno, puedo obtener mayores logros gracias a ti. El duque Lucillith no leyó que la atmósfera de los soldados estaba cambiando. Para él, la gente común no era más que cerdos sin cerebro. Ni siquiera podía pensar que se atreverían a oponerse a él. A medida que aumentaba el impulso de Grit, el duque agarró con orgullo su arco. Luego apuntó a una de las hermosas residentes de Bairán. Si no puedes proteger lo que quieres proteger, te dolerá el corazón. Kirik. Quería ver a Grit gritar. En el momento en que el duque Lucillith sonrió maliciosamente y estaba a punto de tirar de la cuerda del arco. Peéon. Hubo un fuerte sonido en los oídos del duque Lucillith. ¿Qué? El duque Lucillith percibió el peligro e instintivamente palideció. Próximo. Teón. Bionople que no combinaba con el resto de él. Ars privado. Su rostro estaba encantado mientras miraba al duque Lucillith. Finalmente llegué aquí. Fue mucho tiempo. Ars había estado privado de sueño durante varios días mientras seguía mirando al duque Lucillith para encontrar un hueco. No fue fácil cuando el duque Lucillith siempre tenía guardias a su lado. Ahora sucedió gracias a Grit. Lo terminaré rápidamente para mi señor. Ahora que la realtà de los soldados no regulares estaba colapsando, el efecto sería magnificado si derrotara al duque Lucillith, quien los oprime. La mayoría de los soldados no regulares dejarían las armas y esta guerra terminaría. Ars corrió hacia el duque Lucillith. Detenlo. Los magos junto al duque Lucillith intentaron lanzar hechizos pero ya era demasiado tarde. Ars redujo la distancia con el duque Lucillith en un instante. Tú. En el momento en que el duque Lucillith sintió que su vida estaba amenazada. Pa'at. La lanza a punto de perforar el cuerpo del duque Lucillith desapareció en un destello de luz, junto con Ars. Y. Visita no, v, el, i, m5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. El duque Lucillith y los magos mayores quedaron atónitos. Al mismo tiempo. M mi señor. Ciudad de Bairán. Asmopel miró a Grit con una expresión muy perpleja después de que se usó Knins Summoning. Grit mató a dos de los guardias del duque Lucillith y gritó. Asmopel. Deja de mirar en blanco y haz tu trabajo. Los niños me dijeron que no sabían dónde estabas. ¿Hacer su trabajo? Asmopel se sintió agraviado. Pero ahora no había tiempo para dar explicaciones. Asmopel asintió y bloqueó a los guardias del duque Lucillith. Grit convocó a Noé, Randy y Yalupt. Más. 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 El grupo de altos rangos, Asmopel y las mascotas rápidamente atravesaron a los enemigos. La distancia con la plaza central se redujo a un cierto número. Grit no perdió esta oportunidad e inmediatamente utilizó Blackenning. El poder demoníaco había alcanzado los 10.000 puntos y Blackenning se fortaleció aún más. Muévete libremente. Grit evitó a todos los guardias, caballeros y trampas mágicas a la vez. Esta era la fuerza del título de héroe secreto. Punto 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 exclamación de cierre. El duque Lucillith y las tropas eternas miraron como si hubieran visto un fantasma. Hubo un silencio incómodo antes de que Grit se encontrara cara a cara con el duque Lucillith. Ja, eso es correcto. Una basura que me cansa. El sol salió a espaldas de Grit, brillando sobre su cabello negro. Después de una noche terrible y espantosa para el pueblo Bairán, llegó una mañana brillante. Hoy te dejaré experimentar la posición de los débiles que no pueden resistir por primera vez. El sol de Reidan iluminó todo eterno. Impertinente. Escandaloso. Desagradable. Impactante. Quiero destrozarlo. El duque Lucillith estaba furioso cuando se enfrentó a Grit. ¿Quién era él? Era el hermano menor del difunto rey Wiesbaden y tío del actual rey Aslan. Tenía el linaje más noble del reino eterno. No, incluso si no se mencionaba su linaje, seguía siendo el hombre más poderoso del reino. Incluso fue tratado bien por los prestigiosos nobles del imperio sahariano. ¿Un tipo sin ningún linaje se atreve a insultarme? Era una actitud que no podía aceptarse. Red. Este comportamiento es demasiado vulgar. Ni siquiera conoces la piedad filial y la etiqueta básica. El duque Lucillith gritó con la cara roja y Grit tembló. Incluso si tengo modales, ¿por qué debería ser cortés con la basura? ¿Y qué es la piedad filial? No uses palabras que sean tan difíciles. Esto y... De nuevo. De nuevo. De nuevo. La fuente 5 o de este contenido noviembre, 5 l, d, n. Usar la palabra basura para un noble como él. No pudo evitar dudar del cerebro de Grit. ¿No entiendes lo noble que es el linaje real? El duque Lucillith olvidó la gravedad de la situación y se preocupó. Grit le apuntó con una espada azul oscuro. No, era más como una espada de madera que una espada larga porque no había distinción entre el mango y la hoja. La tensión del duque Lucillith se liberó. Así es. No se atreverá a hacerme daño. Si no se somete a mí, los rehenes acabarán muriendo. Duque Lucillith. Protege al duque. ¡Waah! El momento en que duque Lucillith y Grit se enfrentan. Las tropas eternas desplegadas por todo Bairán acudieron en masa a Grit, rodeándolo por más de 90.000 tropas. Fue una crisis obvia para Grit. Duque Lucillith vio a Grit como una bestia atrapara detrás de alambre de puñas. ¿Experimentar la posición de los débiles que no pueden resistir? Tú eres quien lo experimentará. El duque Lucillith sacó un pañuelo para protegerse la boca y la nariz del polvo provocado por los movimientos de los soldados. Realmente actuó como un noble. Por otro lado, el polvo no era nada para Grit, que siempre vivió una vida feroz. Estaba dispuesto a comérselo todo. Lo verás pronto. Quajijijic. El duque Lucillith entendió mal que se trataba de una espada de madera. Grit se movió con el Sword Ghost más siete. Los soldados eternos, incluido el duque Lucillith, dudaron de sus ojos. ¿De demonio y? Hace un rato, el sol estaba saliendo cuando Grit llegó aquí. No fue posible captar la apariencia de Grit debido a la sombra. Pero ahora. Cuando el sol salió en el cielo y la sombra que cubría a Grit desapareció, la apariencia de Grit se volvió clara. La oscuridad aumentó. Su piel blanca contrastaba con eso. Piel blanca y ojos rojos. Era similar a los demonios descritos en los libros. Era difícil verlo como un ser humano común y corriente. ¿De duque Grit es un demonio, no un humano? Su fuerza tiene sentido ahora, los soldados murmuraron. La expresión de Asmopel no era buena cuando llegó tardíamente al lado de Grit. Los corazones de los soldados que sienten envidia de Grit están empezando a temblar. Grit tuvo que eliminar el malentendido de que era un demonio. ¿Pero cómo? En el momento en que Asmopel pensó esto. Grit juzgó que los soldados habían entendido mal y se pusieron la corona de la luz sagrada. La corona utilizada por el Papa Francisco que selló a Maria Rose, la vampira más fuerte. No había necesidad de hablar de la divinidad que emanaba de él. La energía demoníaca que Grit estaba emitiendo palideció a su lado. Ah, los ojos de los soldados hacia Grit cambiaron una vez más. Después de la envidia y el miedo, ahora había asombro. Grit inició una espectacular danza de espadas. El manejo de la espada de Pagma, Linked Key Wave. ¡Cua cua 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 cua! Cuchillas de energía negra volaron como un vendaval hacia el duque Lucillif. También fue dos veces seguidas. Hay una ola de muerte vinculada más. ¿Fue esto una repetición de vídeo? Los espectadores cayeron en confusión. Era necesario tener un gran terreno en el continente occidental. Había un total de 17 reinos y una amplia variedad de grupos étnicos en el continente. Pero al final, la influencia del imperio saharaui no pudo superarlo. Era correcto llamar al propio continente occidental imperio del Sahara. Algunos estudiosos tenían interpretaciones pesimistas. El poder del imperio sahariano era abrumador. Todos los reinos del continente rindieron homenaje al imperio, aprendieron la cultura del imperio y algunas naciones pequeñas incluso siguieron las órdenes del imperio. Pero cambiaré el paisaje del continente. El reino eterno se convertirá en el punto focal de todas las naciones a la sombra del imperio. El decimocuarto rey de Eternal, el rey Aslan. Era un príncipe que había estudiado en el imperio. Por supuesto, no fue por deseo suyo, sino porque era obligatorio. Durante su tiempo de estudio, experimentó un gran desprecio por parte de los nobles y la realeza del imperio. No quería que sus descendientes sufrieran tal humillación. Decidió cambiar el mundo. Tenía grandes aspiraciones. No tenía intención de hacer en vano el sacrificio de su hermano Ren. Después de matar a su hermano y convertirse en rey, estaba decidido a dejar atrás grandes logros. Al principio Aslan se mostró confiado. Estaba seguro de que era mejor que su hermano después de ganar el trono. Mi primer objetivo es convertir a Eternal en una nación totalmente neutral. Fue un desafío volverse lo suficientemente autosuficiente para hacer frente al imperio, que fue capaz de ejercer presión en los campos de la economía, el ejército y la ciencia. Por eso el rey Aslan estaba obsesionado con Grid. Intentó mantener su relación lo mejor posible, a pesar de que Grid era una persona peligrosa que declaró que no sería leal a la familia real. Pero finalmente fracasó. Grid provocó una rebelión. Lo peor fue que Grid adquirió a la persona más confiable de Eternal, Earlasur. El rey Aslan se desesperó. Perdió fuerzas antes de que pudiera recuperarlas y vio que Eterno caminaba por el camino de la derrota. Odio las circunstancias en las que tuve que culpar a Grid de la muerte de mi hermano. En los últimos meses, Eternal había ido decayendo. Para recuperar los territorios tomados por Grid, la mayoría de los fondos del reino se utilizaron para suministros de guerra y el desarrollo de soldados. Además, los jóvenes que eran el futuro del reino fueron reclutados para la guerra. ¿Qué significado tenía condenar a Grid y reclamar con éxito el territorio? Al final, el reino quedaría arruinado. Kukuk, yo también soy un incompetente. El corazón del rey Aslan se enfermó. La razón por la que mató a su hermano fue porque tenía un gran sueño en mente. Ahora que esto sucedió, la justificación para perder a su hermano desapareció y el corazón del rey Aslan enfermó. Estaba bebiendo otra copa de vino cuando alguien llamó a su puerta. No había mucha gente a la que se le permitiera llamar a la puerta del dormitorio del rey. Adelante. El rey Aslan habló con voz ronca. El hombre que entró a su habitación después de recibir permiso fue Chuxley. Era el mejor espadachín de eternal y era leal a la familia real. Además, era una de las pocas personas que sabía que el rey Aslan era el asesino del príncipe Ren. Ha llegado un invitado del imperio. Chuxley habló suavemente, mientras Aslan respondió cínicamente. ¿Aún falta el pago por convertirme en rey? Ah, así es. ¿Están aquí para obtener una compensación por el caballero número solitario que murió a manos de un soldado? Aslan había tomado prestado el poder del imperio para convertirse en rey. No estaba siendo utilizado por el imperio, los estaba utilizando a ellos. Pero ahora la situación se había invertido. No pudo escapar de su destino de ser el títere del imperio. Kukuki, el difunto rey debe sentir pena. ¡Qué terrible es ver a su hijo matar a su propio hermano y dañar su reino! Su majestad, preste atención a su comportamiento. Chuxley estaba resentido con Aslan por matar al príncipe Ren. Sin embargo, tuvo que servir a Aslan. Después de todo, Aslan se convirtió en rey y Chuxley tuvo que brindar su lealtad a la familia real. Chuxley se preocupó cuando escuchó las palabras de Aslan. Al rey Aslan le dolía el pecho a mirarlo. Me entristece que haya conocido a un maestro incompetente y haya perdido su talento. Chuxley se había convertido en un gran espadachín con habilidades propias. Esto no era común ni siquiera en el imperio. Se decía que no había nadie mejor que Chuxley, excepto Piaro, Asmopel y los tres mejores caballeros en solitario de los actuales caballeros rojos. Si el rey Aslan hubiera creado un buen ambiente para Chuxley, se habría convertido en uno de los mejores talentos del continente occidental. Ha sido un largo tiempo. Es tarde, pero felicidades por convertirte en rey. Punto 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 exclamación de cierre. El rey Aslan quedó muy sorprendido cuando entró al salón de recepción. ¿Fue porque el invitado del imperio simplemente asintió con la cabeza en lugar de arrodillarse ante el rey? No, eso no fue todo. El invitado que vino del imperio no era alguien que necesitara ser cortés con el rey de Eternal. Príncipe Benoit. El tercer príncipe del imperio. A diferencia de los demás miembros de la familia real, tenía una presencia débil en el imperio. Rara vez aparecía en apariciones oficiales y no era alguien de carácter ruidoso. En cualquier caso, seguía siendo un príncipe del imperio. Fue tremendo, ya que era el tercero en la línea de sucesión al trono. ¿Por qué vino directamente a este pequeño reino? El rey Aslan quedó sorprendido por el visitante inesperado y preguntó. Sí. No te he visto desde que estudié en el imperio. Príncipe Benoit, ¿por qué viniste a este lugar? Habló en un tono cortés. El príncipe Benoit sonrió ante la cautela del rey Aslan. Era una sonrisa cálida como la del sol. ¿Somos compañeros exalumnos ya que estudiamos en el mismo lugar? Escuché que estabas en una crisis y viniste a ayudar. ¿Crisis? Sí, estaba en una crisis. Pero una crisis que hizo venir corriendo al príncipe del imperio, el rey Aslan pudo cuestionarlo cuando Chuxley entró y gritó. Su majestad. Es una emergencia. Recibí información de que el ejército rebelde está marchando hacia aquí. ¿Qué? El rey Aslan se puso rígido como una estatua de piedra. Grit todavía tenía un ejército para defenderse. Incluso si el tamaño del ejército era pequeño, había pocas tropas estacionadas aquí. La mayoría de las tropas estaban comprometidas con la guerra. El rey Aslan volvió su mirada hacia el príncipe Benoit, que seguía sonriendo brillantemente. ¿Es esta la crisis de la que hablabas? Benoit no lo negó. Él asintió y le entregó un peine al rey Aslan. Sí, un peine. Era una herramienta para peinar el cabello. ¿Qué es esto? El príncipe Benoit le susurró al confundido rey Aslan. Es una herramienta para convocar a un gran demonio. Deberías probarlo. En ese hueco, Benoit encontraría a Piaro y el escudo amatista. El monólogo del rey Aslan y la aparición de Benoit. Este episodio secreto fue visto en tiempo real por la maga negra Rose. Tenía la autoridad de un ejecutante de misiones. El príncipe Benoit logró entregar la herramienta de invocación. Has ganado un nivel de la recompensa de la misión. Has adquirido 10 puntos de estadísticas de la recompensa clara de la misión. El bastón de Bulba se obtuvo de la recompensa clara de la misión. La misión Invocación de un gran demonio, 4, se ha vinculado a la misión Invocación de un gran demonio, parte final. Invocación de un gran demonio, parte final. Nivel de dificultad. S.S. Fiel servidor de Yatan, gracias a tu arduo trabajo, un gran demonio pronto descenderá a esta tierra. Lo único que queda es esperar, condición clara de la misión. El rey Aslan convoca a un gran demonio. Recompensa de la misión. Varía según el gran demonio invocado. El rostro de Rose se iluminó al ver que la búsqueda había sido renovada. La historia terminó así. Se volvió más rápido debido a la guerra causada por Oberge Areth. Gracias, gremio Oberge Areth. Rose ascendió a primer lugar en el ranking de magos negros después de que Yura cambiara a una clase oculta. Siguiendo a Yura, Rose se convirtió en la sirvienta de Yatan y participó en todo tipo de actividades. Ella extendió el miedo y la confusión por todo el mundo y, en el proceso, obtuvo una misión vinculada a la dificultad S.S. Habían pasado tres meses desde que conoció al príncipe Benoit, cuyos intereses coincidían con los de ella. ¿Las ofrendas son lo suficientemente buenas? Le preguntó el príncipe Benoit. Rosa asintió. Sí, Reynard es una ciudad rica y pacífica. Hay muchas vírgenes de buena calidad. Eso es bueno. El príncipe Benoit hizo una expresión feliz mientras Rose expresaba preocupación. ¿Qué pasa si el rey Aslan no convoca a un gran demonio? Para convocar a un gran demonio, era necesario sacrificar una gran cantidad de vírgenes. ¿El rey de una nación hostil a la iglesia Yatan realmente sacrificaría a su pueblo para convocar a un gran demonio? El príncipe Benoit respondió de cierta manera. El rey Aslan rebosa ambición. Quiere evitar un final mortal y no podrá escapar de las tentaciones del gran demonio. Entonces me alegro. Ahora solo les quedaba esperar. Rose hizo una pregunta que se había estado haciendo desde que conoció al príncipe Benoit. Siempre me he preguntado. ¿Cuál es tu razón para convocar a un gran demonio? El príncipe Benoit no creía en Yatan. Rose lo observó y supo que no era un humano malvado que quería destruir el mundo. Ella no tenía idea de por qué él estaba obsesionado con invocar a un gran demonio. Benoit miró fijamente sus ojos curiosos antes de mirar por la ventana. Sus ojos estaban solitarios mientras miraba al cielo. Hay alguien a quien quiero conocer. ¿Quién es? ¿Qué tipo de persona es para que necesites un gran demonio para conocerla? Rose diferenciaba claramente entre NPC y humanos. Los NPC eran simples inteligencias artificiales superiores. Ella no miró las circunstancias de los sentimientos de los NPC. Ella era como jugadores comunes y corrientes. Esto fue un error. No pudo captar el estado de ánimo y perdió la oportunidad de aumentar su afinidad con el príncipe Benoit. Ella misma no se dio cuenta de esto. No te apresures solo porque tienes curiosidad. Quizás tenga que convocar a algunos grandes demonios más, convirtiéndote en mi mejor ayuda. No quiero matarte. El príncipe Benoit está emitiendo una intención asesina. El linaje del imperio sahariano que ha gobernado el continente occidental durante muchos años es más que superior. Estás sintiendo un miedo irresistible. Tus acciones estarán restringidas durante 5 segundos. La defensa y la resistencia mágica han disminuido en un 23%. Algunas habilidades y hechizos no se pueden usar. No lo siento. El mago negro número 1 dentro del top 50 del ranking unificado fue neutralizado tan fácilmente. ¿Qué es este poder? ¿Esta es la familia real del imperio sahariano? A Rose se le puso la piel de callina. Su ambición de hacer de la iglesia yata la potencia más dominante en el continente occidental se desdibujó frente al imperio. El resultado de las dos Linked Kid Waves consecutivas disparadas con la influencia de Blackening. Solo se podría expresar de una manera. Loco. Era una potencia de fuego increíble. Los caballeros que protegían al duque Lucillifi que fueron el objetivo de grid. Su costosa armadura pesada y sus grandes escudos fueron inútiles cuando se volvieron grises. ¿La magia de defensa de los magos mayores? Ni siquiera se pudo utilizar. Quaac. Duque Lucillif dejó escapar un grito terrible cuando permitió parte del bombardeo del Inqued Kid Wave. Grid se acercó mientras luchaba contra el dolor. Fue a una velocidad que a las cámaras les resultó difícil capturar. Wow, ¿no es grid más rápido que antes? Parece la agilidad de un asesino de tercer avance. ¿Qué es esa agilidad? Me pregunto si lleva elementos que aumentan su velocidad. La fuerza de Blackening aumentó después de que su poder demoníaco superó los 10,000 y ahora aumentó el poder de ataque, el poder mágico y la agilidad en un 30%. Este aumento del 10% jugó un papel importante para grid, que tenía estadísticas altas. Su velocidad de movimiento era significativamente diferente a la anterior. Tu. El duque Lucillif estaba furioso. Su ira no se centró únicamente en grid. Su ira se dirigió hacia los indefensos caballeros, magos y soldados que no pudieron detener a grid. Él solo tenía subordinados incompetentes. El duque Lucillif se lamentó y finalmente sacó su espada directamente. Fue su último medio para protegerse después de que la formación no pudo detener a grid. Pero él era solo un noble de alto rango. ¿Sacar su espada tuvo algún significado? Los espectadores pensaron que el duque Lucillif moriría a causa de la espada de grid. Sin embargo, grid estaba alerta. Sobrevivió a un golpe de Lincoln Kidwave. El duque de un reino. Era un NPC nombrado. Tenía alta defensa y resistencia por defecto y podía tener habilidades de combate inesperadas. Lo pondré a prueba. Grid juzgó que si usaba una gran técnica, el duque se enojaría. Rompió las defensas de los soldados y finalmente se acercó al duque Lucillif. Suek. El Sword Ghost que tenía una velocidad de ataque mucho más rápida que Failure. Se movió en línea recta hacia el duque Lucillif. Una persona humilde como tú no podrá matarme. Duque Lucillif gritó y bloqueó a Sword Ghost con su espada. Teon. Al mismo tiempo, se produjo una fuerte corriente de aire. Kiririk. Duque Lucillif giró su espada e hizo que Sword Ghost apuntara hacia el suelo. Su espada luego apuntó al pecho expuesto de Grid. Predica la grandeza de la realeza del Eterno en el infierno. En este momento. El duque Lucillif estaba encantado. Creía que podía quitarle la vida a Grid con sus propias manos. Pero fue imposible. Era cierto que el manejo de la espada del duque Lucillif era excelente. Puek. Ha sufrido 2500 daños. Las estadísticas del duque Lucillif eran relativamente normales. El daño no logró penetrar las triples capas de Grid. Si fueras a ser derrotado por ti, entonces no habría venido aquí en primer lugar. Grid susurró al oído del duque Lucillif y empuñó su Sword Ghost. Hola. El duque Lucillif valideció y dio un paso atrás. Protegeremos al duque. Un grupo de 10 magos mayores actuaron simultáneamente para proteger al duque Lucillif. Chaen. Los escudos mágicos se superpusieron. Su defensa trascendió el sentido común y su Sword Ghost no pudo atravesar. Ahora. Golpéalo. No B, L, D, N. Com. El caballero y los soldados corrieron hacia Grid que estaba bloqueado. Parece que este es el final. Grid peleó bien. Es sorprendente que haya logrado matar a tantos de los 100.000 soldados en primer lugar. No había más esperanza. Los espectadores predijeron la derrota de Grid. Pero el resultado fue exactamente el contrario. Matar en el pináculo. Era la habilidad de ataque único más fuerte que ignoraba el 100% de la defensa del objetivo. Atravesó la defensa del escudo y golpeó al duque Lucillif. ¡Cu-cu-cu-ac-ac! Punto 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 exclamación de cierre. Esto no puede ser. Los magos mayores se quedaron sin palabras cuando el duque Lucillif comenzó a ponerse gris. Pero los caballeros y soldados ya llegaron a Grid. Espadas, flechas y lanzas apuntaban a Grid. Puc. Puc. Tos. Grid permitió una gran cantidad de ataques y comenzó a toser sangre. El moribundo duque Lucillif sonrió mientras estaba cubierto con la sangre roja de Grit. Cucucuc. El compañero perfecto para el infierno. Por supuesto, era consciente del hecho de que Grit podría resucitar. Sin embargo, había una maldición que afectaría la resurrección. La pena de muerte para Grit sería enorme. El duque Lucillif quería que Grit se sintiera desesperado. ¿Pero el resultado? Estoy bien. Grit no murió. Grit no. Sonrió con malicia y le cortó la cabeza al duque Lucillif. Luego usó el manejo de la espada de Pagma, Wave, contra los caballeros y soldados que lo rodeaban y gritó. El duque, lo he matado. Los enemigos han confirmado la muerte del duque Lucillif. Has logrado recuperar Bairán. Se ha adquirido la habilidad del título enfrentar a cien mil enemigos. Enfréntate a cien mil enemigos. Tipo. Pasivo. Cuantos más enemigos tengas a tu alrededor, mayor será tu defensa. Hay un límite para el aumento. Esto es imposible. Grit atravesó a los enemigos por sí mismo y finalmente le cortó la cabeza al duque Lucillif. Se encontraba en una zona devastada y los sesenta mil soldados no regulares lo miraron. Un monarca absoluto que tenía el poder de defender al pueblo y sacrificaría su vida para protegerlo. Los gritos de los vecinos de Bairán llegaron a los oídos de los soldados no regulares que querían servirle. Estoy vivo gracias a Grit. Gracias. Te amo y respeto. Grit es nuestro ídolo eterno para siempre. Mis nietos te alabarán. ¡Waah! ¡Hurra Grit! ¡Hurra, el sol de Raiden! Los gritos elogiaron a Grit. Esta fue la chispa. Los soldados fascinados vieron a los residentes felices y extasiados y revelaron sus intenciones a Grit. N nos gustaría ser tu gente. Por favor acéptenos. No querían vivir en un reino que tratara a la gente como ganado. Los soldados no regulares le rogaron con entusiasmo. De hecho, dudaban que Grit los aceptara. Desde la perspectiva de Grit, eran enemigos. No querían morir así que pidieron humildemente. Pero la elección de Grit fue diferente. Asmopel le susurró la historia y Grit apagó Black Henning y enderezó la Holy Light Crone. Luego se acercó a los soldados. No te decepcionaré. Punto 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 exclamación de cierre. La sonrisa de Grit era brillante y cálida como el sol. Un noble sonreía amablemente hacia la gente común. Los soldados no regulares prometieron seguir a Grit de por vida. Has obtenido 63.387 personas. Felicidades. La cantidad de personas que lo atienden superó las 100.000. Has alcanzado las calificaciones mínimas para establecer un reino. Fue necesario un esfuerzo para lograr una hermosa sonrisa. Un actor famoso dijo. Es necesario practicar para lograr una sonrisa que atraiga a todos. Tenía mucho sentido. Todos se veían bonitos cuando sonreían. Equivocado. Desafortunadamente, algunas personas no podían hacer sonrisas bonitas y Grit era uno de ellos. En el pasado, la gente se sintió incómoda cuando él se reía. ¿Fue simplemente porque era feo? No. Sonreír era un concepto extraño para Grit, que no tenía motivos para reír. Cuando sonó, su expresión se volvió incómoda. Este fue un factor crucial. Pero ahora era diferente. Grit gradualmente se acostumbró a sonreír en el proceso de aumentar sus valiosos vínculos. Ahora podía ofrecer una sonrisa que daba una buena impresión a todos. Su vida había cambiado. Este fue uno de los regalos que adquirió Grit. No te engañaré. Grit hizo una cálida sonrisa y declaró. Los corazones de los soldados no regulares del Eterno latían con fuerza. Sus ojos se enrojecieron y su sangre hirvió. Los humildes y plebellos del Reino Eterno. Siempre se habían sentido decepcionados por sus monarcas. No, no tenían ninguna expectativa en primer lugar. Para ellos, una monarca no era más que una persona que abusaba y explotaba al pueblo. Por supuesto, no todos los gobernantes eran así. Pero los gobernantes que habían experimentado fueron los peores. Sin embargo, Grit parecía ser diferente. Sintieron una fuerte sensación de confianza por su comportamiento, palabras y expresiones. Las generaciones posteriores de mi familia te seguirán. Iré a casa y traeré a mi familia. Hurra cuadrícula. Hurra, cuadrícula. Grit sintió una fuerte sensación de empatía y responsabilidad por los víctores. Recordó la primera vez que se encontró con la gente de Raiden. Los residentes se sintieron desesperados porque no podían confiar en nadie. Era como si estuviera mirando al pasado. Les haré saber qué es la felicidad. Por supuesto, esto no fue trabajo voluntario. No haría nada sin obtener beneficios. Grit jugaría un papel razonable con ellos y se aprovecharía de ellos. Sesenta mil personas. Consiguió una fuerza laboral y una fuente de impuestos. Bueno. Asmopel, deshazte de los restos de los enemigos y repara a Bairán. Las cinco personas aquí te ayudarán. Asmopel no pudo ocultar su alegría mientras se inclinaba profundamente ante Grit. Como deseo. Grit no lo sabía, pero confiarle a Asmopel las operaciones de reparación de Bairán fue la mejor opción. Asmopel ahora tenía experiencia como soldado y comprendía mejor que nadie a las personas de clase más baja. Sabía cómo dirigirlos eficazmente. Cerrar sesión. Grit se tomó un descanso y abandonó el juego. Fue sorprendentemente fácil. Grit se sintió mareado al final de la batalla. Duque Lucillif mostró una habilidad inesperada y los movimientos de Grit fueron detenidos. Permitió los ataques de los enemigos y se activó la pasiva inmortal. Si el Duque Lucillif hubiera luchado un poco más, Grit sería quien habría muerto, en lugar del Duque Lucillif. La caída del 50% en la salud debido al ennegrecimiento fue realmente mortal. Sin embargo, si Grit hubiera usado todo su poder, entonces la guerra habría terminado más fácilmente. La batalla de uno contra cien mil fue mucho más fácil de lo esperado. Por supuesto, Junguo también sabía que no lo hizo solo. La ayuda de Asmopel fue estupenda. Shin Junguo disolvió cacao en polvo en leche tibia y se apoyó contra la ventana. No se dio cuenta hasta más tarde. Asmopel había sido vestido como un soldado eterno. Nadie fuerte en el ejército eterno lo amenazó. Esto se debió a las acciones de Asmopel. 60.000 personas me juraron lealtad hoy. La televisión transmitía vídeos del campo de batalla de Patrián, la isla de Cork y Borneo. Junguo observó a sus colegas y subordinados luchar por sus vidas en varios lugares. Todos están haciendo lo mejor que pueden. El momento llegará pronto. Subiré al trono cuando termine esta guerra. Sí, era hora de ser rey. Fue una moda oportuna. Tenía un gran deseo de hacer que valiera la pena para todos los que lo seguían, no sólo de cumplir su propio deseo. El nombre del reino en el que había estado pensando durante mucho tiempo. Reino armado hasta los dientes. El Obergeared Gil construyó el reino, por lo que el nombre definitivamente debería ser Obergeared. Entonces, ¿cuál sería el símbolo del rey? Rey armado hasta los dientes. ¡Puec! Junguo agarró con fuerza su taza de chocolate. Estaba emocionado al pensar en sí mismo como rey. Escuché que hay muchas personas que criticaron y se burlaron de Grit por luchar sólo contra 100.000 soldados. Así es. Grit estaba tan confiado en su propia fuerza que la mayoría de la gente previó su muerte inminente. ¿Pero Grit no retomó Bairán? No lo recapturó simplemente. Absorbió al menos 60.000 de los 100.000 soldados. Inmediatamente después de que Grit matara al duque Lucilif, 60.000 soldados se arrodillaron frente a Grit y le juraron lealtad. Vi el vídeo. Fue una escena que puso la piel de callina. El número de visitas superó los 200 millones en mediodía. ¿Qué hizo que los restos del ejército de Eternal obedecieran a Grit? Creo que quedaron impresionados al ver a Grit enfrentarse a 100.000 tropas para salvar a la gente de Bairán. También es probable que Grit haya avanzado sabiendo esto. ¿Quieres decir que Grit atacó a 100.000 tropas con la intención de absorber a los soldados de Eternal? No es así. Da miedo ver la brillantez de Grit, tengo una pregunta. ¿Crawgel podría atravesar 100.000 soldados y cortarle la cabeza al líder? Todos sabían que Crawgel era más fuerte que Grit. Había sido probado formalmente en el concurso nacional. Fue un tema candente. Si Grit pudo hacerlo, entonces Crawgel probablemente también podría hacerlo. No es imposible si se considera a Crawgel. Tiene más habilidades que Grit. Sin embargo, no creo que tenga la defensa y la resistencia para resistir muchos ataques. Además, al observar daños y avances simples, Grit es definitivamente mejor que Crawgel. En una guerra contra una gran cantidad de personas, Grit probablemente sea superior a Crawgel. Los medios internacionales de cada reino elogiaron a Grit. El desempeño de Grit en la guerra fue sin duda perfecto y grandioso. God of Warares también lo reconoció. Maravilloso. Un hombre de mediana edad se puso patatas fritas crujientes y saladas en la boca y bebió Coca-Cola. Se limpió el polvo de patatas fritas de las manos y habló con uno de sus ayudantes más cercanos, Scott. Tráeme otra Coca-Cola de la nevera. Eres realmente despreocupado. ¿Es este el momento de beber cocaína? Scott no pudo resistirse a alzar la voz. ¿No te das cuenta de la gravedad de la situación actual? Grit le quitará el título del primer rey. Nuestro ejército de Ares debe apoyar a Eternel ahora mismo. Tenemos que pisotear al gremio Obergeared. Las actividades del Obergeared Guild fueron suficientes para frustrar a Scott y las otras tropas de Ares. Desde Satisfi hasta el presente, se habían movido sin dudarlo para construir el imperio Ares. Mientras los otros clasificados anunciaban sus nombres al mundo y disfrutaban de riqueza y honor, deambulaban desconocidos, luchando repetidamente en guerras. El primer jugador en construir un reino sería, naturalmente, Ares. Serían recompensados por sus esfuerzos. El ejército de Ares pensó esto. Ares se encogió de hombros ante Scott mientras miraba a los miembros de Obergeared en la televisión. El imperio está entre nosotros y Eternel, y estamos en guerra con el imperio. ¿Qué camino podemos usar para trasladar el ejército a Eternel? ¿Es necesario mover el ejército? Simplemente envía algunas pequeñas élites como Luke y yo. Entonces podremos interferir con esos tipos. Ah. Ares se rascó la ingle antes de darle una palmarita en el hombro a Scott. Ser ambicioso es bueno, pero no olvides que nuestro objetivo es el imperio del Sahara. No te obsesiones tanto con la pérdida inmediata. Ares sacó una Coca-Cola del frigorífico, se la bebió y se tumbó en la cápsula. ¿No viste el vídeo de guerra? El comandante, duque Lucillif, era incompetente. No tenía la capacidad de liderazgo para manejar cien mil tropas en un área estrecha de la ciudad. Al frente, Grid no estaba luchando cien mil contra uno. Fue una batalla contra miles. El mundo no lo sabe y están elogiando a Grid por ir contra cien mil personas. El imperio sahariano se dejará engañar por esa reputación. Comenzarán a mirar Grid. Tenemos que buscar esa brecha. ¿Primer rey? No quería perderse ese título, pero no se aferraría a él. Devoraría el imperio sahariano. Grid, por favor haz un mayor esfuerzo. Sería bueno si Grid atrajera la atención de Agnus. Ares se rió mientras se conectaba con Satisfi. Entre sus numerosos títulos, tenía primero en masacrar a diez mil personas y primero en masacrar a veinte mil personas. Fue la razón por la cual Grid y Hizuka no obtuvieron los títulos, a pesar de masacrar a masas de personas. Había una debilidad fatal en el Overgeary Guild. No fue posible producir armas de asedio debido a la falta de tecnología y recursos. Para producir armas de asedio se necesitaba una amplia gama de materiales y tecnologías, además de un herrero. La Huel estuvo preocupado por esto hasta que encontró algo en el campo. Una clase única que utilizó varios animales para mejorar la eficiencia de su ganadería. La Huel le preguntó al dueño de las mascotas. ¿Podrían entrenarse y usar monstruos super grandes como arma de asedio? Originalmente, los monstruos super grandes no eran fáciles de domesticar, pero tenía un rayo de esperanza debido a la clase única Pet Master. Yangmon fue ingenuo. Él respondió que era posible. Un Pet Master podría domesticar y educar por completo a monstruos super grandes que eran dos veces más grandes que los Wyverns. El precio fue genial. Tenía que liberar a los preciosos monstruos tipo gato y cachorro que había entrenado en el pasado en la naturaleza. Fue para entrenar a los monstruos super grandes que ocupaban tres espacios de inventario de mascotas. Mis lindos bebés, ¿están muriendo de hambre porque no pueden adaptarse a la naturaleza? En particular, estaba preocupado por el gato de cola corta. Era un gato rudo y arrogante que no encontraba pareja y moriría solo de viejo. Espero que no llore porque extraña su trabajo. La marcha hacia Reinhardt. Los miembros de Obergear edalentaron a Yangmon, quien había caído en una grave depresión. Estoy seguro de que a tus hijos les está yendo bien. Son monstruos, por lo que vivir en la naturaleza probablemente sea mucho más agradable para ellos. Así es. Los monstruos deberían vivir en la naturaleza. Probablemente estén jugando y disfrutando de la vida en este momento. La expresión de Yangmon se volvió más oscura. Que tiene sentido. Es más divertido para ellos jugar con sus amigos. Así es. Esos niños han encontrado la felicidad después de dejarme. Mientras tanto, les he estado quitando la felicidad a los niños. Los miembros de Obergear ed se pusieron rígidos. El actor coreano Kim Do-yoon que era famoso en Hollywood. Pensaban que era una persona normal, pero no lo era. Tenía una personalidad extraña como otros miembros de Obergear ed. Grid, Lawel, Uroi, Redas, Peaxword, Banner, Toon, Katz, etc. ¿Por qué todos los mejores jugadores de su gremio eran tan extraños? ¿Es una maldición o algo así? ¿No debería ir a Corea del Sur? Como los miembros de Obergear ed se sentían seriamente preocupados, el ejército se acercó a Reinhardt. El comandante en jefe Lawel gritó. Subordinados del gran dios de la guerra Grid, es víspera de la guerra y sé que la sangre en sus venas está hirviendo. Pero el descanso es lo más importante. Visualicen el aliento de la reina de hielo y enfríen su sangre. Nosotros pararemos aquí. Ah. No, ¿por qué no podía simplemente dar una simple orden para que se detuviera? ¿Era necesario agregar las tonterías? Lawel podría ser una persona ineficaz como comandante del frente. Era el tipo de comandante que bajaba la moral de los soldados. Lawel dejó escapar una extraña risa cucucuc. La mitad de su rostro estaba cubierta con una mano mientras reía. Reinhardt lo conquistaría en dos días y se lo daría a Grid. No dudaba que el momento de su invasión Reinhardt era perfecto. Pero había una variable. Fue causado por el príncipe Benoit. Traed a las vírgenes. En las paredes de Reinhardt. El rey Aslan confirmó el ejército de Obergear ed a lo lejos y tomó una decisión. Convocaré al gran demonio. Los 33 grandes demonios que gobernaron el infierno. Había innumerables libros y documentos sobre su gran poder. Se decía que cada vez que un gran demonio aparecía sobre la tierra, varios reinos eran destruidos y la humanidad vivía una gran crisis. El rey Aslan era muy consciente de lo peligrosos que eran los grandes demonios. Pero no le quedó otra opción. Quería el trono para revivir el reino, pero acabaría destruyéndolo. No pudo suceder. Me avergonzaré demasiado de enfrentarme a mi hermano en el inframundo. No podía permitir que le quitaran el reino. Preferiría confiar en un gran demonio. El rey Aslan se inclinaba por esta idea cuando escuchó una voz extraña en sus oídos. Tu egoísmo, ansiedad, arrepentimiento, desesperación, miedo e ira. Me gustan todos estos sentimientos. Dame sangre pura. Invítame a la tierra. A cambio, escucharé un deseo. Gran demonio. Un peine viejo que se podía ver a menudo. La voz provenía de la gran herramienta de invocación de demonios que le dio el príncipe Benoit. No podía decir si era hombre o mujer, joven o viejo. Solo escucharlo hizo que le temblaran las piernas y le provocaran mareos. El rey Aslan tenía miedo. Cuando sintió al gran demonio susurrarle al oído, su vida humana se sintió como una cuerda podrida. Podría romperse en cualquier momento. Sin embargo, una gran tentación proporcional al intenso miedo dominaba la mente del rey Aslan. A cambio, el gran demonio escucharía un deseo. ¿Mi deseo se cumplirá? Las últimas palabras del gran demonio revoloteaban constantemente en sus oídos. El rey Aslan tragó saliva y pidió confirmación. Definitivamente, definitivamente cumplirás mi deseo. Soy uno de los 33 gobernantes supremos del infierno. Tengo el honor de ser un gobernante supremo. Mis promesas se cumplirán absolutamente en el futuro. Ahora, dime. ¿Qué quieres? ¿Juventud eterna? ¿Riquezas infinitas? ¿Grandes bellezas? Todo estaba mal. El rey Aslan no quería juventud, riquezas ni bellezas. Solo tenía un deseo. Haz de mi reino el gobernante del continente. No quiero que mis descendientes sientan la misma desgracia que yo. Quiero que mi linaje sea elogiado como el más grande del continente. La inferioridad profunda siempre produce dulces resultados. Kukuk, bien. Acepto tu deseo. Ahora tenía que pagar el precio. El sacrificio de 9999 vírgenes para traer al gran demonio a la tierra. El rey Aslan tomó una decisión firme. Traed a las vírgenes. La misión invocará al gran demonio, parte final, pronto se completará. Jejeje. Black Magician Rose estaba viendo la misión en tiempo real y se emocionó mucho. No fue poco tiempo. En términos de reencarnación, es una eternidad. La UEL había seguido a GRID durante dos años. En la época de Satisfi, fueron seis largos años. Mientras tanto, la UEL había hecho muchas cosas. Lideró a GRID para absorber el gremio Tzedakai y construyó una base sólida para el gremio Obergeared. Luego asumió la operación general del Obergeared Guild para expandir sus fuerzas al estado actual. Si no fuera por la UEL, el actual GRID y Obergeared Guild no existirían. La UEL estaba profundamente conmovido. Soy afortunado de poder servir al señor de mi destino. La UEL decidió servir a GRID debido a sus habilidades como herrero. GRID podría adquirir muchos talentos, construir un gremio enorme y obtener muchas ganancias con sus habilidades de herrería. Pero GRID superó las expectativas de la UEL. El talento de GRID era único. No solo mejoró en herrería, sino que mostró un excelente crecimiento en todos los aspectos. Gracias a eso, el Obergeared Guild se hizo más fuerte más rápidamente de lo que la UEL esperaba. Era suficiente fijarse el objetivo de construir un reino. Ahora solo queda un paso. Conquista a Reinhardt frente a él. La escala era 1,5 veces mayor que la de Reidan y la población era de 800.000 habitantes. Estaba rodeado de interminables murallas y losos. La calidad del territorio era diferente. La estructura era suficiente para bloquear incluso un millón de tropas. Pero la UEL no retrocedió. Sabía que el interior de Reinhardt estaba vacío. La mayoría de las tropas de Reinhardt habían sido enviadas a invadir los territorios de los armados hasta los dientes. En estos momentos hay menos de 10.000 soldados estacionados en Reinhardt. Estimó que probablemente habría 8.000 soldados si sumaba los guardias de seguridad y los caballeros reales. Por otro lado, solo lideraba 3.000 tropas de élite que vestían el conjunto de producción en masa de GRID. Estaban Lawell, Faker, y Bellin, otros grandes talentos de obergear Erihude armado con Dineslave. Además, estaba el mayor poder en una guerra, el gran mago Azur y su hijo Blunt. ¿Eso fue todo? Han llegado los refuerzos de Siden. El rey Maxon del clan W. Agua ha venido en persona. He venido a recompensar vuestra gracia. Maxon era extremadamente fuerte al luchar contra GRID, a pesar de no estar en perfecto estado. Ahora se recuperó completamente mentalmente y dirigió directamente a 500 guerreros a unirse al ejército de Lawell. Piaro ha regresado. Desarrollé un frijol que crece en el mar, pero no tiene sabor, el clan del agua no lo come. Un granjero legendario. La persona suprema más allá de GRID también había regresado. No había terminado. Han llegado refuerzos de la iglesia Rebeca. R refuerzos. Su santidad mismo. Hola a todos. ¿Dónde está GRID? Damián, que se unió a las filas de los mejores jugadores. Tenía varios beneficios útiles en áreas amplias y se unió a Isabel, una de las hijas de Rebeca. Le darían alas a las tropas de élite de Obergeared. Ha llegado un ejército de parte de Pedro. Son Earchiris y sus subordinados. Si ayudamos a construir el reino de GRID, ¿podemos solicitar comisiones por artículos? Entonces no hay razón para no ayudar. Estaban Damián y Earchiris, el líder de uno de los siete gremios. Los mejores jugadores se habían unido. La huel los miró y quedó convencido. Ahora puedo conquistar fácilmente a Reinhardt, incluso si no libero mi poder sellado. Fue porque cada uno de los miembros de Obergeared jugó un papel activo en diferentes áreas. Peaxuord en la isla de Cork, Yuraypon en Bairán, Katz en Borneo y Jizuka en Patrían. Cada uno de ellos jugó un papel mucho más importante de lo que la huel esperaba. Gracias a esto, Eternal perdió tropas y Reinhardt quedó vacío. Todo el mundo es genial. La huel se sintió orgulloso y agradecido. Solo hubo una cosa lamentable. Fue así que se aceleró el regreso de GRID al continente occidental. Quería demostrar que podía hacer esto sin GRID, pero al final terminó confiando en GRID. GRID parece estar en una situación peligrosa en este momento. GRID había preguntado sobre la situación en Bairán. Desde entonces había pasado un día sin noticias. Era probable que sintiera un sentido de responsabilidad e invadiera Bairán solo. Existe una alta posibilidad de que esté rodeado por cien mil soldados en este momento. Había demasiados enemigos, incluso si fuera GRID. Fue peligroso. Necesitaba darse prisa. Tenía que conquistar a Reinhardt y luego dirigirse a Bairán. La huel sintió un fuerte sentido de responsabilidad y gritó. Asalto total. Judas. Ir. Muralla. Aplastar. Esta es una buena tierra para la agricultura. Comamos esta papa caliente antes de que se enfríe. ¿Por qué no veo a GRID? Isabel Chan es hermosa, incluso cuando no puede olvidar su primer amor. ¿Cómo están reunidas todas estas personas? Xris pensó que no había mucha gente normal. Pero eran algunas de las personas más fuertes del continente. Su impulso atravesó el cielo. ¡Cuh! 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 La fuerza abrumadora de las super grandes mascotas de Mjangmon golpeó las puertas de Reinhardt. Tenemos que matar a los que resisten. Earlasur usó una magia de área amplia que hizo que los arqueros no pudieran disparar sus flechas. Segundo estilo de agricultura libre, crecimiento rápido. Cuarururum. Piaro limpió los campos y plantó semillas. Una gran cantidad de enredaderas crecieron y treparon por las paredes. Sususuk. A medida que las enredaderas se elevaban, Ibegin y los soldados armados hasta los dientes treparon rápidamente y dominaron a los enemigos en las paredes. Judas. Matar. Mucho. Toma esta gran espada. Jude y Xris hicieron girar sus grandes espadas como molinos de viento. El Papa Damián fortaleció a todos con sus ventajas. El rey Maxon y sus guerreros se infiltraron en la ciudad sumergiéndose en los fosos y asesinaron a los líderes enemigos. ¿Qué estoy viendo ahora? El obergeareguild es un gremio de jugadores, ¿verdad? ¿Qué es esto? Incluso los soldados ha... Lamento romper la atmósfera de admiración, pero ¿qué está haciendo ese NPC? KKK ¿Por qué cultiva en el campo de batalla? KKK, el rey del clan del agua está loco. No derramar una sola gota de sangre, por muchos soldados que enfrenté y... El rumor de que obergeareguild adquirió siren es cierto, earlasur es demasiado. Un gesto con la mano causará la muerte. No es uno de los diez grandes magos del continente por nada. ¿Pero cómo adquirió grid tantos NPC? Olvídate de los NPC. Chris está ayudando a obergeareguild por alguna razón. Chris no tiene la misma arma que grid. Estoy seguro de que hay algún tipo de trato entre ellos. También está gritando Godrigoy. El papa es un poco... La hija de Rebeca es muy bonita. Es más bonita que todos, excepto Yura y Hisuka. Isabel Changk. Perfecto. Es perfecto. La huel subió a las murallas ocupadas y contempló el campo de batalla. Estaba emocionado mientras observaba al fuerte gremio obergeareguild. Sin embargo, pronto notó algo siniestro. ¿Este? Diez mil mujeres jóvenes estaban alineadas frente al palacio. Los miembros de obergeareguild, que intentaban entrar al palacio para matar al rey Aslan, se detuvieron en su lugar. Las diez mil mujeres lloraban y sus cuerpos temblaban de ansiedad y miedo. Todos excepto Jude. Judas. Rey. Atrapar. Paso. Jude sostuvo su gran espada empapada de sangre y dio un paso más hacia el palacio. El rey Aslan, que había estado sudando y dudando, finalmente cerró los ojos con fuerza y gritó. Fuego. Al mismo tiempo. Los caballeros, leales al rey bajo cualquier circunstancia, arrojaron antorchas a las diez mil mujeres aterrorizadas. Wabruk. Las llamas se elevaron instantáneamente. Las diez mil mujeres cubiertas de petróleo comenzaron a arder. Gritos terribles llenaron a Reinhardt. Loco. Los miembros de obergeareguild no pudieron comprender la cruel visión. Sus caras se pusieron blancas. Visita no, v, el, i, m5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Ha aparecido el trigésimo segundo gran demonio Belial. Estás engañado por la hermosa apariencia de Belial. La resistencia a las condiciones de estado se ha reducido en un 50%. El tiempo de lanzamiento de habilidades y magia se ha duplicado y la velocidad de ataque se ha reducido en un 20%. Belial es la reina del fuego. Las llamas que la rodean son muy calientes. Recibirás 2000 daños por quemaduras por segundo una vez que te acerques a ella. La resistencia al fuego es del 0%. El calor intenso causará 500 daños por quemaduras por segundo. No se puede resistir. Belial es la reina de la oscuridad. La energía demoníaca que emite seduce tu mente y estimula tu deseo de asesinar. Al atacar a Belial, existe una alta probabilidad de caer en un estado de confusión y atacar a tus aliados. La resistencia a la magia oscura es del 0%. El uso de magia negra está bloqueado. Punto 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 exclamación de cierre exclamación de cierre. El advenimiento de una existencia increíble. El obergearé guild y el mundo entero quedaron asombrados. Una antigua torre de vigilancia en las afueras de Reinhardt. El príncipe Benoit estaba parado en un lugar que nadie notó. Comprobó la apariencia del gran demonio y frunció el ceño. Es un fracaso. Este no era el gran demonio que quería. No esperaba que el gran demonio que quería entre 33 grandes demonios apareciera la primera vez. Sin embargo, todavía no pudo evitar sentirse decepcionado. Se sacudió este sentimiento persistente y dejó a Reinhardt. Su destino era el cañón Kessan. Era el presunto escondite del excapitán de los Caballeros Rojos, Piaro. Necesito el escudo amatista. Al mismo tiempo, en Seúl, Corea del Sur. Kang Ha-han, tanto, Shin Jong-woo disfrutó de un delicioso sabor después de mucho tiempo. Su fatiga desapareció por completo. Quedaban dos horas antes de que se levantara la restricción de acceso a Satisfi. Un grupo de jugadores que provocan que una nación caiga en una crisis. La invasión de Reinhardt por parte del Overgearet Guild fue muy emocionante. Era como si fueran los protagonistas de Satisfi. Los espectadores se preguntaron si algún día podrían ser como Overgearet y sonrieron mientras usaban su imaginación. El movimiento de los miembros de Overgearet puso nerviosos a sus competidores y al mismo tiempo ofreció gran esperanza y sorpresa al público. Las condiciones para establecer un reino se muestran a continuación. Es uno de los contenidos sobre Satisfi que lanzó Sal Group. Primero, tener al menos tres ciudades importantes. En segundo lugar, tener al menos cien mil personas. En tercer lugar, para la fundación se necesitaron sesenta millones de oro. El gremio Overgearet tiene dos ciudades principales. Reidan y Winston. Si el Overgearet Guild logra conquistar a Reinhardt hoy, cumplirán con la mayoría de los requisitos para establecer un reino. ¿No es Winston el territorio del marqués Esteim? Bueno, estrictamente hablando, es el territorio de Irene, la hija del marqués Esteim. Irene es la esposa de Grid. Si Grid puede aumentar su afinidad con Irene al máximo, entonces Winston podrá ser transferido fácilmente. Finalmente, un jugador establecerá un reino. Jaja, no es tan fácil como dice. ¿Es tan fácil maximizar la afinidad de un NPC? Es poco común que los jugadores aumenten la afinidad con un determinado NPC a 90 o más. En particular, la relación entre Grid e Irene es de pareja. Una vez que una pareja vive junta, encontrarán fallas el uno en el otro y se acumularán cosas menores. Esto hará que la afinidad disminuya. En particular, están casados, no sólo una pareja. Bueno, no es un problema incluso si Grid no logra construir una buena relación con Irene. El reino eterno se llenará de caos en el momento en que Reinhardt sea ocupado. Una vez que el reino se divide en docenas de partes y se llena de confusión, ¿no es fácil para Overgear ed ocupar una ciudad importante más? ¿Un reino construido por un jugador? El mundo evaluó que sería mejor que los reinos existentes. Un jugador tenía ideas modernas y progresistas, a diferencia de la realeza y los nobles del continente, que tenían ideologías feudales. Es muy probable que un reino creado por un jugador se desarrolle en la dirección con la que estuvieron de acuerdo los demás jugadores. La fundación del reino de Overgear e Guild es sólo el comienzo. Las fuerzas de NPC que actualmente dominan el continente perderán gradualmente su lugar ante las fuerzas de los jugadores. Algún día, el continente pertenecerá por completo a los jugadores. Ya puedo imaginarme a los jugadores dominando el continente. Habrá muchos incidentes y surgirán innumerables héroes. Un nuevo héroe podría surgir de todas las personas que miran la transmisión en este momento. Los comentaristas de cada país estaban casi seguros de la victoria de Overgeared. El poder de Overgeared contenía un gran mago y el papa. Ocuparían el rey Nard vacío y establecerían un reino. Pero hubo un acontecimiento inesperado. El rey Aslan sacrificó 9.999 vírgenes para convocar a un gran demonio. El gran demonio era una diosa en un carro tirado por seis cerveros. De pies a cabeza, Belial estaba cubierto de llamas. El trigésimo segundo gran demonio. Ella los miró con ojos hechizantes y sonrió. Ver a todos estos humanos, es realmente emocionante. Punto 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 exclamación de cierre. Aquellos que se encontraron con los ojos de Belial retrocedieron y los comentaristas quedaron asombrados. ¡Hey gran demonio! ¿Cómo puede desarrollarse un capítulo tan grande? La fundación del reino de Overgeared ha terminado. Los jefes de Satisfi se clasificaron en tres categorías principales. Jefe del campo, jefe de mazmorra y jefe con nombre. Un jefe con nombre era, con diferencia, el más fuerte. La cima de los jefes nombrados eran los grandes demonios. Satisfi configuraba grandes demonios como fuente de maldad, y los jugadores necesitaban repelerlos. Pensé que el contenido de la incursión de los grandes demonios se abriría en unos años, ¿por qué apareció ahora un gran demonio? ¿Quién puede atacar a un gran demonio? La dificultad de luchar contra un gran demonio es demasiado alta. XX. ¿Estás bromeando? Dejé mi personaje en Reinhardt, pero no puedo iniciar sesión. Morirás tan pronto como inicies sesión. KKK. El flujo de Satisfi fue realizado por los jugadores. Las acciones de miles de millones de jugadores se cruzaron, creando muchas historias nuevas. Lo mismo ocurrió con la aparición de un gran demonio. Las acciones y elecciones de los jugadores se acumularon, dando como resultado el momento en que Belial fue convocado. ¿Quién jugó un papel tan crucial? El momento en que el mundo se preguntaba esto. Me siento honrado de ver al gran gobernante del infierno. Era Rose, que había ascendido al primer lugar en el ranking de magos negros. Mientras los miembros de Oberge Areth permanecían como estatuas de piedra frente a Belial, Rose cayó de rodillas y saludó al gran demonio. Soy Rose, una sirvienta de Yatan. Me gustaría agregar mi débil fuerza para que tu vida en esta tierra sea más enriquecida. Por favor, dame permiso. Esa mujer es la culpable. Maldita iglesia Yatan. De todos modos, mata a todos los bastardos de Yatan. Fui secuestrado en el campo y ofrecido como sacrificio para magia negra. Ja, es terrible pensar en el gran demonio y la iglesia Yatan extendiéndose por todo el lugar. No podremos movernos por los terrenos de caza. ¿Por qué tan negativo? ¿No es interesante esta situación? El juego es más divertido con una estimulación constante. Yo también lo disfruto. Habrá muchos beneficios de las misiones para luchar contra los grandes demonios. ¿Cuál es el significado de una búsqueda cuando es imposible? Mientras los espectadores bromeaban, Belial miró a Rose con ojos satisfechos. Eres un niño atrevido. Me gusta. Te perdonaré. Gracias. Estoy tan feliz. El rostro de Rose se sonrojó cuando confirmó la respuesta positiva. Ella hizo una expresión embelesada y Belin gritó. ¿Puedes explicar la situación ahora mismo? Y Belin estaba muy molesta. La oportunidad que se generó al dispersar a los miembros obergear Ed por todo el lugar se arruinó debido a la aparición de un gran demonio. No había manera de que pudiera estar tranquilo. Rose se burló de su enojo. Simplemente fui fiel a mi papel. Lamento haber dañado al obergear Ed Gilden el proceso, pero no tenía otra opción. Alguien más tiene que sufrir para que una persona obtenga beneficios. Al principio, no todos pueden hacerlo. Ser lo mismo. Kukuk, ¿no es así como es el mundo? Su expresión facial y sus palabras eran completamente odiosas. La conclusión es que será sostil a nuestro gremio obergear Ed. Sucedió cuando Belin frunció el ceño y expresó su intención asesina hacia Rose. Estilo pico de agricultura libre, mortero para golpear. ¿Y? Rose dudó de sus oídos. Un campo de batalla donde la sangre y los gritos siempre estuvieron presentes. Un lunático hablaba de cultivar en un lugar donde surgió el gran demonio del miedo. ¿Es mortero para golpear? Mortero para golpear. Significaba poner granos en un mortero y molerlos. Rosa no podía creerlo. ¿Qué hace un granjero loco en medio del campo de batalla? ¿Eoc? El rostro de Rose de repente se puso blanco. Instintivamente miró hacia el cielo porque el suelo y los alrededores se oscurecieron. Entonces vio algo inmenso llenando el cielo. Así es. Un mortero extremadamente enorme. ¿Kukuk qué es esto? El mortero se utilizaba para moler cereales. El sentido común significaba que debería tener un tamaño que la gente pudiera sostener. El mortero que apareció en el cielo era demasiado grande. Parecía tener más de 100 metros de diámetro. ¡Ku-a-a-a-a-an! Hubo un sonido que les desgarró los oídos. Era como el sonido de decenas de aviones de combate. El enorme sonido resonó a través de Reinhardt. ¡H-Ik! Rose sintió peligro. El mortero de gran tamaño en el cielo cayó hacia el suelo. Escudo de diamante. Podría comprender la situación más tarde. Por el momento tenía que vivir. Rose se movió con ese pensamiento. Intentó defenderse desplegando la magia de defensa más alta que superó la fatal debilidad de un mago negro. El bastón que recibió a cambio de convocar a Belial le dio mayor fuerza. Pero. ¡Ku-a-a-a! El mortero era demasiado grande y pesado. No estaba en un nivel con el que ella pudiera lidiar. Punto 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 exclamación de cierre. Rose ni siquiera podía gritar. El enorme mortero aplastó su mente y su cuerpo mientras sentía un gran miedo y dolor. Fue la peor muerte. Una escena terrible en la que un jugador muere aplastado. La defensa no tiene sentido. Has recibido un golpe letal. La durabilidad de la túnica mágica de Grook, legendaria, ha disminuido en 230. Existe riesgo de rotura. La durabilidad máxima del artículo ha disminuido. La durabilidad de los zapatos mágicos de Dolpina, únicos, ha disminuido en 188. Existe riesgo de rotura. La durabilidad máxima del artículo ha disminuido. La durabilidad de los guantes Armoni, únicos, ha disminuido en 193. Existe riesgo de rotura. La durabilidad máxima del artículo ha disminuido. La durabilidad del bastón de Belial, reproducción de mitos, ha disminuido en 91. Este objeto no se puede reparar. Tenga cuidado al usarlo. Te has muerto. Se ha perdido el 32,8% de experiencia. La poción de maná superior, paquete de mil, ha caído. XX. XX. XXX. Quería maldecir enojadamente a las ventanas de notificación, pero los muertos guardaron silencio. Rose no pudo decir nada, ya que tenía que observar el mundo en blanco y negro desde la perspectiva de un observador. Has rechazado la resurrección. Quedan 20 segundos hasta que se active la resurrección automática. ¿Eh? ¿Qué diablos era ese mortero golpeador? La enojada Rose miró a su alrededor y quedó asombrada. ¿Los miembros y soldados o Bergeared estaban a salvo del mortero? ¿Eso fue todo? El gran demonio Belial. El ser que tenía el poder de destruir a la humanidad estaba tosiendo sangre. Un humano me lastimó. Belial estaba confundido. Un brazo quedó completamente perdido a causa del mortero. Si no hubiera intentado evitarlo, habría sufrido un daño terrible. Las técnicas humanas la tomaron por sorpresa. El carro en el que viajaba quedó hecho pedazos. Sí, sí. Los seis cerveros que tiraban del carro estaban todos muriendo. La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, B, N. ¿Te atreves? ¿Te atreves? La mirada furiosa de Belial se fijó en un hombre de mediana edad parado entre los miembros de Bergeared. El hombre sostenía un arado de mano en una mano y una hoz en la otra. Sonrió y habló con los otros miembros de Bergeared, incluido la huel. Ganaré tiempo mientras todos ustedes se retiran. Todos se dieron cuenta. Piaro, estaba listo para morir. La ciudad fortificada de Patrian. ¿El enemigo ya no está invadiendo? Yura y Pong, quienes se retiraron de Bairán, trabajaron con Jizuka para derrotar al ejército eterno. Finalmente pudieron tomar un respiro. La invasión enemiga cesó casi 10 días después del inicio de la guerra. Me duele todo el cuerpo. La resistencia de Jizuka era casi infinita cuando sostenía el arco del Fénix Rojo. Pero no se puede ignorar la fatiga mental de los humanos. Se apoyó contra la pared y anhelaba un descanso cuando se produjo un alboroto en la ventana de Chad del Gremio. Reinhard, ¿ha aparecido un gran demonio? Los ojos de Jizuka se hicieron más grandes y saltó. Los miembros de Obergé Ared, incluido Yura, ya estaban preparados para dirigirse a Reinhardt. Vamos. Ganaré tiempo mientras todos ustedes se retiran. Punto 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 exclamación de cierre. Supremacía absoluta. Una potencia al nivel de un sol. Era Piaro. No fue necesario agregar muchos modificadores para expresar su fuerza. Era inmejorable. Todos eran iguales ante el arado manual de Piaro. Los golpeados por el arado manual de Piaro morirían. Ahora este hombre imbatible dijo que ganaría tiempo. Antes de grandes peleas contra gente fuerte. Trabaja en el campo con él. Él se encargaría de ello, etc. Estas eran las palabras que normalmente decía. El gremio Obergé Ared se sorprendió. ¿Piaro, que normalmente desea luchar contra los fuertes? ¿Él no está disfrutando esto? ¿Eh, entonces Piaro no es rival para el gran demonio? ¿Qué tan fuerte es un gran demonio? El escenario de Satisfi significaba que los grandes demonios eran naturalmente fuertes. Eran el mayor enemigo que amenazaba la supervivencia de la humanidad. De hecho, pudieron ver la fuerza de Belial. Las llamas y el poder demoníaco que la rodeaban eran muy amenazadores. Sus corazones se hundieron con sólo mirarla. Pero Piaro era una leyenda. Era un NPC nombrado que fue pionero en una nueva leyenda con su propio poder. Las leyendas anteriores se oponían a los grandes demonios, entonces, ¿por qué Piaro no podía hacerlo? Mientras todos cuestionaban esto, Ibegin se rió. ¡Ah, maestro! ¿Deberíamos retirarnos? ¿No es demasiado? ¿Tienes la intención de enfrentarte sólo a un gran demonio? Casi todos los miembros mayores de Overgeared estudiaron con Piaro. Entrenaron con Piaro y maximizaron sus habilidades de control. En particular, los espadachines escucharon el consejo de Piaro y su nivel de habilidad aumentó. Uno de ellos fue Ibegin. Para Ibegin, Piaro era su eterno ídolo y maestro. Admiraba y amaba a Piaro. Ibegin no quiso reconocer el débil corazón de Piaro. Un gran demonio no es gran cosa para el maestro. Apuesto a ello. Visita no, v, el, i, m5$5 para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Negó rotundamente la realidad. A pesar de que Piaro le rompió un brazo, el indicador de salud de Belial siguió siendo el mismo. Ibegin la miró fijamente y se movió. Pahat. Él también era fuerte. Usaría su fuerza para luchar contra el gran demonio y sembrar coraje en Piaro. Pero la realidad fue cruel. Ibegin redujo la distancia con Belial y empuñó su espada. Las llamas de Belial están demasiado calientes. Recibirás 2500 daños por quemaduras por segundo. La oscuridad de Belial ha invadido tu corazón. Ha provocado un delirio. No puedes atacar a Belial. Se desencadena el deseo de asesinar. Encuentra al humano más cercano y ataca. Estas ventanas de notificación aparecieron. Duguen. La visión de Ibegin se puso roja. Su espíritu quedó atónito cuando recuperó la espada que atacaba a Belial y se giró para atacar a su aliado más cercano. La persona era Faker. Chenkan. Esto y... Ni siquiera podía atacar. El rostro de Ibegin se distorsionó. Faker bloqueó su ataque con una daga y murmuró. La confusión solo se aplica con un solo golpe. Fue una suerte. Habría sido más desesperado si la confusión de Belial les hubiera hecho atacar a sus aliados durante un cierto periodo de tiempo. Faker miró hacia la huel en la parte trasera. Fue un gesto que preguntaba qué debían hacer. El silencioso la huel finalmente abrió la boca. Piaro, lidera a los soldados junto con Maxon y retírate. ¿Qué estaba haciendo la huel cuando apareció el gran demonio? Él no lo cuestionó. La situación era demasiado urgente para pensar por qué había aparecido un gran demonio. La Eul solo pensó en cómo superar el peor desarrollo. Luego se convenció después de que el gran demonio logró hacer frente al mortero de Piaro. Era imposible matar al gran demonio. La ocupación de Reinhardt había fracasado. Piaro sigue creciendo. En otras palabras, su nivel era bajo. Piaro solo había sido una leyenda durante cuatro o cinco años. La huel pensó que Piaro necesitaba más tiempo para poder lidiar con un gran demonio como las leyendas anteriores. No puedo perder a Piaro y a los soldados. Tenía que pensar en el futuro. No necesitaba obsesionarse con la ocupación de Reinhardt cuando era imposible. Era imperativo retirarse minimizando el daño. Piaro, Maxon y los soldados que criaron con dificultad debían regresar ilesos. Por supuesto, dependía de los jugadores ganar tiempo. Conde la huel. Ganaré tiempo. Piaro no pudo aceptar la orden de retirarse, pero la huel lo ignoró. Habló con Damián. Damián, puedo pedirte que mejores a todos los miembros de Overgeared. Era necesaria una confirmación antes de entrar en la batalla. ¿Podría la sagrada ventaja del Papa Damián amenazar al gran demonio? Además, ¿cuáles eran las probabilidades de resistir el delirio de Belial al atacarla? Todos los miembros de Overgeared, excepto Piaro, atacan a Belial. La orden fue ejecutada inmediatamente. Los doscientos miembros de Overgeared, incluidos Fakere y Bellin, atacaron a Belial. Se incluyeron los ex-miembros de Silverknits. La mayoría de los usuarios de mediados de los doscientos se vieron obligados a atacar a sus aliados en lugar de a Belial. Lo mismo ocurrió con Fakere y Bellin. Fueron afectados por la confusión de Belial y se atacaron entre sí. La huel frunció el ceño al verlo. ¿No se puede resistir? Belial no permitió ningún ataque cuerpo a cuerpo. Todos se confundieron y atacaron a sus aliados. Entonces, ¿qué pasa con la magia o los ataques a distancia? La huel completó el hechizo tarde debido a la penalización de una disminución del 20% en la velocidad de lanzamiento y bombardeó a Belial con los otros magos. Por supuesto, también estuvo el gran mago, Earlasur. Sin embargo, Belial ha usado Mirrorsh Yeld. Solo se aplica el 30% de tu daño mágico. El 70% restante le será devuelto como daño. Pepepeok. Quaak. Fue lo peor. No había esperanza. Los ataques cuerpo a cuerpo causaron confusión mientras que los ataques mágicos fueron neutralizados y reflejados. Ese era Belial. Parecía vulnerable a ataques físicos a distancia como flechas, pero no resultó herida debido a su alta defensa. La huel y los miembros de Obergé Ared se dieron cuenta de cuáles eran las condiciones mínimas para atacar Belial. Era una leyenda. Solo las personas que pudieran resistir estados anormales podrían intentar atacar a Belial. Solo había una decisión que la huel podía tomar aquí. Nos convertiremos en una barrera humana hasta que Piaro y los soldados se retiren. No ataquen a Belial primero. Solo defiendan. Damián y Tris. Les agradecería que pudieran ayudar a Piaro y los soldados a retirarse. Damián y Tris no eran miembros de Obergé Ared. No tenía intención de obligarlos a sacrificarse. Tris asintió. Cree en mí. Protegeré completamente a los soldados de Obergé Ared siempre que pueda encargar un objeto. Damián negó con la cabeza. Me quedaré y pelearé. Isabel será suficiente para escoltar a Piaro. Sin embargo, se produjo un acontecimiento inesperado. Yo también me quedaré y lucharé. Isabel, hija de Rebeca. Sacó la lanza del Ifael, uno de los tres artefactos divinos de la iglesia Rebeca, y se acercó a Belial. Yo Isabel Chan. Detener. Damián gritó con el rostro pálido. Tenía miedo de que Isabel saliera lastimada. Pero Isabel no dejó de moverse. En primer lugar, la razón de la existencia de la iglesia Rebeca era destruir la iglesia Yatan y los demonios. Entre ellas, las hijas de Rebeca estaban a la vanguardia de quienes lucharon contra los demonios. Isabel no podía pasar por alto la aparición de un gran demonio. Transformación blanca. Cua a Arian. El brillante cabello y los ojos de Isabel se volvieron blancos cuando abrió su poder sellado. Ella le sonrió al triste Damián mientras estaba rodeada por un aura dorada. Le devolveré el favor a Gris. Su santidad, déjeme este lugar a mí y vaya con los miembros de Obergé Ared. Yo Isabel Chan. No. 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 No hubo tiempo para detenerla. Isabel obtuvo una habilidad trascendente de Witte Transformation a cambio de su esperanza de vida. Había pasado el tiempo desde los episodios de Grebigo y Pascal. La Isabel actual era mucho más poderosa que en el pasado y fácilmente podía dominar incluso al Papa Damián. Se liberó de la mano de Damián y se arrojó sobre Belial. ¡Qué ridículo! Belial había estado enojada desde que fue herida y ahora su mirada se centró en Isabel. ¡Cua cua 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 cua! Las fuertes llamas de Belial chocaron con el aura dorada alrededor del cuerpo de Isabel y provocaron una onda de choque que recorrió toda el área. El suelo tembló y partes del palacio se derrumbaron. Varios miembros y soldados Obergé Ared murieron. Isabel Charaa Agan. Damián solo se convirtió en Papa para salvar a Isabel. ¿Ahora tenía que sacrificar a Isabel? El triste grito de Damián resonó mientras la tristeza llenaba los corazones de la Abuel y los miembros de Obergé Ared. ¡Ec! Piaro estaba furioso. La Abuel era el representante de Greb. Piaro no se atrevió a desobedecer su orden, pero no podía quedarse quieto contra Belial. Tenía que hacer algo por las muchas mujeres jóvenes que fueron sacrificadas. Se detuvo cuando estaba a punto de salir corriendo y ayudar a Isabel. Fue porque escuchó la voz de la Abuel. ¡Detente! Si das un paso más, ya no eres el subordinado de Greb. ¿Te has olvidado de todo lo que ha hecho por ti? ¡Logré de nuevo! ¡Retírese con los soldados Obergé Ared! La Abuel lo sintió, pero no pudo ayudar a Damián. Al final, el poder de Isabel como hija de Rebeca era precioso. ¡Algún día saldaré esta deuda, Damián! La Abuel dio órdenes con una atmósfera oscura. Estaba haciendo la vista gorda ante Damián cuando recibió un susurro. ¡Ya me voy! ¡Espera un poco más! ¡Tetú! El cuerpo de la Abuel se puso rígido como una estatua de piedra. La persona que le envió el susurro. Si mi poder se combina con el de Piaro y Damián, podríamos sellar al gran demonio. ¡Kraugel! El cielo sobre el cielo. El jugador más fuerte que mostró sus habilidades que estaban más allá de Greb antes de obtener una clase oculta. Adquirió la clase legendaria más fuerte, Sword Saint, y ahora corría hacia Reinhardt. El cerebro de la Abuel se movió rápidamente. Al mismo tiempo, en Seúl, Corea del Sur, Shin Jong-wo se despertó de su sueño y miró la televisión con una expresión fea. Apenas se sacudió su irritación mientras observaba minuciosamente al gran demonio Belial. Seé entró corriendo en ese momento. ¡Opa! Ahora mismo. Solo relájate y siéntate. Irás conmigo. La mano temblorosa de Seé fue atrapada por la suya mientras la empujaban hacia el asiento. Shin Jong-wo estaba pensando ferozmente. ¿Tendrá Belial una debilidad, al igual que He Llegao y las Piedras de Fuego? El hogar de un gran demonio era el infierno. No era razonable para ellos ejercer toda su fuerza en el mundo humano. Había un precedente con He Llegao, por lo que era probable que Belial también tuviera una penalización. Necesito encontrar su debilidad. Solo podía ver cómo los miembros de Oberge Aref morían con Belial. Jong-wo creía que ese era su papel actual, en lugar de preocuparse por no poder correr al campo de batalla de inmediato. Mantuvo la calma y la calma y observó minuciosamente a Belial. Observó sus habilidades, su voz, sus acciones e incluso sus expresiones y ojos. Fue una buena decisión. Todo el crecimiento de Greed se convirtió en el alimento de Shin Jong-wo. Mientras tanto, C.E. se sonrojó mientras se sentaba junto a su hermano. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sentó al lado de su hermano? Recordó un recuerdo de la infancia. Pero el placer solo duró un breve momento. Los ojos de C.E. temblaron mientras recordaba viejos recuerdos. Sus labios hicieron un puchero. Fue porque el gran demonio de la televisión estaba casi desnudo. Estaba básicamente desnuda excepto por las partes importantes que estaban cubiertas de llamas. La gente debía tener al menos diecisiete años o más para poder verlo. ¿Estás bien? ¿Eh? Jong-wo estaba desconcertado por las miradas que su hermana seguía enviándole. Realmente era difícil ser un hermano mayor. El primer deber de un rey era proteger a su pueblo. Este era el principio básico que establecía la relación entre el rey y el pueblo. Pero el rey Aslan rompió ese principio. Sacrificó a su pueblo para convocar a un gran demonio. Abandonó por su cuenta la autoridad del rey. Fue un acontecimiento insondable que pasaría a la historia del continente occidental. El rey mató a mi hija. El rey mató a mi hermana. El rey mató a mi amigo. El rey los mató. Aslan no es un rey. Fuera de los muros del palacio. La gente sintió odio mientras maldecían y culpaban a Aslan. El humo llenó los cielos de Reymard. Fueron los restos de las 9.999 vírgenes inocentes quemadas en la hoguera. Al rey Aslan no le importaban las personas que estaban enojadas, tristes o llorando. Las maldiciones y acusaciones entraban por un oído y salían por el otro. Pensó que era mejor soportar las quejas del pueblo que arruinar el reino. La gente de un pequeño reino es diferente de la gente del mejor reino del continente. Mi determinación de hoy conducirá a un futuro esplendor para todos ustedes, lo sabrán algún día. El rey Aslan racionalizó su comportamiento equivocado al convocar a un gran demonio. Fue testigo de la visión del enorme mortero cayendo del cielo. Cucucucum. Ok. ¿Fue esto un castigo de los dioses? La conciencia culpable enterrada en lo profundo de su corazón se levantó y el rey Aslan se desmayó. Ja. Su majestad. Su majestad. La fuente 5 o de este contenido noviembre, 5 l, b, n se escuchó una voz familiar. El rey Aslan abrió los ojos vidriosos y pareció aliviado. No parecía estar en el infierno si estaba viendo a Chuxley. ¿Estás vivo y que ese es mortero que cayó del cielo? Chuxley le explicó al confundido rey Aslan. Era una técnica utilizada por un miembro de Overgeared. Uno de los brazos del gran demonio fue destruido. ¿Qué? Una herida fatal fue infligida al monarca más fuerte del infierno. No, Belial no era el más fuerte. Ella era el trigésimo segundo gran demonio. El ansioso rey Aslan se apresuró a mirar por la ventana. Le preocupaba que Belial hubiera muerto antes de que se cumpliera el deseo del rey Aslan. Cuá 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 cuán. Grururum. La vista fuera del palacio era un caos. Estaba en ruinas. Los miembros de Overgeared estaban en llamas por las llamas de Belial. No, parecía una batalla unilateral. Belial estaba masacrando a los miembros Overgeared. Ja. Ja ja ja. Así es. Un gran demonio no sería derrotado tan fácilmente. Sí, Belial. No olvides el motivo de tu convocatoria. Defiende el reino y derrota a los forasteros. Haz de eternal el reino más poderoso del continente. La locura llenó los ojos del rey Aslan mientras animaba al gran demonio. Chuxley se sorprendió al verlo. El rey ha cambiado. No era la persona adecuada para ser rey desde el principio. Al principio hubo alguna causa. El pecado del rey Aslan no podía ser perdonado, pero al menos estaba calificado para ser rey. Pero ya no más. El rey Aslan se estaba volviendo loco. El fin. Chuxley se dio cuenta de que el reino por el que sus antepasados derramaron sangre y sudor estaba llegando a su fin. Las lágrimas del dragón celestial. Grurum. Tuvieron que aguantar hasta que llegó Kraugel. La huel retiró la orden de retirarse y luchó junto con Piaro, Isabel, Maxon y los otros miembros de Obergé Ared. Solo los soldados quedaron atrás. El cambio climático definitivo de un Flowmaster. Los truenos y la lluvia llenaron el cielo y apagaron un poco las llamas emitidas por Belial. Cuarto estilo de agricultura libre, arando el campo. Grururum. La horca de Piaro se movió por el maldito suelo. Fue increíble. Parecía el dios de la agricultura. La tierra que pisoteó Belial fue limpiada para la agricultura en un instante. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Limpiar campos durante una batalla? Ni siquiera Belial podía estar tranquilo, a pesar de ser uno de los 33 grandes demonios del infierno. Ella ridiculizó a Piaro mientras sus llamas explotaban a su alrededor. Isabel interceptó su ataque para permitir que Piaro actuara. La sirvienta de Rebeca. ¿Eres ridícula? Belial odiaba a Rebeca, la diosa de la luz, debido a sus temperamentos opuestos. Sus llamas chocaron con la lanza de Lifael cuando extendió la mano y agarró el cuello de Isabel. ¡Cuac! Isabel estaba agotada después de competir por un tiempo con Belial. Belial la agarró y su rostro se estrelló contra el suelo. Afortunadamente, el terreno despejado por Piaro no era firme, sino blando. Su bonito rostro estaba cubierto de tierra, pero no hubo ningún daño significativo. Isabel. Damián curó apresuradamente a Isabel. Isabel pronto se levantó, pero Belial ya no se preocupaba por ella. Cruzó el terreno que se había convertido en un campo de arroz y llegó a Piaro. 2. El rostro de Piaro se endureció mientras sembraba las semillas. Ella estaba a 100 metros de distancia mientras él todavía estaba sembrando. La velocidad de movimiento de Belial era ridículamente rápida. Piaro sintió pánico cuando una sombra negra se movió. La persona era Faker. Chahen. No podía atacar a Belial, pero no podía defenderse de su ataque. Cruzó sus dagas y evitó la puñalada de Belial. Fue el momento en que la daga del asesinato se convirtió en una daga de protección. Tu defensa perfecta ha fallado. Has sufrido 9.830 daños. La distancia con Belial es demasiado corta. Recibirás 500 daños por calor y 2.500 daños por quemaduras. Cuk. Faker se estremeció. ¿Había un monstruo como este en el mundo? Sus ojos temblaron mientras miraba a Belial. Un humano común y corriente podría responder a mi ataque. Así es. La rapidez y el control de Faker eran admirados incluso por un gran demonio. Sin embargo, no tenía mucho significado en este momento. En el futuro, Faker podría amenazar a un gran demonio si alcanzara el cuarto o quinto avance. Sin embargo, actualmente solo tenía su avance de tercera clase. Warlook. Las llamas explotaron de las manos de Belial y penetraron el pecho de Faker, volviéndolo gris. Falso. La persona que acabó con el gremio de las flores de hielo murió en un instante. La huel, los miembros de Oveje Ared y los espectadores estaban en shock. Agricultura libre primer estilo, siembra. Papa. Papa-pat-pat. Gracias al sacrificio de Faker, Piaro pudo plantar una gran cantidad de semillas. Esto es el fin. Esta persona seguía haciendo algo en el campo. Se estaba burlando de un gran demonio. Belial se molestó con la persona que tomó uno de sus brazos y no se centró. Pasó a través del moribundo Faker y atacó a Piaro. Blandía sus manos y pies en llamas como relámpagos. Pero los miembros de Oveje Ared no hicieron nada después del sacrificio de Faker. Varios miembros de Oveje Ared ya estaban frente a Belial. Era una barrera humana para proteger a Piaro. Este era el papel de los miembros Oveje Ared en la batalla. Qua-a-ac. Diez miembros Oveje Ared murieron por el ataque de Belial. Segundo estilo de agricultura libre, crecimiento rápido. El enojado Piaro bendijo las semillas plantadas en la tierra. Entonces. Cuadududuc. Cientos de semillas brotaron instantáneamente y se convirtieron en árboles. No eran árboles comunes, sino árboles hermosos que parecían vivir cientos de años. Se convirtieron en prisiones naturales y encerraron a Belial. ¿Cultivar árboles instantáneamente? Ni siquiera los elfos podrían hacer esto. Honestamente lo admiró, pero el resultado fue inútil. Belial era la reina del fuego. Pensó que Piaro era un tonto por encerrarla en malera. Es suficiente si lo quemo. Guaduruc. Belial hizo explotar sus llamas a su alrededor para convertir los árboles en cenizas. Sin embargo, Maxon fue un paso más rápido. Es hasta aquí. Como rey del clan del agua, Maxon era un experto en el agua y lanzaba un hechizo. Guurururu. Fue como si un dragón azul ascendiera. Agua azul se elevó del suelo donde estaba Belial, atrapándola dentro. Las llamas que rodeaban al 32º gran demonio Belial han desaparecido temporalmente. Estás libre del terrible calor. Maxon. Era el rey de una especie. Ahora que superó la tristeza de perder a su hija, era una potencia equivalente a Piaro. Por supuesto, eso era sólo si estaba peleando en el mar. Aún así, ahora mostró su fuerza. Ahora Piaro. Sí. Belial quedó envuelto en la columna de agua. Destinado a perecer. Piaro aprovechó la brecha y utilizó la habilidad de objetivo único más poderosa. Su arado de mano atravesó la frente de Belial. Puc. Punto 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 exclamación de cierre. Destinado a perecer era una habilidad absolutamente invencible que tenía un 100% de posibilidades de matar instantáneamente al objetivo. Por supuesto, los objetivos clasificados como jefes no podían morir instantáneamente. Sin embargo, se podrían infligir daños críticos. Cuc y. Cua-a-a-ac. Belial no pudo soportar el dolor y soltó un grito terrible. Fue una reacción diferente a cuando perdió su brazo. Los comentaristas y espectadores de todo el mundo guardaron silencio. Gran demonio. El proceso de atacar al peor y más fuerte jefe, este es un vídeo promocional agrícola. La agricultura es realmente genial. Tomemos todos un arado de mano. Piaro parecía estar diciendo eso. Muchas personas que vieron el vídeo de la regada comenzaron a interesarse en la clase de agricultores. Esta era la fuerza de una leyenda. Este fue Piaro, quien fue pionero en el camino de una nueva leyenda solo con su poder. Piaro era especial. El presidente del grupo SA, Lim Cheolo, le prestó especial atención. A mí. Heriéndome dos veces. Belial agarró su frente que fue golpeada por el arado de mano de Piaro y disparó energía demoníaca en todas direcciones. Rompió la columna de agua y los árboles que la retenían y escapó. Finalmente se dio cuenta de la realidad de Piaro. Ahora entiendo. ¿Eres una leyenda? Espada San Mujer. Una existencia trascendente que humilló a varios grandes demonios hace cientos de años. ¿Eres la reencarnación de Mujer? No, soy agricultor, no Mujer. Callarse la boca. Sabía que había muchas leyendas en el mundo humano, pero nunca había oído hablar de un granjero entre ellas. No podía ser granjero. Deja de burlarte de mí. Ahora no habría descuidos. Usaría todo su poder. Belial se puso seria y reveló su verdadero poder. Invocando el trigésimo segundo infierno. Jejejeok. Jejeon. El paisaje detrás de Belial se dividió. Una oscuridad infinita surgió del paisaje dividido. Te haré pedazos. Belial sonrió con satisfacción. Destello. La oscuridad se tragó el mundo. El trigésimo segundo infierno ha sido convocado. La habilidad y el poder mágico se reducen en un 20% y la velocidad de lanzamiento se reduce en un 50%. La salud y el manano se recuperarán. La resistencia disminuirá más rápido. No se pueden usar pociones. Surgirán criaturas del trigésimo segundo infierno. Ah, los miembros de Obergearet perdieron la esperanza. La expresión de Piaro se puso rígida. Cientos de hermosas sucubos con piel morada volaron por el aire. Ah, esto es imposible. El gran demonio que inutiliza incluso al Obergearet Gil, ¿cómo puede alguien matarlo? Ahora el continente estará en crisis y habrá limitaciones en el juego. No hay esperanza a menos que el imperio Saharaui salga a gran escala. La atmósfera del mundo se hundió. No eran sólo una o dos personas las que temían el futuro que traería el gran demonio. Entonces una espada cayó del cielo. Los cuerpos de las sucubos que atacaron a los miembros Obergearet resultaron heridos. Lo siento por el retraso. El cielo sobre el cielo. Fue el surgimiento de su Orbsain Kraugel. Clac clac, clac clac. Fue en un instante. Bairán, que había quedado arruinada por las consecuencias de la guerra, se estaba recuperando rápidamente. Los restos de las casas derrumbadas fueron retirados en un abrir y cerrar de ojos y en su lugar se construyeron nuevos edificios. Fue posible gracias a la gran cantidad de mano de obra. Un total de 70.000 personas trabajaban fielmente bajo el liderazgo de Asmopel y los cinco altos rangos. Su fuerza física, atenuada por la larga marcha, fue verdaderamente maravillosa. Las cargas pesadas se transportaban fácilmente y podían levantar montañas en unas pocas horas. También tenían mucho oro debido a la gran cantidad de armaduras doradas con las que estaban armados los soldados del duque Lucilliv. En el futuro, Bairán se volvería incomparablemente más grande y abundante. Sin embargo, había un problema crucial. No hay suficiente comida. El duque Lucilliv no tenía suficiente comida para 100.000 soldados. Fue su arrogancia la que pensó que podría poner fin a la guerra rápidamente. La comida guardada en Bairán también era escasa. Se quedarían sin comida en los próximos 15 días. Los ojos de Asmopel estaban amargos mientras miraba los campos que estaban desiertos debido a la guerra. Sería bueno si Piaro enseñara directamente a un granjero. Podría haber capacitado a los agricultores de Bairán y haber cultivado patatas arcoiris para solucionar la escasez de alimentos. La papa arcoiris era una especialidad de Reidan. Creció muy rápido, sabía bien y tenía un alto valor nutricional. Pero no había ningún granjero Reidan presente en Bairán. Fue lamentable. Estamos en una guerra y Reidan no puede permitirse la comida, pero, tendremos que importar comida. Su codicioso señor estaría triste, pero tenían que vender el oro. ¿MMM? Asmopel estaba mirando los campos cuando vio que alguien venía desde muy lejos. La persona se fue acercando poco a poco. Llevaba ropa sucia y un sombrero de paja. Llevaba varios tipos de equipos agrícolas en la cintura. Este era un granjero. ¿Oms? La dirección de donde venía el granjero tenía un bosque donde aparecieron varios monstruos. Un granjero atravesó solo ese bosque y llegó a este lugar. Asmopel vio que el granjero que se acercaba era una persona inusual. ¿Eh? ¿Eres Asmopel, el amigo de Piaro? Tú. El color volvió al rostro de Asmopel cuando confirmó la identidad del granjero que se acercaba. Fue el granjero al que Piaro enseñó antes de que Piaro se fuera a Siren, Urent. Vino a Bairán. De hecho, eres una persona a la que Piaro cuidaba. Fue una gran elección entrenarte. ¿Eh? ¿Pero dijiste que Bairán te necesitaba y corriste? Realmente genial. No son necesarias palabras largas. Por favor, ayuda a limpiar los campos. ¿Eh? Enseña a los agricultores de Bairán y cultive las patatas arcoíris. ¿Eh? Entonces tendremos suficiente comida para alimentar a 70.000 personas. ¿Eh? Entonces te lo pregunto. Se ha creado la misión oculta resolver la crisis alimentaria de Bairán. Maestro de Laura Urent. Recorrió un largo camino con la creencia de que estaba protegiendo los campos de Reidan, solo para convertirse en granjero en Bairán. Los miembros de Obergearet no estaban al tanto de esto. No hay respuesta. Estas condiciones de estado son completamente... Los miembros de Obergearet se quejaron. El gran demonio Belial convocó al trigésimo segundo infierno y emergieron las sucubos. Las desventajas se acumularon sobre desventajas. Debido a estas condiciones de estado, los miembros de Obergearet estaban extremadamente debilitados, como si estuvieran desnudos. Incluso Maxon estaba molesto, mientras que uno de los mejores miembros de Obergearet, Faker, ya había muerto. También fue la segunda etapa de Belial. Este monstruo y asaltar a un gran demonio, en este punto, era completamente imposible. Pasarían algunos años antes de que pudieran desafiarlo. Como ejemplo simple, el nivel 452 se vio obligado a defenderse contra Belial. Pepen. Pepepen. Belial usó los fuegos del infierno para crear llamas más fuertes que ardieron alrededor del cuerpo de Piaro. Piaro se defendió rápidamente. No hay esperanza. Sí, la situación era tan desesperada que no había esperanzas de que el ataque a Belial tuviera éxito. Ahora solo quedaba la desesperación. Por supuesto, no me rendiré tan fácilmente. Los miembros de Obergearet no tenían intención de darse por vencidos. Su maestro de gremio, Gerid, nunca se rindió, entonces, ¿cómo podrían darse por vencidos las personas reunidas bajo su mando? Ponte algo de ropa y vete a casa. Cosas sádicas. Las sucubos tenían cuerpos sensuales. Los miembros de Obergearet comenzaron a apuntar con sus armas a las diversas mujeres hermosas que carecían de ropa. Sin embargo, ninguno de ellos pudo hacer nada grande excepto Ibegin. El nivel de las 32 sucubos del infierno era el nivel 320, mientras que el nivel promedio de los miembros de Obergearet estaba a mediados de los 200. Uwut, te ves sexy cuando estás enojado. Ahora relájate. Te haré sentir bien. Quiero lamer tu piel. Las sucubos comenzaron a hechizar a los miembros de Obergearet. Había al menos 50 sucubos y era difícil rechazar los encantos de las mujeres hermosas. Se desesperaron más al ver cientos de sucubos volando en la distancia. Has sido atrapado por el hechizo de la sucubo. Es difícil controlar tu cuerpo. La resistencia mágica se reduce en un 40%. Estarás delicioso para comer. Los rostros de las sucubos estaban rojos de éxtasis cuando revelaron su verdadera naturaleza. Comenzaron a absorber la resistencia de los miembros hechizados. Quaj, maldita sea, los miembros de Obergearet quedaron atrapados por el dolor o el placer y rápidamente quedaron indefensos. Luego, líneas sólidas que parecían telarañas aparecieron en el campo de visión de los confundidos miembros de Obergearet. No pudieron oír nada. Solo hubo destellos. Pero el resultado fue sorprendente. La sucubo que te ha hechizado ha muerto. Estás libre del hechizo. ¿Qué? Los miembros de Obergearet quedaron asombrados. Las sucubos que los amenazaban se estaban volviendo grises. ¿Oms? ¿Quién podría matar instantáneamente a docenas de monstruos de nivel 320? ¿Cuántas personas en el mundo podrían utilizar una habilidad de área amplia con tal poder? Los miembros de Obergearet se quedaron atónitos cuando se escuchó una voz familiar. Lo siento por el retraso. El cielo sobre el cielo. Fue el surgimiento de Sword Saint Kraugel. La oscuridad del infierno se partió por la mitad cuando saltó ligeramente sobre el río del fuego del infierno. Se acercó a Belial, que estaba poniendo a Piaro a la defensiva, y apuntó su espada a su punto débil. La distancia con Belial es demasiado corta. Recibirás 500 daños por calor y 2500 daños por quemaduras. Te has resistido. La oscuridad de Belial ha invadido tu corazón. Te has resistido. Tu mental y te has resistido. La supersensibilidad ha escaneado el cuerpo del sujeto. Es difícil esperar un gran efecto de los ataques cortantes. Se recomienda un ataque con puñaladas. Crítico. Has causado 9530 daños al objetivo. ¡Ach! Los ojos de Belial se abrieron como platos. Apareció un nuevo humano, saltó hacia su estómago y la apuñaló. El dolor punzante hizo que Belial se sintiera incómodo. ¿Quién eres? El gran demonio preguntó por un jugador. Pero a Kraugel no le importaba. Para Kraugel, un gran demonio era simplemente un monstruo que daba mejores objetos. Ignoró la pregunta de Belial y apoyó a Piaro. Hermano, has sufrido. Tú, los ojos de Piaro temblaron. Kraugel era claramente diferente de antes. Fue sorprendente comparado con cuando Piaro era un gran espadachín. Finalmente te has convertido en un santo de la espada. Piaro había apreciado a Kraugel desde el principio. Pudo ver que Kraugel era una persona con más talento que él. Creía que Kraugel podría alcanzar el estatus de su World Saint. Fue más rápido de lo esperado. El talento de Kraugel fue mucho mejor de lo que esperaba Piaro. Era un talento similar al de Grid. Pude lograrlo gracias a las enseñanzas de mi hermano. Además, Grid, el señor de mi hermano también ayudó. Ja, ja ja. Su propio trabajo duro y talento fueron atribuidos a otros. Piaro realmente no podría odiar a una persona así. Piaro no pudo evitar felicitarlo, en lugar de sentir envidia. Felicitaciones. Deberíamos entrenar en una fecha posterior. ¿No deberíamos entrenar primero después de derrotar al gran demonio? Todavía no soy el oponente de mi hermano. En ese momento, Kraugel no era mejor que Piaro. La Huel también lo sabía. Kraugel se había convertido en Sword Saint en las finales PvP de la competencia nacional. Solo tenía el nivel 160. Esta fue la conclusión a la que llegó La Huel basándose en la comprensión, la inteligencia, la capacidad de caza, los efectos del título y la velocidad de subida de nivel de Yura después de convertirse en Demon Slayer. Fue posible alcanzar el nivel 160 en tan poco tiempo porque él era Kraugel. La Huel lo calificó extremadamente alto. Pero ahora veo. Al igual que Grid, Kraugel era otra persona que la Huel no podía analizar. Kraugel mató a 50 Sucubos que estaban en el nivel 320. Podría haber pasado el nivel 200 en lugar de ser el nivel 160. ¿Hay esperanza? Belial era un monstruo al que ni siquiera Piaro podía hacer frente. El nivel de Kraugel era mucho más alto de lo esperado, pero era dudoso que pudiera amenazar a Belial cuando Piaro no podía. Sin embargo, la Huel ya decidió creer en él. Kraugel no era el tipo de persona que escupía palabras frívolas. Era obvio que tenía algún método. El momento en que la Huel sintió fe. Este humano se atreve a ignorarme. Kraugel fue atacado por Belial. Atacó a Kraugel con puños y pies cubiertos de llamas. Kraugel lo evitó con supersensibilidad y sus ideas innatas. Luego hizo una fiesta con Piaro y Damián. El sistema de partidos era uno de los pocos sistemas que compartían los NPC y los jugadores. Piaro aceptó la invitación a la fiesta sin dudarlo y quedó sorprendido. Estás en el campo del líder del partido Kraugel. El aura de Swordsaint está perfectamente aplicada. El daño infligido a los enemigos aumentará en un 30%. El daño de las habilidades relacionadas con la espada se duplicará. Esto durará mientras dure la fiesta. Lo mismo ocurrió con Damián. Se puede sentir vagamente el campo del líder del partido, Kraugel. El aura de Swordsaint se aplica ligeramente. El daño infligido a los enemigos aumentará en un 10%. Esto durará mientras dure la fiesta. ¿Un aficionado a las fiestas? ¿Era ésta la dignidad de una clase de combate legendaria? Kraugel le gritó al asombrado Damián. Era sorprendente que pudiera hablar en medio de evitar los continuos ataques de Belial. Dale el beneficio a hermano. Ah, sí. La bendición de la luz. El poder de ataque, la defensa y la precisión han aumentado en un 80%. Oh. La fuerza inundó a Piaro. Se sintió como si se hubiera convertido en otra persona. Actualización desde noviembre 5 LB, I, N, C, O, M, Chaen. Kraugel ya no pudo escapar del ataque de Belial y comenzó a sangrar. Dio un paso atrás mientras defendía y le entregó a Wittefan a Piaro. Piaro se confundió cuando recibió la espada. ¿Por qué un espadachín le entregó su espada a Piaro? La cuestión se resolvió rápidamente. ¿Puedes mostrarme tu técnica máxima durante tu época como gran espadachín? Por favor, ilumina mi yo ignorante. Mi mejor habilidad con la espada. Manejo supremo de la espada. El manejo de la espada más poderosa nacida en el continente oriental que estaba orgulloso de su poder. Su estilo de agricultura libre se basaba en la habilidad suprema con la espada, pero era inevitable que el poder fuera inferior en comparación con la habilidad asesina con la espada. Piaro comprendió las intenciones de Kraugel y no dudó. Huyendo. Mientras Belial perseguía al Kraugel en retirada, Piaro empuñaba la espada. Esgrima suprema, cuarto estilo. Se sintió como si el paso del tiempo se hubiera detenido para Piaro. Estaba solo con la espada. No tembló cuando enfrentó a Belial que se acercaba hacia aquí. Estás tan abrumado que te has convertido en una estatua de piedra. Belial gritó mientras su impulso aumentaba. Dividiendo el cielo. El cielo cayó. Gurururum. Piaro cronometró precisamente el momento en que Belial redujo la distancia. Quajac. Quajajajajac. Cientos de espadas de energía brotaron del cielo caído. Convirtió el paisaje del infierno y de Belial en harapos. Ka. Quo-o-o. El tercer grito. Después de Pounting Mortar y Facet Topperish, el indicador de salud de Belial volvió a disminuir. Era un nivel débil, pero había nuevas esperanzas. Puec. Craugel recibió a Colmillo Blanco de manos de Piaro y se movió. Adoptó la misma postura que Piaro. Creación del manejo de la espada. El espadachín más fuerte. Dividiendo el cielo. Heredó el poder del espadachín más fuerte. Gurururum. Una vez más, el cielo se derrumbó y Belial no pudo ni gritar. Creación de habilidad con la espada. Puedes crear nuevas técnicas de espada. La cantidad de veces que se puede crear aumentará cada vez que aumente el nivel de dominio completo de la espada. El término técnicas de espada se refiere a habilidades que se pueden usar cuando se usan armas tipo espada. Hay seis factores que determinan el poder de la técnica de espada creada. No se pueden crear habilidades pasivas. Número de técnicas de espada que se pueden crear. Tres cuartos. La creación del manejo de la espada fue literalmente creación. Era completamente diferente de copiar y tenía el mismo concepto que la creación de elementos que poseía Grid. En otras palabras, Splitting the Ski de Kraugel no era una copia de Piaro. Fue rediseñado y creado para ser más poderoso. Esto fue lo que se pretendió desde el principio. La razón por la que Kraugel le pidió a Piaro que usara su técnica máxima de manejo de la espada fue por esta habilidad. Fue porque quería obtener una gran técnica de espada gratis. No, no fue una codicia tan humilde. Esto fue puro respeto. Kraugel deseaba dejar un rastro de Piaro en el camino del santo de la espada que desarrollaría en el futuro. Para evitar la sangre y el sudor que Piaro acumuló como gran espadachín, Kraugel sacrificó su preciosa creación de habilidad con la espada. De hecho, el rediseñado Splitting the Ski no se comparaba muy bien con las habilidades de un Sword Saint. Dividiendo el cielo. La elevada voluntad de Kraugel fue transmitida a Piaro. Piaro no dudaba de Kraugel. También era espadachín. Comprendió las intenciones de Kraugel y sintió gratitud. Punto 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 exclamación de cierre. Belial ni siquiera podía gritar. Kraugel no desaprovechó este hueco. Puc. Puc. Fueron persistentes. Kraugel continuó apuñalando a Colmillo Blanco en Belial. Esta fue la puñalada que practicó infinitamente en el juego mientras intentaba convertirse en un santo de la espada. Fue simple y básico, pero el daño plano fue poderoso porque golpeó un punto débil. Crítico. 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 Complete Swordmaster y potencia de ataque mejorada, velocidad de ataque, probabilidad de daño crítico y daño crítico al usar armas tipo espada. Ahora ejerció su poder. Los miembros de Overgearet vieron a Belial temblar de dolor y sintieron esperanza hacia el gran ataque demoníaco. Abrumando a un gran demonio. Este es el cielo sobre el cielo. Quizás podamos tener éxito en esta incursión. El coraje de los miembros de Overgearet comenzó a hervir ante la idea de que una figura tan grandiosa los ayudara. Tiraron a un lado sus corazones débiles y lucharon lo mejor que pudieron contra las sucubos restantes. Por otro lado, Kraugel tenía dudas. ¿Por qué no lo evitó? Las habilidades físicas de Belial eran trascendentes. Como gran demonio, era uno de los 100 jefes con mayor nombre en Satisfi. Las estadísticas de los jugadores no se pueden comparar con las de ella. Pero fue extraño. ¿Permitió los ataques de un jugador de nivel 214? No puede ser, es que ella no puede evitarlo, en lugar de no quererlo. Los efectos del título, las recompensas de misiones ocultas y los elixires significaban que la agilidad de Kraugel era superior a la de algunos jugadores de nivel 300. Los movimientos de Kraugel eran rápidos y, sobre todo, irregulares debido a la supersensibilidad. Pero el gran demonio debería poder responder. Kraugel se sentía desconcertado cuando pensaba en algo. Tal vez. Pensó en la forma en que Belial luchaba. ¿Las patadas y puñetazos fueron rápidos y poderosos, pero eran amenazantes? No. Belial confiaba únicamente en sus habilidades físicas mientras faltaban sus técnicas. Sus ataques eran amenazantes debido a las llamas. ¿Ella no es una artista marcial? En el momento en que Kraugel se dio cuenta de esto. No lo soportaré más. Una fría sonrisa apareció en el rostro de Belial, quien había sido apuñalado varias veces. Al mismo tiempo sucedió. ¡Kua-a-a-an! La magia negra explotó alrededor de Belial. El poder de la magia oscura se extendió por todo el lugar y secó a las sucubos cercanas, haciéndolas parecer momias. Sin embargo, el objetivo Kraugel estaba a salvo. En el momento en que Belial hizo explotar la magia oscura, predijo el alcance de la explosión y se retiró fuera de ella. Fue una evasión que utilizó el juego de pies legendario que sólo está disponible para un Sword Saint Flow. ¡Wow! Cuanto más miro, más sorprendente es. Tus habilidades físicas son mucho más eficientes que cualquier otra que haya visto. Belial francamente lo admiraba. Podía permitirse el lujo de sentirse así. Kraugel sudaba cuando confirmó que todas las sucubos dentro del alcance de la explosión mágica estaban muertas. ¡Mago! Sí, la especialidad de Belial era la magia, no la lucha física. El verdadero poder de Belial era que podía usar magia en un instante. Esto significaba que había dominado a Piaro y Obergearet sin usar ninguna de sus habilidades. La postura de Kraugel se volvió tensa. Fue la postura de defensa especial de un santo de la espada la que aumentó la defensa, la probabilidad de bloqueo y la tasa de evasión. Gana un poco más de tiempo. El gran demonio tuvo una penalización a cambio de ser convocado. Hizo que Ao, quien vino con él a Reinhard, observara desde las afueras del infierno. El objetivo de Kraugel era aguantar el mayor tiempo posible hasta que llegara el susurro. Belial hizo un gesto con la mano. Grabaré mis llamas en tus huesos. Warwick. Las llamas alrededor del cuerpo de Belial comenzaron a acumularse en un momento dado. Al mismo tiempo, su piel expuesta estaba cubierta de energía oscura, extendiéndose como si fuera un vestido. Los directores de las empresas de radiodifusión de cada país se sintieron aliviados. Casi sufrieron un infarto cuando la transmisión cambió a 19. Prueba mis llamas. Las llamas se acumularon en las yemas de los dedos de Belial y tomaron la forma de un bastón. A primera vista, el bastón estaba lleno de un enorme poder mágico. Claramente enfatizó la potencia de fuego de la Reina del Fuego. ¡Cuá cuá 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 cuá! Punto 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 exclamación de cierre. Una tormenta de llamas. Belial empuñó su bastón y una tormenta de llamas apuntó a Kraugel. A diferencia de los hechizos típicos, este no requirió acción preparatoria y atrapó a Kraugel, quien estaba abandonando su posición con Flow. En el momento en que Kraugel evadió el primer hechizo, Belial inmediatamente usó un segundo hechizo. Sin embargo, la forma del segundo hechizo fue muy diferente. El primer hechizo se disparó en línea recta, mientras que el segundo fueron trece tormentas de fuego que emergieron del suelo. Por supuesto, esta irregularidad no podía amenazar a Kraugel. Kraugel tenía un control piadoso. Se evaluó que su capacidad de control había alcanzado el dominio de un dios. Giró su cuerpo en maniobras evasivas y escapó de la magia. El verdadero problema fue el tercer bombardeo mágico. ¡Gurururum! La magia de un área amplia cayó del cielo. Fue un bombardeo de meteoritos que nunca se había visto después de que se abrió Satisfi. Meteorito. Magia suprema usada por Belial. Punto 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 exclamación de cierre. El alcance de los meteoros era demasiado amplio y la velocidad de caída tremenda. No se podían evitar, ni siquiera al nivel de Kraugel. Ha sufrido daños catastróficos. Resistió el daño de las quemaduras. Su brazo derecho ha sido fracturado por un meteorito. Esta es una fuerza física imparable. Ha sufrido 23.900 daños. Se ha resistido la confusión. Cu, oc. Cuá 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 cuá. Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. Con Kraugel gimió cuando fue alcanzado por el bombardeo de meteoritos. Piaro y Damián también fueron golpeados y tosieron sangre. Isabel y los miembros de Overgearet no fueron la excepción. En particular, casi todos los miembros Overgearet por debajo del nivel 300 murieron. Los espectadores quedaron impactados. El poder del rumoreado meteoro era más fuerte que el Fénix Rojo que convocaron Grid y Hisuka. Guruguru. El trigésimo segundo infierno quedó arruinado por el bombardeo de meteoritos. Nupes de ceniza se esparcieron por el infierno y las aguas del fuego del infierno se desbordaron por todas partes. Fue realmente aterrador. Los ojos de Belial estaban fríos mientras miraba a los gimientes miembros Overgearet. ¿Es mocoso? El humano llamado Kraugel. Quería matarlo por infligirle un dolor terrible. Pero no se le podía ver en absoluto. Escondiéndose como una rata. Debió haber aprovechado esta oportunidad para huir. Belial se burló y volvió a usar un hechizo. ¿Podrás sobrevivir esta vez? Gurururum. Oscuras bolas de fuego aparecieron en el cielo sobre el infierno. Fue un precursor de un segundo meteoro. Belial tenía un poder mágico infinito y podía usar magia suprema dos veces. Enseguidas. Tos. Tos-tos. Piaro. Serían eliminados. Piaro no pudo resucitar. La huel evaluó la situación y apenas encontró a Piaro. Debido a su proximidad a Belial, Piaro fue gravemente herido por Meteor. Se había caído y no podía levantarse. P. Piaro. Nuevos meteoritos estaban a punto de caer del cielo. La huel estaba desesperado. Piaro fue el maestro de Grit y los miembros de Overgeared. Era uno de los más fuertes en Overgeared. ¿Qué pasaría si lo perdieran? Si es así, el gremio Overgeared declinaría. La presencia de Piaro fue así de grandiosa. Y. Moriré cien veces si eso significa que tú. Tambalear. La huel dio débiles pasos hacia adelante. A pesar de que Belial podría matarlo en cualquier momento, siguió moviéndose sin ningún miedo. Solo estaba pensando en proteger a Piaro. Belial confirmó que la mirada de la huel estaba fija en Piaro y le pareció divertido. Si, ¿quieres salvar al descendiente de Muller? El malentendido de Belial hacia Piaro todavía estaba intacto. Bajo los meteoros en el cielo, apuntó a Piaro con su bastón, creando una lanza de fuego. En ese momento. El descendiente de Muller está aquí. Kraugel apareció de repente detrás de Belial y la apuñaló. Fue una apuñalada llena de tremenda energía. Mi nombre superará a Muller. Cu-o-o. Kraugel rugió como un dragón mientras apuñalaba el cuello de Belial. ¡Qué absurdo! El momento en que Belial movió la lanza de fuego de Piaro a Kraugel. Regulación del infierno. El Demon Slayer ha ejercido influencia en el 32º infierno. Las desventajas del 32º infierno están desactivadas temporalmente. El poder del 32º gran demonio Belial ha caído drásticamente. ¿Qú qué es esto? Belial estaba en shock. Sus ojos se abrieron cuando una flecha de fuego voló hacia sus ojos. Belial rebosaba confianza. La espada de Kraugel que estaba a punto de perforarle el cuello, tenía una órbita cerrada, pero era demasiado lenta. Kraugel tenía excelentes habilidades técnicas, pero bajas habilidades físicas. Estaba segura de que la lanza de fuego podría destruirlo antes de que la espada golpeara su cuello. El granjero que se suponía sería el sucesor de su Ortsaint Muller, se encontraba en estado crítico tras ser alcanzado por varios meteoritos. Ambas piernas estaban rotas y no podía moverse correctamente. Ella podría matarlo en cualquier momento. Los demás... Podría quemarlos a todos hasta morir. Así, Belial estaba segura de su victoria en la batalla. Pero la vida siempre fue impredecible. Esta providencia no se aplicó solo a los humanos, sino también a los grandes demonios. Regulación del infierno. ¿Qué? La expresión tranquila de Belial de repente se puso rígida. La mitad del poder mágico casi infinito de su cuerpo se perdió, mientras que la magia del trigésimo segundo infierno se desvaneció. También provocó la parada de Meteor. Este poder y... Belial pudo sentirlo instintivamente. Fue el surgimiento de un ser que era el némesis de los grandes demonios. El nombre, asesino de demonios. Una existencia que podría destruir infiernos. A diferencia de Muller, que derrotó a los grandes demonios que descendieron a la tierra, el Demon Slayer del pasado vino al infierno y cazó a los grandes demonios. El Demon Slayer había devastado cinco infiernos. Un escalofrío recorrió la espalda de Belial. ¿El descendiente de Muller y un Demon Slayer están presentes al mismo tiempo? ¡Puec! Punto 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 exclamación de cierre. Belial quedó debilitada y confundida cuando una flecha de fuego le disparó. ¿Disparar una flecha de fuego a la reina de las llamas? Belial se rió mientras absorbía las llamas, ya que esto sería alimento para su recuperación. ¡Ach! Belial sintió un dolor punzante. Sorprendentemente, las llamas alrededor de la flecha eran la antítesis de las llamas de Belial. ¿Fuego divino de un Fénix rojo? ¿Cómo pudo una persona en el continente occidental acceder al fuego de un Fénix rojo? Belial intentó mantener la calma a pesar del caos constante. Volvió la mirada en la dirección de donde provenía el fuego del Fénix rojo. Vio dos hermosas mujeres humanas. Había una mujer de hermosa piel blanca y un impresionante cabello de ébano. La otra mujer tenía la piel bronceada y llena de elasticidad. Apuntaban a Belial con una pistola y un arco. El arma de Alex. Fue peligroso. Las criaturas malvadas que fueron golpeadas por el disparo de limpieza de un Demon Slayer se debilitarían gradualmente. Belial intentó evitarlo pero la espada de Kraugel ya estaba penetrando su cuello. ¡K! ¡Kuahak! La confusión de Belial se hizo más profunda. Desde su punto de vista, las estadísticas de Kraugel eran más bajas. Sin embargo, ¿por qué salía lastimada cada vez? ¡Puek! La fuente 5O de este contenido noviembre, 5L, B, N, Qua, Qua, Quán. ¡Puek! La espada de Kraugel la atravesó, las balas de Yura alcanzaron su pecho y las flechas de Jizuka la alcanzaron, lo que provocó que Belial tosiera sangre. Su mirada se dirigió hacia Kraugel, que estaba agarrando su tobillo. Veo. El sucesor de Mujer eres tú, no ese granjero. No, no heredé las habilidades de Mujer. Soy el nuevo santo de la espada que lo superará. Eso es una tontería. Había un Sword Saint, un Demon Slayer y un granjero con un potencial igual a ellos. Desde el punto de vista de un gran demonio, este es el peor escenario. Las leyendas que podrían amenazar a los grandes demonios. La frecuencia de humanos que alcanzaron este alto nivel fue históricamente muy baja. Normalmente era una persona por época. Sin embargo, ese día surgieron 4 personas con esa fuerza. Belial pensó que era injusto. Porque es cuando aparecí. Esa maldita Rebeca la maldijo. Pepen. Pepepen. Belial se mordió a los labios mientras recibía un flujo constante de balas y flechas de fuego. Podría destruir la magia y las flechas si pudiera ejercer toda su habilidad, pero Belial se encontraba actualmente en un estado muy debilitado. Su orgullo quedó dañado. El problema fue que todos sus caminos para evitar los ataques fueron leídos por Kraugel y bloqueados. Si ella intentaba moverse hacia la izquierda, él aparecería y apuñalaría su espada. Si ella intentaba esquivar hacia la derecha, él ya estaba allí parado y bloqueándola. Parecía como si ella se estuviera moviendo en la palma de su mano. Fue desagradable. Puuu. Punto 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 exclamación de cierre. Una lanza penetró el corazón de Belial mientras ella temblaba. Fue raíz pear lanzado por Pon. Además de Pon, los miembros Obergeared que vinieron de Patrían bombardearon a Belial con sus ataques finales. Las Sucubos estaban debilitadas debido al efecto de la regulación del infierno y no podían amenazar a los miembros Obergeared. Esto también fue gracias al gran mago Earlasur. Un gran demonio era un oponente sobre el que su magia no funcionaba. Earlasur concentró su magia en luchar contra las Sucubos, no contra Belial. Los miembros de Obergeared estaban a salvo de las Sucubos gracias a Earlasur y Gland. ¡Puaj! Estas pequeñas cosas. La ira de Belial se elevó hacia el cielo cuando su salud descendió a dos tercios. Prefiero mostrar esta forma que sufrir esta humillación. Belial era la reina del fuego y la oscuridad, pero antes de eso, era la reina de la mentira. Usó una hermosa apariencia falsa para engañar a los humanos. Ahora se reveló su verdadera apariencia. Jejejeok. Jejejeon. La piel de Belial comenzó a agrietarse. La aparición de lava hirviendo y energía demoníaca de las grietas era horrible. Jejeek. Belial se separó de su forma humana. Su cuerpo estaba hecho de lava y sus cuatro patas tocaban el suelo. Sus ojos ensangrentados miraban en todas direcciones. Kik. Kikikik. Una vez que veas esta forma, nunca podrás sobrevivir. Estaba segura de que las leyendas de esta época aún no habían alcanzado su pleno crecimiento. Puede que haya muchos de ellos, pero todavía eran brotes jóvenes. Podía pisarlos sin ningún miedo. La tormenta de llamas llena de energía demoníaca cubrió toda el área. Kraugel, Piaro, Damián e Isabel, que estaban relativamente cerca de Belial, resultaron gravemente heridos. Kuk. Fue serio. El daño se acumuló y no pudieron tomar ninguna poción. Esperaron la muerte. No puedo usar Eal por sí solo. Damián sintió una terrible sensación de impotencia. Como agente de la diosa y papa de Rebecca Church, ¿por qué no podría desempeñar un papel importante contra un gran demonio? Damián estaba en shock. Habría sido de mayor ayuda si fuera sacerdote. Sí, Eal se habría podido aumentar la fuerza de combate de sus colegas. Pero se especializó en aficionados. El problema era que la duración de las mejoras no duraba mucho. Damián hizo una expresión oscura y se llamaba a sí mismo un ser humano inútil cuando escuchó la voz de Piaro. Hiciste lo mejor que pudiste. Sin ti, no hubiéramos podido luchar hasta aquí. Ve Piaro. Damián estaba molesto. Piaro usó una azada como bastón y se acercó a Belial. Ganaré tiempo. Ambos se retiran. Piaro lo pensó. Craugel, Damián, Yura, Jizuka y los otros miembros de Obergé Ared. Todos eran jóvenes. Se les garantizaba un hermoso futuro. Si crecieran y desarrollaran sus talentos, podrían derrotar a grandes demonios más poderosos que Belial. ¿Por qué no te vas? Craugel y Damián no tenían deseos de escapar mientras Piaro pronto se acercó a Belial. Belial pensó que era ridículo. Ni siquiera puedes pararte correctamente. Sí, si quisiera. Te mataré primero. En primer lugar, Piaro era el más fuerte y amenazante. Era seguro deshacerse de él primero. Belial cambió su objetivo a Piaro. Pepe. Pepepeok. Jizuka estaba loca. Las flechas ya no apuntaban a Belial sino que volaban al azar. Las flechas de fuego explotaron en el suelo y atacaron a sus aliados. Ja. Ja 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 ja. Los ojos de Belial se abrieron porque no podía entender y se echó a reír. ¿Atacar a tus compañeros de equipo? Debes haberte vuelto loco porque no puedes vencerme. Los humanos eran demasiado débiles e inferiores. Fue interesante verlos de muchas maneras. Uro y montó uno y Berni le gritó al encantado Belial. Criatura malvada. Tus padres son ángeles. Caíste del cielo. Punto punto punto. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Insultando a este cuerpazo. Diciendo que los padres de un gran demonio eran ángeles. Acusando a un gran demonio de caer del cielo. C. ¿Cómo te atreves? Era la primera vez que escuchaba tales insultos en sus miles de años de vida. Estaba varias veces más enojada que cuando Yura selló su poder o cuando Craugel selló sus movimientos. En el momento en que los ojos de Belial se indignaron. Mi cuerpo es ligero. Esto es increíble. Piaro, Craugel, Isabel y Damián emergieron de las llamas de Jizuka. Belial se sorprendió al ver su estado. ¿Recuperación? Así es. Los humanos que ella pensó que serían quemados por las llamas en realidad habían sido curados. En particular, las piernas rotas de Piaro habían vuelto a la normalidad. ¿Cómo es? Soy el sanador principal de Overgeared. Jizuka hinchó su pecho con orgullo y se jactó. Los espectadores masculinos de todo el mundo la observaron con corazones en los ojos. Ella es sexy y linda. Quiero que me alcancen las flechas de Jizuka. La persona anterior tiene razón. Ay quiero unirme a Overgeared. Si me vuelvo más fuerte como Craugel, puedo unirme a Overgeared. ¿Crees que puedes ser como Craugel o Overgeared? Quiero pelear. Los índices de audiencia de la incursión de Belial alcanzaron su punto máximo. Fue ligeramente inferior a las calificaciones más altas establecidas por Garide en la competencia nacional. ¿Era posible que Overgeared derrotara al gran demonio? El mundo entero estaba prestando atención. Luz de la destrucción. Demon Slayer Jura usó su habilidad máxima. Un pilar de luz cubrió a Belial. Al mismo tiempo, Seúl, Corea del Sur. Mi parte. Young Wow, que había estado nervioso por sus colegas, ahora se sentía irritado. Luz de la destrucción LV. Uno solo se puede usar contra demonios. Ataca al objetivo con el 2.070% de tu poder de ataque físico y el 3.430% de tu poder de ataque mágico. Además, habrá daño de penetración superpuesto según la cantidad de esencias demoníacas consumidas. Penetra un máximo de 5 demonios en línea recta. El daño se aplicará por igual a todos. Un objetivo golpeado por la luz de la destrucción perderá temporalmente su magia. El poder demoníaco es el origen de los demonios. Una vez que un demonio pierde su poder único, todas sus estadísticas se reducen en un 50% durante 3 minutos y es imposible recuperar la salud. Enfriamiento. Cuatro horas, la mitad cuando se usa en un infierno. Consumo de maná. 1,799. Consumo de esencia demoníaca. De 5 a 500. Un demon slayer usaba balas mágicas y habilidad con la espada como sus principales formas de ataque. Esto significaba que tenían que distribuir los puntos de estadísticas por igual entre fuerza e inteligencia. No podía darse el lujo de asignar puntos de estadísticas a agilidad y resistencia, por lo que su velocidad de ataque, defensa y tasa de evasión eran bajas. Pero el daño de su habilidad fue grande. Si Yura hubiera poseído más de 100 esencias demoníacas, le habría dado un golpe fatal a Belial. Peéon. Se formó un gran agujero en el cuerpo de Belial después de que la columna de luz de Jade la atravesó. Como una de las habilidades definitivas de un demon slayer, realmente era una amenaza para un gran demonio. Kuki. Kuaak. La energía demoníaca que rugía alrededor del cuerpo de Belial desapareció como si fuera un espejismo. Belial gritó fuertemente. El dolor físico fue grande, pero el sufrimiento mental asociado con la pérdida de su energía demoníaca fue mayor. Piaro e Isabel corrieron hacia ella. Las ventajas más poderosas de la gente de la diosa y del papa estaban amplificando su fuerza. Chaehen. Pepepen. La lanza de Lifael golpeó siete veces por segundo. Los ataques punzantes de Isabel molestaron a Belial. Maldito sirviente de Rebeca. Las heridas causadas por el artefacto divino de Rebeca causaban dolor incluso al defenderse. No tenía sentido si ella lo evitaba. Sin embargo, Isabel recibió una mejora en su estado de transformación blanca, mientras que las estadísticas de Belial cayeron en un 50%. Fue difícil de evitar. Puc. Puc. El arado de mano de Piaro apuñaló a Belial. Esto fue un verdadero dolor. U. En medio de este terrible dolor, que-e-e-ec. Belial perdió los estribos y comenzó a contraatacar. Du-du-du-du-dum. Fuego del infierno. Cientos de llamas se extendieron como puños hacia el cuerpo de Piaro e Isabel. Quon. Oh. Piaro e Isabel intentaron defenderse lo más posible. Espada espacial. El poderoso golpe de su orzain Craugel atravesó todo el espacio del cielo y la tierra y golpeó el cuerpo de Belial. Esta fue una de las razones por las que Craugel le dijo a la huel que podían sellar a Belial. Este fue un golpe poderoso. Originalmente, Craugel habría usado esta habilidad después de que A.O. descubriera la debilidad de Belial desde fuera del infierno. Pero la luz de la destrucción de Yura había debilitado a Belial. Craugel usó Space Sword antes de lo planeado y le causó un daño catastrófico a Belial. La presencia de un santo de la espada fue revelada en este momento. Crítico. Has causado 11.300.000.599 de daño al objetivo. El objetivo ha sufrido daños irreparables. Todos los atributos se reducen en un 20% y todas las velocidades se reducen en un 50%. El objetivo intentó resistir. Solo se aplican la mitad de las desventajas. El objetivo ha expuesto su debilidad. Durante 30 segundos, cualquier ataque al objetivo será incondicionalmente un golpe crítico. El daño crítico será 1,5 veces mayor. La resistencia del objetivo ha fallado. Tu poderosa espada ha cortado el mundo. ¡Pahaya! En ese momento. El ataque penetró en Belial y se dirigió fuera del infierno 32 en el que estaban atrapados. La tierra, la montaña, el mar y el cielo. Todas las cosas que existían en el camino de la energía de la espada se dividieron por la mitad. Se ha revelado el poder de un santo de la espada. El máximo manejo de la espada es luchar contra el mundo. Los dioses de la tierra han usado su poder. Todo lo partido por la mitad se restaura. Punto 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 exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Esta frase apareció frente a todos los jugadores conectados a Satisfi. ¡Guruguru! El grupo tembló por un tiempo y todos los jugadores del continente dudaron de la realidad. El mundo, se partió. Santo de la espada. Kraugel. La persona que había estado en los primeros puestos desde que abrió Satisfi. En ese momento, el mundo supo qué clase oculta eligió que lo hizo bajar del trono. Los ojos de John Wooo se abrieron mientras miraba la televisión. Kraugel. Este no era el momento para alegrarse por el crecimiento de sus aliados como Piaro y Yura. Su competidor había dividido el mundo con una espada mientras estaba sentado frente al televisor. No le gustaba esta situación. ¡Pu! Opa, actualizado desde noviembre 5 LB, I, N, C, O, M, C, vio los puños cerrados de su hermano y pareció preocupada. Pero pronto se sintió aliviada. Fue porque vio la sonrisa extenderse en el rostro de John Wooo. Eres un buen competidor. Pensó C. Cuanto más fuerte fuera Kraugel, más fuerte e iluminado se volvería su hermano. De alguna manera, ella se sentía así. ¡Ja! Archipiélago de Ben, la isla número 61. Un hombre luchó contra Lantier, el no muerto dejado por Pagma, quien era el contratista de Baal. Duró día y noche y apenas derribó a Lantier. Era Agnus, el contratista de Baal. Se echó hacia atrás el cabello verde pálido que estaba mojado de sudor. Los ojos dorados brillaron cuando aparecieron ventanas de notificación ante él. Se ha revelado el poder de un santo de la espada. El máximo manejo de la espada es luchar contra el mundo. Kik, 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 el terremoto de hace un momento fue causado por él. La clase legendaria más fuerte, Sword Saint. ¿Quién podría ser? Fue una obviedad. Kraugel. La rata había desaparecido y ahora aparecía más brillante que nunca. Se volverían a encontrar pronto. Fue divertido solo pensar en ello. Fue emocionante. Kik, Kik, Kik. Ja 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 ja. Una risa loca resonó en el archipiélago de Ben. El rostro de Vin y el hada estaba pálido. Palos, tengo miedo. Este tipo es demasiado peligroso. Ahora. Belial fue debilitado sucesivamente por la luz de la destrucción y la espada espacial. Los miembros de Obergé Ared comenzaron su ofensiva total. Vaner y Toban marcaron a las Sucubos con Earlasur. Regas abrió el poder de un Asura mientras todos los causantes de daños atacaron a Belial, incluido Pon en un caballo blanco. Y Belin fue quien jugó el papel más destacable. Usó la espina del agravio profundo que Grit hizo durante los días del gremio Xeraka. A menudo usaba la habilidad adjunta, Laceración, cuando atacaba monstruos jefes y logró causar un 60% de daño fijo a la salud de Belial. El trigésimo segundo gran demonio Belial ha sufrido una herida fatal. ¡Guau! Y Belin es increíble. Eres mejor que el santo de la espada. Esta era una persona realmente sobrecargada. Y Belin podría causar un gran daño más allá de Kraugel. Kraugel se sorprendió de muchas maneras cuando escuchó la voz de Hisuka. Deberías unirte a Obergeareth también. ¡Pen! Pepepeok. Desde el momento de su aparición hasta ahora, Hisuka había estado disparando flechas sin parar. Kraugel también la admiraba. ¿Cómo puede seguir disparando su arco sin descanso? ¿Su resistencia es tan alta que no necesita controlarla? ¿El arquero piadoso? Hisuka respondió de una manera diseñada para atraer a Kraugel. Por supuesto, es mi artículo. Hisuka le guiñó un ojo mientras explicaba con una expresión alegre. Fueron realmente artículos. Kraugel se dio cuenta de que ese era el verdadero poder de los objetos. Si me uniera a Obergeareth. Sería mucho más fuerte que ahora y podría estar libre de la represión de Ares o del loco Agnus. Pero no puedo ser demasiado codicioso. Había algo llamado destino natural. Grid era un buen rival antes de que fueran amigos. Podían depender unos de otros, pero era necesario mantener el panorama competitivo básico. Para alcanzar el pico perfecto, Kraugel tenía la intención de competir con Grid y usarlo como nutrientes para crecer. No quería unirse a Obergeareth y Grid tampoco lo quería. En cualquier caso, Obergeareth obtendrá el agro de Agnus si me uno. Puek. Puek. Kraugel atacó a Belial sin detenerse mientras pensaba. Bajo el ataque de Kraugel, Piaro, Isabel y los miembros Obergeareth, la salud de Belial cayó al 10%. El golpe mortal de Ibelin fue muy grande. Terminará pronto. Vamos a ser los primeros jugadores en tener éxito en una gran incursión demoníaca. ¿Cuál fue el momento más emocionante de Satisfit? Fue cuando Grid les creó nuevos elementos o cuando trabajaron juntos para tener éxito en las incursiones de jefes. Los miembros de Obergeareth ya estaban esperando los títulos y artículos que lanzaría Belial. Pero un gran demonio no fue fácil. Belial podría ser el 32º gran demonio, pero los jugadores actuales no estaban al nivel de Belial. En primer lugar, no habrían podido llevar a Belial hasta este punto sin Piaro e Isabel. El efecto de la luz de la destrucción ha desaparecido. Se han restaurado los atributos y habilidades únicos del 32º gran demonio Belial. Estás asustado por la terrible visión de Belial. La resistencia a las condiciones de estado ha disminuido en un 70%. El tiempo de lanzamiento de habilidades y magia se ha duplicado y la velocidad de ataque se ha reducido en un 20%. Belial es la reina del fuego. Las llamas que la rodean son muy calientes, la resistencia al fuego es del 0%. Debido al calor, Belial es la reina de la oscuridad. La energía demoníaca, la resistencia a la magia oscura es del 0%. El uso de magia negra está bloqueado. Todo estuvo bien hasta aquí. Belial acaba de regresar a su estado original. Ahora de Belial solo le quedaba un 10% de salud, y Kraugel y Yura juzgaron que podían acabar con ella. Fue un juicio arrogante. El efecto de la regulación del infierno ha terminado. Se restaura el entorno del infierno 32. El trigésimo segundo gran demonio Belial ha absorbido la magia del infierno y ha revelado el estado del monarca del infierno. Gurururum. La forma de Belial tenía la forma de un bulto de lava y su energía demoníaca comenzó a retorcerse. Un trueno golpeó tras ella y después de un tiempo, se reveló la nueva apariencia de Belial. La forma final de Belial era la imagen de un demonio que se ve a menudo en los libros. Tenía dos grandes cuernos en la frente mientras su forma humanoide emitía un aliento caliente. ¿Eso, es su apariencia real? Ella no emitió ninguna gran presión. Un demonio femenino que medía solo 160 centímetros de altura. Ella no era una amenaza con solo mirar su apariencia. Pero los miembros de Obergearet se volvieron inusualmente desesperados. ¿Cu qué? ¿Su salud es plena? Así es. La salud de Belial, que había caído al 10%, se recuperó al 100% durante el proceso de transformación. Lucharon durante varias horas con todas sus fuerzas, solo para tener que empezar de nuevo. Los miembros de Obergearet sintieron ganas de colapsar. Belial esbozó una amplia sonrisa y agitó las manos. Peéon. Su energía demoníaca salió disparada y golpeó el pecho de Jizuka. Jizuka. En el momento en que todos se sentían confundidos. Finalmente lo encontré. El extraordinario cerebro de la huel se activó. Mortero de golpeo de agricultura libre y la técnica definitiva de Piaro, destinado a perecer. El indicador de salud de Belial estaba bien a pesar de que se utilizaron estas poderosas habilidades. Después de eso, perdió algo de salud cuando la golpearon con dos splitting de esquí. ¿Cuál fue la razón? La huel había reflexionado sobre ello durante toda la regada. ¿Es ella un tipo de jefe que solo pierde salud después de recibir una cierta cantidad de daño? No, la probabilidad era extremadamente baja. Es posible que Pountin Mortar no supere el límite de daño, pero Facted Topperish era la mejor habilidad de ataque individual en Satisfi. Era difícil ver el daño de Facted Topperish como menor que splitting de esquí. En particular, Kraugel era de bajo nivel y era muy probable que el daño de splitting de esquí fuera menor que Facted Topperish. En el momento de Pountin Mortar y Facted Topperish, ¿ella podría haber consumido otros recursos en lugar de salud? Por ejemplo, un escudo de maná. ¿Pero no vi el efecto específico? ¿Cuál fue la causa? Los pensamientos de la huel se profundizaron en medio de la intensa batalla. Para continuar con la incursión, era importante comprender las características del jefe. No importaba cómo lo pensara, no podía entender la fórmula detrás de la salud de Belial. Ahora no necesitaba entenderlo. Fue gracias a las habilidades únicas de Yura. Esta fue una situación en la que la salud de Belial cayó al 10%. Ya no era necesario saber por qué Belial no perdió la salud al inicio de la batalla. Esta terrible incursión terminaría pronto. El momento en que la huel se sintió aliviado. Cúbón. Hubo una explosión de truenos y energía demoníaca, luego la apariencia de Belial cambió. No era una apariencia hermosa ni terrible. Se convirtió en un demonio femenino frío y sin emociones, como una muñeca. De la piel emergieron alas que parecían las de un insecto. Era negra de pies a cabeza excepto por sus ojos rojos. La salud, ¿se recuperó? Los miembros de Overgeared, incluido la huel, dudaron de sus ojos. Después de la transformación de Belial, su indicador de salud del 10% se recuperó por completo al 100%. Recuperándose de la transformación. La mayoría de los miembros de Overgeared pensaban esto, pero la huel era diferente. Su salud no se recuperó durante su proceso de transformación anterior. No era razonable pensar que su salud solo se había recuperado en esta transformación. La moral de los miembros de Overgeared cayó, mientras la huel se dio cuenta del verdadero yo de Belial. La reina de las mentiras. Miremos atrás. Belial. Ella gritaba, gemía y fruncía el ceño cada vez que la atacaban. Se comportó como si tuviera dolor a pesar de que su indicador de salud estaba bien. ¿Actuaría como si sintiera dolor si no lo hiciera? Era difícil interpretarlo así. No había ninguna razón para que Belial hiciera una actuación tan insignificante. Entonces. Cambiemos el punto de vista. ¿Qué pasa si el actor no es Belial, sino su indicador de salud? Sí, Belial era la reina de las mentiras. Usó todo tipo de trucos divertidos. No podía descartar la posibilidad de que ella estuviera usando su indicador de salud como herramienta de engaño. En retrospectiva, Belial estaba relativamente tranquilo cuando fue golpeado por Phateto Perishipo Untimortar. Pero después de eso, ella actuó confundida. Fue debido a la aparición de Piaro, Swordshaind Muller y Demon Slayer Jura. Belial enfrentó situaciones inesperadas una tras otra, perdió la calma y su indicador de salud comenzó a disminuir a partir de ese momento. Debe haberse olvidado del truco con su indicador de salud. Ahora entendía por qué su cuerpo estaba cubierto de piel oscura de insecto. Fue para ocultar sus heridas. La huel se rió mientras se cubría la mitad de la cara con la mano. La encarnación de Overgeared, no te dejes agitar por la apariencia velada del malvado demonio Belial. Su piel negra es la epidermis que cubre su cuerpo herido y la expresión sin emociones no era más que una máscara para ocultar su rostro de dolor. Ahora Belial es sólo una bestia débil herida en el alma. Siga a las noviembre barra ls actuales en noviembre 5 lb, in. Com. La huel necesitaba aumentar la moral de los miembros de Overgeared. Los miembros de Overgeared miraron a la huel con expresiones absurdas. Actuando como un chun y en esta grave situación, ¿qué está diciendo él sólo? G. Los humanos comunes y corrientes no podían entenderlo. La huel sonrió amargamente antes de explicar simplemente. El indicador de salud de Belial es una ilusión. Como viste antes, su salud actual es sólo del 10%. No te preocupes. Desata una ofensiva completa y termina la incursión. Sí. La huel estaba diciendo esto. Los miembros de Overgeared confiaban completamente en la huel, a pesar de sus costumbres Chouli. Terminaremos con esta lucha infernal. Es inútil atacarla directamente. Cuidado con la confusión y ayuda a Piaro, Yura y Kraugel. Todos, excepto Hizuka, que resultó gravemente herido, corrieron hacia Belial. Ya no se dejaron engañar por el indicador de salud falso y ardieron con el deseo de tener éxito en la incursión. Pero la realidad fue cruel. La forma final de Belial. Estaba gravemente herida según lo interpretó la huel. Ahora su poder de combate había aumentado dramáticamente y Kraugel y los miembros de Overgeared no podían ir contra ella cuando estaban tan cansados. Meteorito. Cuacuan. Cuacuan cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuac. meteoritos rodeados de llamas cayeron del cielo. Fue un fenómeno mágico que era difícil de ver. Fue una catástrofe en sí misma. Quaac. Quaj. No lamento. Escuché que la frustración despierta a un humano. Pac. Pat 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 pat. Los miembros de Overgeareth fueron alcanzados por los meteoritos y se volvieron grises. Los máximos poderes de Kraugel, Yura, Jisuka, Damián, Pon y Regás resultaron gravemente heridos. M. Mierda, no hay esperanza, los miembros de Overgeareth se sintieron desesperados al ver a sus colegas moribundos. Entonces se dieron cuenta de Piaro. Maestro. Piaro. Repelió repetidamente la caída de meteoritos con una hoz y un arado de mano. A cambio, su cuerpo se había vuelto sangriento. Tenía la muñeca izquierda rota y Belial se acercaba lentamente a él. N. No, los miembros de Overgeareth querían salvar a Piaro. Querían correr y agarrarlo. Pero no pudieron levantarse. Los miembros de Overgeareth tenían brazos o piernas rotos por los meteoritos. A. Jisuka intentó disparar una flecha. El objetivo eran los pies de Piaro. Tenía la intención de utilizar el efecto curativo del Red Phoenix Bow. Pero ella fracasó. Su postura caída y sus dedos rotos hicieron imposible disparar la flecha en la dirección que quería. Gran demonio. Soy el subordinado de mi señor. No toques a los que serán el poder futuro de mi señor. Cu-o-o. Cuando Belial o alcanzó, Piaro elevó el maná restante como si estuviera quemando su fuerza vital. Tos. Escupió sangre y empuñó su precioso arado de mano. Estaba apuntando a Belial. Pero Piaro ya estaba gravemente herido. Belial evitó el ataque de Piaro, arrasó el arado con llamas y agarró la cabeza de Piaro. Tengo curiosidad sobre el señor del que estás hablando. Un monarca humano es débil. Es curioso que estés pensando en él cuando estás al borde de la muerte. Ahora, todos moriréis. Es refrescante ver al señor del que estás hablando. La cabeza explotará como una erupción volcánica. Cu-o-o. Era el momento en que Belial estaba a punto de insertar poder demoníaco en la mano que sostenía la cabeza de Piaro. Judas. Matar. Jude no tenía pensamientos, pero el joven puro comenzó a interesarse un poco en el sexo. No podía soportar ver a Belial y las sucubos expuestas y quedó atrapado en un rincón durante la batalla. Pero Belial ahora estaba cubierto por una piel oscura y las sucubos fueron destruidas por los meteoros, devolviéndole la libertad. Finalmente participó en la batalla. Pueck. Dainsleif, reproducción, golpeó el rostro de Belial. ¿Eh? Belial se sobresaltó. ¿Un humano la atacó de repente? ¿Por qué no se vio afectado por su energía demoníaca y atacó a sus amigos? En primer lugar, ¿cómo estuvo a salvo del bombardeo de meteoritos? Cuac. Belial agarró la espada de Dainsleif que no podía penetrar su piel. ¿También eres una leyenda? Agarre. Para no perder a Dainsleif ante Belial, Jude sostuvo la espada con los brazos ensangrentados y respondió. ¿Y Judas? ¿Judas? ¿Entonces tú también eres una leyenda? ¿Y Judas? ¿Y? ¿No era este estado algo extraño? Belial consideró a Jude inútil y explotó a Dainsleif con energía demoníaca. Peéon. Dainsleif, reproducción, ha sido rota por el poder del gran demonio. Punto 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 exclamación de cierre, romper la espada que le dio a Lord Grid. Judas estaba furioso. Pero su ira fue inútil. Piaro estaba en manos de Belial y Jude también estaba destinado a morir pronto. El poder de Belial era absoluto. Judas. Los dos gigantes que apoyaban a Obergeared iban a desaparecer frente a sus ojos. Era una realidad difícil de aceptar para Obergeared. Todos esperaban la supervivencia de las dos personas, pero Belial no lo permitió. Morir. Peen. Belial declaró y disparó magia a la cabeza de Piaro y Jude. Paat. Piaro y Jude, que estaban cautivos por Belial, desaparecieron de su alcance. ¿Qué? Desaparecieron sin ningún signo de teleport. La confundida Belial miró a su alrededor y de repente volvió su mirada hacia el cielo. Los heridos Piaro y Jude fueron retenidos por un hombre extraño. El hombre tenía cabello negro y ojos penetrantes que recordaban a los de un ave de rapiña. ¿Un humano me está menospreciando? Fue ridículo. ¿Quién es ahora? El hombre de cabello negro, Grid respondió a Belial. El señor de este dirigente. ¡Cuo! Grid desencadenó el ennegrecimiento. Belial se disgustó al ver su cambio. ¿El hombre sin alma? ¿Ce cómo estás aquí? ¿Y? Diciendo que no tenía alma la primera vez que se conocieron. He escuchado muchas palabras duras en mi vida, pero este es un tipo diferente de ataque. Grid entregó a Piaro y Jude a Saintes Ruby. Descendió al suelo con una danza de espada.